Buenas noches amigos de la nave del misterio, me vais a permitir esta voz un tanto... Pero como lo seguí persiguiendo nos hemos ido hasta 84 kilómetros de distancia de la base en un ascenso y al llegar a 11.000 metros de altura y yo estaba como a 500 metros separado detrás de él este objeto se detuvo de improviso y tuve que hacer una maniobra muy brusca para no chocar con él así que inmediatamente al verlo estático volví a tomar posición de puntería y cuando estaba ya para dispararle esperando la distancia de alcance de los cañones que yo y mi avión estaba equipado cuando estaba por llegar al punto de disparo el objeto hizo un ascenso súbito y me dejó sin blanco en la mira, ya no podía dispararle así que volví a tomar posición de ataque, un segundo intento y cuando estaba por disparar nuevamente o volví a hacer un ascenso súbito me dejó otra vez con él en ese momento usted es una persona, era una persona muy experimentada un piloto de combate no es cualquiera cosa y usted en ese momento, en la altura, en la compañía de ese objeto misterioso ¿qué sintió por dentro, comandante? Bueno, durante toda la maniobra de ataque que yo tenía la competencia y la iniciativa estaba tranquilo y deseoso de cumplir con la misión asignada entonces calculando, mirando, tratando de buscar la mejor estrategia de lograr el objetivo de destruirlo pero cuando ya no tenía capacidad de ataque me di cuenta que efectivamente era un objeto conocido como aeronave de vuelo ahí sí hubo el temor inicial de decir uy, ¿y ahora qué hago? y como tenía que dar la espalda para regresar había el temor de que ojalá que no se le ocurra atacarme Comandante, ningún objeto terrestre conocido, vamos a decirlo así por utilizar palabras más o menos precisas ¿hubiera resistido esa ráfaga de 64 proyectiles que usted envió? No, ni hablar, no se harán son proyectiles de 30 milímetros como una botella de gaseosa y alto por el destructivo y lo más notorio de esto es que estando casi estático sobre la base agarró velocidad de cerca de mil kilómetros por hora y sin ningún sistema de propulsión a la vista Hemos escuchado muchas veces, Comandante en tantos y tantos casos de ovnis apasionantes con testigos de élite como usted eso de los cambios vertiginosos de velocidad y los que saben del aire, como es su caso aseguran que eso es lo realmente extraño esa capacidad de acelerar en ángulo recto eso usted lo dio con sus propios ojos de cero a mil en nada en un abrir y cerrar de ojos Claro, por eso yo estaba en un descenso de ataque y salió, empezó su escafada rápidamente cuando yo aceleré y no podía alcanzarlo ¿Y tuvo problemas? Otra violación de la aerodinámica que es la ley que regula los vuelos es que estando a elevada velocidad se estuvo en seco sin mayor inercia de frenado Pararse en seco es otra de las características que hacen de ese objeto algo muy diferente por ejemplo a la tecnología que tenemos hoy estamos hablando de un encuentro que ocurrió Comandante hace 27 años pero hoy tendríamos objetos capaces de hacer eso o tampoco Hasta lo que yo conozco no Comandante, después cuando usted desciende ¿Cómo se tomó el ámbito de la Fuerza Aérea Peruana de reconocido prestigio el hecho de que haya un ovni sobre una base suya? ¿Se redacta un informe? ¿Comienza el proceso del secreto? ¿Se le recomienda a usted no hablar? ¿Qué ocurrió? Bueno, en la conclusión de la conversación después del vuelo que tuvimos todos los involucrados era de que un objeto sin mayor control el permiso nuestro había ingresado a zona restringida se lo logró retirar de la zona de reserva nuestra y total no había ocurrido más daños colaterales correctos y para evitar la presencia de gente curiosa periodistas, investigadores que pudieran ahí sí ingresar a la base y descubrir algunos de nuestros secretos se dio la orden de que nos quedamos en silencio y que aquí no pasaba nada y nadie hablaba nada y así nos hemos pasado los años hasta el año 2002 en que me autorizaron a hablar sobre este tema cuando ya la Fuerza Arabia creaba la oficina para investigarlo Comandante, a nivel muy personal ¿Usted qué le dicta al corazón? ¿Qué cree que era aquello que estuvo delante de su avión, de su carlinga? ¿Era un objeto confeccionado por seres terrestres a nivel de espionaje? ¿O cree que era algo mucho más prodigioso? No, después del evento nos reunimos con el personal de inteligencia nuestra en la Fuerza Aérea y revisamos todos los posibles artefactos que hayan podido hacer las maniobras que hizo este objeto y ninguno había conocido nuestro catálogo y se quedó pues como lo que llaman objeto volador no identificado por lo que no había forma de encontrar un simil o algo que pueda realizar maniobras sin tener un sistema de reclusión o de sustentación ¿Usted cree que podía ser una aeronave de otro mundo procedente de otros territorios lejanos fuera de nuestro planeta? No, yo sí, convencido de que esa tecnología al menos no era conocida de su uso en la Tierra o sea, podía ser de cualquier otro sitio o de repente alguien en la Tierra tiene esa tecnología y no la está dejando ver ¿Será usted de los pocos terrestres comandante don Oscar Alfonso Santa María que haya disparado a un objeto de estas características? No hay muchos casos en el mundo, ¿no? Hasta ahora creo que sí Pero desde luego tampoco... Tengo la experiencia con un general de Irán el general Jafari que también él persiguió un ovni similar a mi situación él tenía que llegar a cierta distancia para lanzar sus misiles que ya estaba así trackeado en su sistema de radar del avión pero cuando le faltaban dos millas para llegar a la distancia el objeto daba un salto de alejamiento que volvía a tener que acercarse y cuando estaba cerca para lanzar los misiles volvía a alejarse y no podía hasta en un momento logró acercarse más y cuando quiso disparar se le bloquearon todo el sistema de armas y se anularon no pudo realizar ningún disparo ¿Qué le diría usted a todas esas personas que afirman que no sé, que los ovnis son solamente alucinaciones o objetos perfectamente identificados un piloto de combate como es su caso una persona que ha pasado gran parte de su vida en los cielos ¿Qué siente cuando alguien digamos de alguna forma quiere ridiculizar a los testigos de ovnis? Mira, una respuesta simple de que por la profesión que desempeñamos todo piloto de combate en cualquier fuerza aérea del mundo se entrena justamente en eso en combatir como objetos en el espacio aéreo o sea, y uno desconoce la característica de la dinámica su desplazamiento se intuye sus movimientos ya se entrena a trabajar en el ataque contra ese tipo de objetos o para acercarse alejarse escoltarlo entonces la posibilidad de equivocarnos es bien remota y adicional en mi caso hay un reporte del Ministerio de Defensa de Estados Unidos que da cuenta de que en la joya en tal día en tal fecha salió un avión a disparar contra un objeto no identificado y que además a pesar de que disparó no logró el efecto deseado o sea, hay un reporte más o menos ya no tanto de esta fuerza aérea sino también del apoyo de Estados Unidos que reconoce el suceso y hablando de Estados Unidos comandante ¿cuántos casos como el suyo parecidos nunca se conocerán por el miedo por el secreto que todavía sigue envolviendo esta materia de los ovnis? bueno los comentarios es que bastante gente ha tenido avistamiento no necesariamente militar ¿no? los aviones de transporte comerciales también registran bastante estas informaciones y si te das cuenta en estas épocas ya es más fácil hablar de esto porque ya no lo tratan a uno de forma de forma despectiva o está haciendo ridículo sino que ya se toman como verdades porque manifestaba tantas apariciones que se están dando ya nos ayudan a tener más fe en lo que vemos pues comandante Oscar Alfonso Santa María que aquella mañana del 11 de abril de 1980 sobre la vertical de la base aérea de la joya en Arequipa en el Perú un país que queremos un país lleno de misterio usted sin duda es un hombre valiente y estoy seguro que sus palabras por lo menos aquí en España van a ser muy escuchadas muy escuchadas y a altos niveles porque muchísimos militares pilotos se sentirán identificados ojalá muchos puedan contar animándose con sus propios testimonios con lo que han escuchado ahora sus propias experiencias porque desde luego aquí todavía sigue habiendo un gran manto de silencio ojalá la iniciativa que han hecho un grupo de expertos entre ellos usted pues pueda darnos más luz sobre este fenómeno apasionante y que sigue vigilándonos como si algo flotase sobre el mundo desde luego le agradecemos de todo corazón don Oscar Alfonso Santa María comandante piloto en aquel 11 de abril del año 80 que se enfrentó a lo desconocido y no le tembló el pulso y fue un hombre valiente que cumplía su misión desde luego un caso impresionante de los más completos que hemos conocido le agradezco de todo corazón que haya estado aquí en la cadena SER don Oscar don Oscar muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de saludar a todos los compatriotas que están por tu territorio y también a tus paisanos y atento para cualquier otra coordinación muchas gracias don Oscar un abrazo muy fuerte amigo tanto el de los dos policías de la semana pasada como el que nos relataba aunque ya tuvo el acontecimiento hace muchos años pero parecía que lo estaba viviendo ayer mismo lo tenía claro como se debe quedar un acontecimiento de tales características grabado a fuego en su mente lo contaba con todo lujo de detalles y creo que es un testimonio que dará mucho que hablar no solamente el suyo sino el de las personas científicos y otros compañeros suyos pilotos que también han sido valientes y han contado sus experiencias con objetos volantes de los que no sabemos su procedencia a 19.000 metros un hombre en una carlinga en la ciudad de una carlinga dispara ejecuta 64 proyectiles que dan de lleno en ese objeto esférico de color marrón claro marrón claro una especie de plancha de metal que brilla con el sol y una cúpula sin aberturas sin señales sin aparente procedencia que le acompaña que le sigue que le bloquea y el temor del piloto cuando le da la espalda diciendo ahora él me puede atacar a mí 7640 palabra clave milenio Carmen vamos a abrirlo primero las vías de contacto milenio3 con número arroba cadenaser.com si nos queréis mandar un email y 7640 palabra clave milenio espacio y vuestros comentarios vuestros mensajes a través ya lo sabéis del teléfono móvil esos SMS que leemos cada segundo cuando llegan quiero que participéis en la mesa de redacción con la particular emoción que a nosotros nos produce lo que hemos escuchado y también escuchamos con las teclas de nuestro piloto particular Geray Martínez Alan Parsons hablando de otro mensajero extraño como este ovni del año 80 The Raven el cuervo de Alan Poe Juan G. Vallejo Santiago Camacho buenas noches amigos mesa de redacción ya sabéis que a mí la emoción me puede no sé a vosotros menudas semanitas que llevamos está claro que la noticia que todo el mundo anda repitiendo es los científicos dicen que los ovnis bien la noticia era esta el piloto que se batió en duelo en las alturas de los desiertos del Perú sobre una base aérea informe de Estados Unidos informe de la FAB Fuerza Aérea Peruana madre mía disparó un ovni me parece increíble pues sí que lo es y además me alegra especialmente que hayas hecho especial hincapié en esos 64 proyectiles porque vamos a pensar esos proyectiles 30 milímetros de diámetro 113 milímetros de largo velocidad supersónica de salida proyectil de acero reforzado con punta de aluminio los mismos que utilizan y lo sabrán nuestros compañeros y nuestros oyentes que han tenido algo que ver con la Fuerza Aérea los Mirage F3 españoles o los Harrier de la Armada esos que son capaces de agujerear prácticamente cualquier blindaje excepto quizá los de los vehículos los de los tanques más gruesos y sin embargo aquello que volaba se quedó completamente inmune a esa ráfaga destructiva desde luego estamos hablando de algo que no es de este mundo Jorge pues yo recuerdo que por cierto vienes de perseguir historias de ovnis de alguna forma todo confabula le pasaba a Luis Álvarez la semana pasada con un tema en la provincia de Córdoba esos temas olvidados tú estabas con otro y te encuentras con esto en la radio y además fíjate la charla que tuvimos la semana pasada en la que yo te decía parece mentira que nosotros nos estamos volviendo un poco más escépticos en concreto yo el tema de los ovnis bueno pues no está de moda no se venden libros de ovnis como antes por esta televisión asquerosa esa vez que lo digo de los sábados y lo seguiré diciendo que hemos tenido los últimos 15 años en este país televisión asquerosa vuelvo a repetir llena de personajes realmente nefastos y ahora dirán los de siempre que nos hemos inventado esto un piloto que dispara 64 veces contra un objeto volante no identificado y me estaba acordando de una historia que sucedió hace algunos años en España en un campo de tiro estaba el bueno la diana para la que tenía que disparar el avión este mismo tipo de proyectiles y solamente las vainas al caer encima de una nave porque el avión disparó desde muy lejos destrozaron todo el techo de una nave industrial solo las vainas de los casquillos de este tipo de proyectiles que quieres que te diga Iker que después de lo que escuchamos la semana pasada varios policías de la policía armada militar argentina implicados en en ver seres extraños de color gris con esos ojos grandes en medio de la pampa argentina hubo este señor que se enfrentó a este ovni hubo este grupo de científicos que reclama señores investiguen pues bueno que parece que vuelven y ojalá realmente que vuelvan porque son uno de los mayores misterios que hay encima de la tierra a mi me parece personalmente yo no se que pensarán nuestros amigos quiero que como siempre participen en esta tertulia abierta en esta mesa de redacción llevamos estamos cerca del programa 600 por cierto debe ser el 594 o 996 yo os voy a ser muy sincero para mi creo que es uno de los grandes documentos que hemos emitido en la pequeña gran historia de milenio 3 personalmente luego ahora mucha gente porque sobre gusto es un edad escrito y a veces la gente evidentemente le gusta un tema le gusta otro solo quiere no se que solo no se cuantos da igual a nivel periodístico y a nivel de lo que significa creo que no todos los días se puede escuchar la voz de un hombre que se ha batido como decimos en duelo a muerte desde el ámbito militar ni siquiera si fuese otro tipo de avistamiento de un avión comercial sería lo mismo no hay un caso igual en el mundo en mi opinión conocido tenemos la historia del pinoto Thomas Mantle bien conocida que fue dicen el primer mártir americano de los ovnis acercándose a un extraño objeto al final su avión se estrelló y todo el mundo sin que haya pruebas evidentes acusó al extraño intruso en el aire de haber derribado el avión tenemos el caso de Fernando Cámara bien conocido por todos que persiguió el objeto de Manises tantas veces mencionado aquí que cuidado este piloto peruano este comandante Oscar Alfonso comentaba que había otro general iraní amigo suyo que el iraní si el iraní era de la fuerza aérea de Irán y en 1976 él también dispara desde un avión de combate contra un ovni que tenía al parecer unas luces de color rojo verde anaranjado y azul que iban cambiando pero cuando el avión se acercaba a ese objeto volante pues las armas de repente dejaban repentinamente de funcionar y las telecomunicaciones quedaban interrumpidas dos casos únicos el tercero podía ser a nivel de disparar a un ovni la orden interceptenlos el de Fernando Cámara persiguiendo aquel 11 de noviembre del 79 al objeto que genera la alarma en el Mediterráneo español pero cuando Fernando Cámara nos lo contaba en el plató de cuarto milenio iba a disparar aquello le blocaba de alguna forma la misma sensación que tenían tanto este piloto militar iraní como este piloto peruano hablamos de pilotos de caza hablamos de un mundo de secretos importantes hablamos de casi 22 años de secreto cuando la fuerza aérea le da digamos vía libre para comentarlo si él lo desea y nuestro compañero Carlos Largo una vez más hay que felicitarle por su gestión porque además fue toda una aventura encontrar en la propia sede de la fuerza aérea peruana información de este hombre la verdad es que yo me he quedado tan impresionado con como lo cuenta como lo dice con que claridad y otra cosa Santiago Juan G. Carmen que él no duda es decir para él era un objeto no terrestre yo le preguntaba hemos tenido titulares noticias y sobre todo esa sensación compartida por muchos sesudos a todos los niveles intelectuales como que esto son tonterías como que tal que me expliquen esto si esto es una alucinación si esto es un globo sonda si esto es Venus y este hombre disparó a Venus pues que me digan por un lado como se explica y segundo si esto no tiene interés porque la corriente de pensamiento que es una de mis grandes banderas hace que abandonemos estos temas pero alguien se cree que pilotos de caza de la talla de estos pilotos que llevan miles de horas de vuelo pueden disparar a la Luna o a Venus o a unas chimeneas o a unas escombreras es que llamarlos tontos a la cara vamos eso no cree nadie hay varias cosas que son absurdas por ejemplo en este caso tenemos 1800 soldados que había en esta base en la zona arequipa 1800 testigos efectivamente de lo que sucede en el aire 1800 testigos impresionante me estoy hablando por ejemplo también de casos como el famoso del caso de la oleada belga del año 89 donde hay decenas de scramblers también de pilotos que salen a interceptar OVNI y decenas de testigos que viven casos similares entonces bueno yo pienso que no es que haya una corriente intelectual de gente que niegue el fenómeno OVNI es que hay una corriente de gente que tiene una mente obtusa o que su única forma de relevancia a nivel de medios de comunicación es precisamente ir de abanderados contra estos temas porque cualquier persona que se llame científico o que se llame persona que la curiosidad lo que nos diferencia del resto de seres que hay en la tierra necesitaría como dice este grupo de científicos y militares que se vuelvan a investigar OVNI que sepamos que es esto realmente música cósmica de Yemichel Yard como corresponde para un asunto de esta índole y yo estoy pensando que precisamente el propio sistema la ortodoxia eso que bueno tiene muchos nombres pero sería lo políticamente correcto en palabras de Drago que me gustan mucho la nueva inquisición lo políticamente correcto o sea no digas nada ni pienses nada que se sale de la norma y no es políticamente correcto creer que esto puede suceder y que esto puede ser un objeto de otro mundo es mejor pensar otra cosa simplemente negarlo incluso periodistas que se dicen periodistas y que esbozan una sonrisa y ni siquiera por supuesto hacen el esfuerzo de entrevistar a estos testigos que a lo largo de estos casi 6 años han ido pasando por milenio 3 en muchos casos honrándonos con su voz para mi fijaos esto es un poco meternos en camisa de once varas pero hay dos mundos clarísimos uno el de esa ortodoxia el de ese sistema el de ese mundo en el que vivimos para el que milenio 3 o cuarto milenio o los libros que hacemos que hacéis son molestos hay que denigrarlos hay que ridiculizarlos sin ningún tipo de éxito por cierto esas ofensas pero existen porque el sistema lo ortodoxo lo que quieren que creamos lo que alguien yo no sé quién Santi esto es un mundo para ti quieren que se piense el rebaño perfectamente conducido esto molesta no sé por qué pero molesta y nosotros somos heraldos de estas cosas anunciadores de estos temas por lo tanto de repente uno se sorprende tal y como está la televisión tal y como está el mundo tal y como están las cosas ¿por qué tanta inquina a veces o tantas ganas de que esto se oculte? si tampoco es tan importante porque el propio sistema como si fuera una célula que es atacada por un organismo nuevo desconocido se blinda en sí misma y nosotros en este aspecto estamos poniendo esta voz de este hombre para que casi un millón de personas la escuchen esta noche y por internet ya ni os cuento lo que va a ser esto y te das cuenta de la batalla que estamos viviendo entre el mundo ortodoxo que niega esto y los que decimos que esto ocurre no es mala batalla Santiago pues no, no lo es pero no te creas que a lo mejor lo que hacemos desde aquí es tan insignificante o tan inocente como pudiéramos pensar nosotros estamos haciendo una cosa que es de alguna forma alterando la realidad la realidad desde los tiempos más remotos de la civilización hasta actualmente no es tanto una cuestión objetiva como de un consenso de lo que se ha decidido que es real de hecho nuestra realidad esas palabras son vamos de cabecera porque ese es el sistema de pensamiento exactamente nosotros no vivimos aunque físicamente puede que sí pero nosotros no vivimos en el mismo planeta ni en el mismo universo que vivía un señor del siglo XVIII del siglo XVI del siglo XIV y así hacia atrás y probablemente no vivamos en el mismo planeta ni en el mismo universo de un descendiente nuestro de dentro de un paro tres de siglos los que detentan el poder los que aspiran a detentarlo saben perfectamente que el que maneja el consenso de la realidad el que dice lo que es historia y lo que no lo es lo que es ciencia y no lo es lo que puede pasar mañana y lo que es imposible que pase mañana tiene muy buena parte del control del universo del universo que tenemos nosotros en nuestra mente y nosotros modestamente con nuestro pequeño trabajo lo que hacemos es en ese engranaje de esa realidad establecida hoy consensuada socialmente pues vamos metiendo alguna piedrecita que chirría mucho en el engranaje y no es y no es de extrañar entonces que a veces eso pues moleste chirría en el engranaje de ese carro del rebaño global pero también conecta con tantos amigos ¿no? es muy curioso porque al mismo tiempo que ese sistema estamos hablando de filosofía casi se siente atacado porque se hable de esto claro es mucho mejor que salga la bruja que salga la capa que salga el sombrero de estrellas que salga el que conecta con los uranitas y copula con ellos lo que molesta es esto realmente este piloto de combate que cuenta que una realidad existe pero al mismo tiempo que parte de ese sistema se siente atacado en sus valores fundamentales entre los que están o creer en tonterías como serían estas conecta con un montón de amigos que ahora nos escuchan ¿no? y que habrán sentido el mismo sobrecogimiento es curioso ¿no? intentan cercenar temas que en el fondo van a lo más profundo del ser humano y que nos interesan de verdad y eso es inevitable pero es que Iker es que esto para mí es muy importante es que estamos hablando de una cosa o sea no es solamente que este hombre tuviese una batalla un día contra un ovni en 1980 sino que estamos hablando de que hay o bien otros mundos que están en este o bien aparatos de otros mundos que están en este o de otras dimensiones y no sabemos nada pero estamos despertando en toda la gente que nos está oyendo ahora mismo la conciencia de que hay algo muy importante que es un gran enigma y que merece la pena investigar y eso por desgracia hay ciertos grupos de poder que no les interesa les interesa que la gente vea a gran hermano que sean imbéciles tontos que va bien voy más allá ni siquiera ciertos grupos de poder fijaos lo que yo estoy luego vamos con otros temas que va a haber de todo pero es que esto creo que es muy importante ni siquiera personas que imaginamos en los mundos por ejemplo de Santi Camacho y digo mundos no porque sean irreales ya que más quisiera yo que fueran irreales sino muy reales pero no veo incluso a los hombres de negro digámoslo así incluso a gobernantes sino el propio ser humano que yo no sé si por un miedo ancestral prefiere mucha gente que haya oído esta entrevista que la haya escuchado algunos sentirán cosas muy distintas pero algunos preferirán esbozar una sonrisa y decir bueno ovnis marcianos platillos volantes tonterías a nivel periodístico pocos casos puede haber con la rotundidad de esto que hemos escuchado y esto es un problema o es una cuestión a tratar hay como un miedo es como si esa gran célula tuviera miedo y por una naturaleza propia se blinda para que esto no entre dentro de los valores y se investigue en ella luz ahora te voy a hacer de abogado del diablo cuántos medios de comunicación importantes en este país digo importantes y pienso que la cadena ser es muy importante cuántos medios de comunicación importantes en este país van a hablar esta semana de lo que estamos hablando y a nivel periodístico pienso que es una noticia increíble testimonios de gente que ha visto supuestas naves de otro planeta testimonios de pilotos militares fiables o sea que es una cosa que siendo egoísta a nivel periodístico directamente es que vende incluso bueno pero hay una cosa más hay una cosa más y me gustaría decirlo esta extraña cruzada esta extraña batalla que tampoco uno sabe por qué la empieza tiene un altavoz muy potente como es la cadena ser en este caso y uno no sabe bien las reacciones pero yo sé que mucha gente que ha visto estos objetos estos ovnis pues habrá tenido aunque quizá no lo cuenten ya están en un campo de castilla en un pueblo en un lugar de andalucía o de galicia donde sea como una especie de bálsamo interior porque han visto que otras personas de alta graduación han visto algo parecido a lo que ellos vieron y entonces se está cerrando ahí el círculo se está cumpliendo una misión y qué demonios a la 1.47 me gustaría decir porque lo siento así esta noche que gracias a la cadena ser por hace casi 6 años ¿no? apostar por este programa que se llama milenio 3 y que iba a contar cosas como estas porque si no no sería posible Carmen sondeamos un poco qué dice la gente sí pero antes te voy a contar una cosa precisamente entre todos esos científicos aviadores ex aviadores ha habido también un relato de James que era un aviador retirado norteamericano y no solamente afirma que ve un objeto volante no identificado sino que lo ve posado en el claro de un bosque y que llega incluso a tocar ese objeto esas son declaraciones de este aviador retirado norteamericano dice que tenía unas luces de color azul y amarillo y que cuando lo toca el objeto es caliente al tacto y que parecía ser metálico añado uno más esto va a dar mucho que hablar todos estos testimonios de pilotos hablaba un piloto francés Jean-Jacques Duboc de Air France la gran compañía francesa evidentemente 28 de enero año 94 vuelo Londres Niza observa con toda la tripulación un objeto alargado de color marrón rojizo de unos 300 metros de ancho casos de este tipo nos hacen pensar esa especie de portaaviones gigantesco y desconocido pero cuando es un piloto comercial aún puedes pensar bueno pero claro un piloto de combate yo de verdad nunca había escuchado un caso tan espectacular por lo que implica si eres 640 vamos a ver que opinan los comentaristas que también forman parte de esta mesa de redacción vamos con sus mensajes Soliker buenas madrugadas este testimonio del comandante es impresionante pero que hubiese pasado si ese ovni ataca al comandante pues quizá tuviéramos otro caso tipo mantel yo creería que no nos hubiéramos enterado nunca también no es que además todo esto surge a raíz de esa puesta en común que hacen estos científicos pilotos etcétera pero desgraciadamente es que no están hay un precedente 9 de mayo de 2001 el doctor Steven Greer convoca una rueda de prensa en el club nacional de prensa de Washington con pilotos personal de inteligencia científicos de primera fila que han trabajado para el gobierno y reclamaban exactamente lo mismo era el proyecto de desclasificación pues hoy 6-7 años después de esa rueda de prensa pues esta buena gente pues se ha quedado exactamente igual que estaba con lo cual no es la primera iniciativa por desgraciado aquí en Alcañiz en 1996 un objeto luminoso llegó a levitar un coche nos dice Parsifal desde Alcañiz en Teruel está claro que los ovnis existen mi tío en la base de Manise realizando el servicio militar pudo ver los ovnis del suceso del 79 un saludo de Quique interesante protagonista de la noche histórica Paulo Regueiro nos dice hola me encanta el tema de los ovnis ya no se habla nada del incidente Roswell pues no se habla nada Santiago excepto la comercialización del propio incidente por parte de las autoridades de Roswell y siempre surgen teorías cada una más extraña para explicarlo si la verdad es que el último libro el último libro de Roswell que lo comentamos en cuarto milenio ahondaba en la hipótesis de los experimentos secretos de título espectacular que eran ladrones de cuerpos en el desierto pues ahondaba ahondaba en ello pero bueno es una de las decenas y me atrevo de decir que hasta cientos de hipótesis que todas ellas tienen argumentos a favor y en contra pero que desgraciadamente no hay pruebas de peso para decantarse por una bote ha sido fantástico la entrevista con el piloto yo creo que al final los gobiernos no podrán ocultarlo saludos milenarios otra vez la extraña simbiosis entre cazas y ovnis recordemos los food fighters nos dice John desde Toledo las bolas de fuego los ovnis existen y eso está demostrado ¿por qué? ¿cuánto secreto por parte de los gobiernos? se pregunta Urko desde Bilbao Javi de Barcelona dice que ni en la guerra de las galaxias las naves hacen maniobras como la de ese ovni buenas madrugadas un caso maravilloso aunque tengo una pregunta ¿por qué atacarle? ¿acaso atacó el objeto antes? ¿no le pasó nada al dicho objeto? lo preguntaba Francisco ahí si le puedo si le puedo aclarar algo a Francisco como muy bien dijo el comandante ellos estaban se imaginaban que era algo relacionado con el espionaje es que actualmente existen una cosa que en el ambiente militar se llaman los UAV los vehículos aéreos no tripulados son vehículos utilizados para el espionaje que curiosamente tienen forma de ovni tienen formas circulares formas bastante poco típicas y que desde luego se mandan ahí por control remoto para tomar fotografías se pudieron pensar que era uno de estos si alguien piensa que lo confundió el comandante una de las características que tienen estos vehículos es que son extraordinariamente lentos es decir van con hélice y muy frágiles o sea con un disparo de fusil de asalto te puedes cargar uno sin problema tenía 10 metros y unas condiciones para acelerar y pararse en seco que al comandante peruano lo dejaron alucinado puedo decir que los israelíes son los número uno en crear ese tipo de aparatos además con una tecnología súper sofisticada yo he visto algunos sabéis que más que he estado en Israel y te aseguro que ningún aparato de estos como dice Santi son extraordinariamente lentos y sobre todo muy silenciosos que es lo más importante oye Carmen a mí me interesa mucho saber que tú por supuesto pones siempre aquí un sosiego escéptico en muchas ocasiones es necesario cuando has escuchado esto este caso en concreto ¿qué piensas? hombre pienso que este piloto vive algo extraordinario por supuesto que yo ante un personaje como este personaje en el buen sentido de la palabra personaje le llamo por las miles de horas de vuelo que lleva porque lleva a sus manos un caza porque tiene armas que en ocasiones utiliza para disparar o sea una persona totalmente preparada creo que de verdad vio algo extraño yo no sé si extraterrestre o no porque sabes que siempre pues dudo mucho creo que sí que puede haber más civilizaciones pero dudo mucho que hasta hoy en día no hayamos tenido pruebas más fehacientes pero que es que no sabemos tampoco los prototipos que otros gobiernos han creado no sabemos la tecnología que había en otras épocas hay una serie de catálogos esas eran mis preguntas y decía que coordinado con la central de inteligencia y con un informe de Estados Unidos no aparecía nada similar ni siquiera a cualquier aparato de espinaje hay una cosa importante hemos tendido los que hemos sido ufólogos de corazón o somos porque eso no se pierde nunca es decir el amante de los ovnis de esta materia primero que ya suena como un poco vergonzoso esto de ufólogo queremos no sé por qué dar la sensación de que los casos clásicos ya no llaman la atención incluso entre nosotros nos hemos ido y estarás conmigo Juanje que has hecho mucho reporterismo de campo que acabas de venir de uno de esos casos y hemos ido abriendo hipótesis una hipótesis yunguiana el trascendente la hipótesis del inconsciente colectivo de una especie de teatro que se muestra delante de nosotros con criaturas extrañas que podía encajar el caso de la semana pasada o sea que nos alejamos de la hipótesis convencional de artefactos de hierro de acero de lo que sea que vuelan y que vienen a otro sitio porque nos parece muy increíble porque estamos conociendo el espacio porque el Hubble manda sus fotos de los inmensos océanos cósmicos entonces nos hemos ido alejando de esa hipótesis claro te quedas alucinado vienes por ejemplo a un caso cuenta la bola pluma simplemente donde unos policías ven un ser y ese policía me decías no miente no, no, no miente imposible o sea te digo que entonces ¿qué pasa? no por vamos ni siquiera voy a eso fíjate te voy a algo un poco más profundo o sea por HB en todos los años que yo como periodista y con las cientos de entrevistas que he hecho no solo de ufología sino de temas mucho más áperos que este como por ejemplo en sucesos y trata de blancas o cosas así más o menos se suele notar quién miente y quién no miente no hay que ser un experto tampoco prácticamente yo en intuición te aseguro y si me dejas que cuente el caso antes de que salga en cuarto milenio pues vengo de de la escala de Girona de bueno de entrevistar a uno de los dos policías que en el año 98 pudo ver un objeto volante no identificado que se puso a poner de grande casi como él me describe como una plaza de toros del que salió un ser de unos tres y medio cuatro metros de alto de los dos policías uno muere a los cuatro años de cáncer por algún tipo de radiación extraña posiblemente por algún tipo de radiación extraña él se queda ciego porque eso nadie lo puede asegurar nadie lo puede asegurar y además los médicos me dijo él que nadie se lo pudo asegurar pero no deja de ser curioso que en un campo de al lado quedara un círculo que fue analizado cuyos análisis jamás podremos saber a qué resultados llegaron que él pierda la visión de un ojo a la mañana siguiente de este encuentro que su compañero muera de cáncer a los cuatro años y que luego tenga un cáncer también de páncreas del que ha salido vivo de milagro o sea es un caso increíble y luego además ¿para qué se va a inventar estos dos policías con una larga trayectoria profesional una historia así? para nada luego es curioso porque todo es explicable cuando la gente más escéptica investiga estos casos dicen bueno los policías vieron una alucinación la huella circular era un depósito de agua que se quitó de allí y se quedó la huella la fenomenología que sufrían ellos interna es decir y claro y ahí queda la duda ¿cómo los van a tener los dos en una alucinación? es que es ridícula pero te quiero decir lo curioso es que el sistema da su otra hipótesis y claro claro que puede ser y se quedó no con la duda la pregunta es ¿cómo un hombre sigue manteniendo eso? un hombre que llevaba 25 años de policía de hoja intachable porque yo lo entrevisté hace más de 10 años y ve eso era el 97 era el año 97 en marzo ¿por qué siguen manteniendo eso? Luis Álvarez la semana pasada nos ha hablado de otro muchacho en Cabra un caso absurdo dos seres sobre una especie de plancha o de lámina y decía Luis Luis o Juanje que son reporteros de campo de cuarto milenio que llevan a la espalda pues no sé casi un centenar de reportajes en estas tres temporadas que ya se sabe en la materia vamos a decirlo así y venía Luis con la misma expresión de Juanje o sea era como una inversión de nuevo en un enigma olvidado y decía esta gente no miente entonces ¿qué pasa? yo creo que no mienten lo que no sé es lo que ven claro pero lo que ven madre mía puede ser alguien que les esté probando pueden ser experimentos no 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 a veces seguro esas teorías lo que hacen es vamos a ver Carmen vamos a ver evitar el problema no no pero si no es evitarlo al contrario yo creo que es muchísimo peor eso es decir que hay experimentos que están jugando con la gente para mí eso resulta todavía más terrible que de verdad que nos vengan a visitar seres para mí no te digo una cosa vamos a ver en el caso por ejemplo como decía de la olada belga del 89 hay un avión que registra con su pequeño radar una aceleración de 22 G's no hay ningún aparato que pueda crear el hombre que se pueda acelerar a 22 G's tripulado no porque sería como si te estrellas contra una pared y no tripulado o sea rompería las leyes de la dinámica de Newton bueno y este piloto que hemos escuchado que se para en seco y avanzan de 0 a 1.000 en 2 segundos es imposible pararse en seco en el aire no hay rozamiento nos vamos ya nos vamos ya volvemos ahora en un momento con un montón de cosas por cierto una que tiene que ver con la semilla del diablo con esa obra terrible de música que vamos a recuperar pero de verdad en esta primera hora un comandante de la fuerza aérea peruana con un informe estadounidense y peruano disparó 64 proyectiles del tamaño de una botella de gaseosa a un objeto inmune que le perseguía y que hoy sigue siendo un objeto de origen desconocido y ha hablado para Milenio 3 nos parece asombroso continuamos en la mesa de redacción en unos minutos ahora las noticias 2 y 7 minutos 5,6 grados de verdad que ha bajado la temperatura pero estamos aquí en el buen sentido muy recogidos muy pertrechados con el hogar de la radio en esta nave del misterio que es el estudio central de la cadena SER Milenio 3 cuantos amigos nos escuchan y nos lo hacen saber pues casi cada día y yo espero que hayan esbozado una sonrisa no de incredulidad si de ser conscientes de lo que estaba ocurriendo cuando en la primera hora hablábamos con ese comandante de la fuerza aérea peruana que había disparado contra un objeto volante no identificado 64 proyectiles y no lo había pues prácticamente hecho ni mella y después ese objeto lo había perseguido era la noticia con la que empezábamos pero hay muchísimo más tenéis que participar queremos vuestros comentarios vamos ahora con una buena retaíla de ellos porque después viene quedaos con un título uno de los más sobrecogedores de la historia del cine La semilla del diablo quiero que escuchéis luego una vieja música pero de verdad yo todavía estoy estoy francamente emocionado y hablábamos casi de filosofía diciendo que esa es nuestra misión poner sobre el tapete de la realidad que a veces lo imposible ocurre y que pues bueno las verdades absolutas que a veces nos venden no son tales y que hay temas que siguen estando ahí no hemos llegado a un acuerdo aquí en la mesa de redacción ni con Santiago Camacho ni con Juan G. Vallejo ni con Carmen de qué puede ser pero sin duda era era y estaba ahí por cierto que el viernes 23 estamos en Vitoria Carmen ya estamos a las puertas nada el próximo viernes nos vamos para Vitoria en Mendizorroza que ya casi no quedan entradas pero bueno todavía quedan algunas pueden reservarlos si mandan un mensaje al 7640 palabra clave Iker ponen su nombre su dirección y nada cuando llegan allí recibirán un mensaje como que ya tienen reservadas sus entradas una por cada SMS que manden van allí le enseñan el mensaje y ya tienen su entrada y pasan a verlos todo aquel que quiera lo hemos hecho para que gente de fuera vaya a Vitoria y también Iker se pueden seguir recogiendo en Servitoria esas entradas si si nos lo han dicho en Servitoria en la central pueden recoger las invitaciones gratuitas siempre por supuesto porque el próximo viernes vamos a pasarlo francamente bien hay muchas cosas que contar y va a ser una gran fiesta por cierto gracias al Hotel Barceló toda una institución en Vitoria gracias amigos del Hotel Barceló por otorgarnos la trufa de oro pero es que la trufa de oro en Vitoria caramba es un privilegio y como a la vez me siento honradísimo de recibirla en nombre de este equipo que dan trufas nos dan trufas bueno si son trufas de Vitoria eso es vamos bocato di cardinale y bueno decir simplemente que esto es muy bonito que periodistas de todas las radios de todas las emisoras y prensa de todo tipo de Álava da este premio al programa y yo creo que eso lo dice todo en tiempos de tanta controversia en tiempos de de tanta pelea mediática que que nos den un premio que por cierto Santiago, Juange Geray Carlos, Alberto Guillermo León Teo que todos son Carlos Cala por supuesto que todos todo el equipo sois parte de este premio eso es evidente no es un premio Iker Jimenez aunque estemos allí para recogerlo sino un premio a esta labor es bonito que te den premios pero el mayor premio para nosotros siempre han sido los oyentes y los espectadores eso siempre ese es nuestro único premio nuestra única misión así que gracias por la trufa de oro ahora Geray te voy a pedir que pongas un documento que pone lo hemos puesto simplemente semilla del diablo vamos a escuchar como un viejo disco y nos metemos en ambiente era un edificio oscuro y era la historia de una niña bueno de una chica que tenía porque no quieren subir solas en el trayecto que estuvieron la noche por ejemplo escuchando Milenio 3 un abrazo un abrazo a todos los amigos del taxi que no está tan fenómeno siempre y que hacen tanta publicidad de Milenio 3 aunque algunos dicen apague eso por favor apague eso sobre todo cuando salen músicas como esta que ahora vamos a lo serio pero no esto es serio la música estáis de acuerdo amigos que no hay sentido que llegue tan hondo como la música verdad no hay arte que cale tan profundo como la música y no se exprese tanto sin verse nada es que la música es la única forma de comunicación universal en el sentido de que tú escuchas una música y te puede transmitir miedo sobresalto pánico alegría aunque la canten en búlgaro en rumano en inglés en alemán y de ahí que las naves en las voyager en vez de mensajes hablados primar a la música o cantos de ballenas simplemente porque si alguien de otro mundo oye una música se pensó o la NASA pensó que podía tener los mismos sentimientos que nosotros la tenemos al escucharla es maravilloso oye Juanje que bonito lo acabas de decir que bien hilado porque me encanta esta mesa de redacción y tener amigos que son capaces de hilar Rosemary's Baby con esos mensajes que a las 2 y 14 a esta misma hora seamos poéticos vagan por el espacio infinito con un mensaje que no sabemos si algún día alguien quizá procedente de la misma nave que peleaba en los cielos con ese comandante peruano recojan si logran codificar ese mensaje uno en disco de oro escucharán que curioso Juanje música la música como expresión de lo que este género humano ha logrado hacer excelsamente pero esta música nos trae recuerdos de un lugar y de una película la noticia Carmen es que ha muerto el autor de la obra si ha muerto este escritor de suspense y compositor también Ira Levin recordemos que escribió siete novelas todas ellas de mucho éxito pero la más conocida es la que luego se ejecutó en película dando lugar a la semilla del diablo ha muerto a los 78 años en su casa de Nueva York y al parecer según comenta su hijo a The New York Times pues ha sido de muerte natural bueno la semilla del diablo que significó mucho y Santiago primero hubo toda una campaña y hablábamos hace poco en Cuarto Milenio con el tema de la familia Manson precisamente porque la gente pensaba que el director que hiciese esta obra en cine iba a quedar marcado y perseguido no solo fue así de alguna forma sino que encima el lugar elegido también era para una película en sí misma pues sí ahora que el cambio de divisas es bueno y que mucha gente se va a hacer turismo a Nueva York pues un buen sitio que le pueden una buena dirección que le pueden dar al taxista es el número 1 de la calle 72 que es el edificio Dakota y el edificio Dakota le sonará de esa película le sonará también de los titulares amargos del día que murió John Lennon activillado a sus mismas puertas pero tiene mucha historia es un edificio de finales del siglo XIX en sí su apariencia ya es imponente tiene algo de siniestro de gótico de maléfico incluso de hecho curiosamente el gran Boris Karloff vivía Frankestein Frankestein y tantos otros monstruos del cine vivía en el edificio Dakota y Yoko Ono sigue viviendo efectivamente sigue viviendo Yoko Ono ahí las famosas imágenes de Yoko Ono con John Lennon en la cama creo que están rodadas ahí en el Dakota haciendo manifestaciones por la paz y demás y fíjate que cuando el reconocido como gran mago negro del siglo XX hizo su periplo su periplo neoyorquino no eligió otro sitio Alistair Crowley no eligió otro sitio para irse a vivir que ese edificio Dakota donde ya vivían algunos personajes que efectivamente se decía que adoraban al diablo bueno pues ahora sobre este lecho sonoro para darle todavía más realce a lo que significaba la película hemos recuperado un fragmento un fragmento que muestra perfectamente una trama terrorífica la llegada del anticristo en pleno siglo XX en pleno tiempo de las prisas de las tiendas del comercio de la prealdea global el anticristo que parecía un personaje olvidado nace en el vientre de una muchacha que poco a poco por el entorno de ese vecindario también descrito por Santiago Camacho empieza a verse rodeada aconsejada y asustada porque ella no lo sabe pero ha dado lugar a un nuevo ser vivo dentro del entorno de una especie de tenebrosa secta del fin de los tiempos escuchamos Rosmarie vuelva a la cama ya sabe usted que todavía no puede levantarse es la madre Rosmarie Rosmarie cállese usted está en Dubrovnik no le oigo ¿qué le han dicho ustedes? ¿qué le han hecho en los ojos? tiene los ojos de su padre ¿de qué habla usted? los ojos de Gai son normales ¿qué le han hecho a ustedes? ¡maníacos! su padre es Satán no Gai salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal salve Satán salve Satán Satanás es su padre y su nombre es Adrián vencerá a los poderosos y derribará sus fortalezas redimirá al despreciado y tomará venganza por el torturado y el quemado salve Adrián salve Satán salve Santiago por cierto me hago un lío y lo preguntan en el 7640 siempre y en el milenio3 arroba cadencer.com siempre lo preguntan el asesino de John Lennon Chapman era el que llevaba el libro del guardián del trecenteno correcto y algunos más también algunos más también de hecho el que atentó contra Ronald Reagan que decía que era por amor a Jodie Foster que era su inspiración y que era un individuo también que curiosamente tuvo un historial psiquiátrico extraño Sirham Sirham no ese era el de Robert Kennedy exactamente pues ese también no lo llevaba encima pero lo leía en el registro de su apartamento de ahí empezó la leyenda conspiranoica precisamente se encontró no uno sino varios ejemplares del mismo libro del mismo libro y efectivamente pues eso eso contribuyó a que surgiese la leyenda o por lo menos el indicio raro de que efectivamente algunos presuntos presuntos magnicidas o presuntos asesinos de personalidades todos ellos con historiales psiquiátricos extraños pues hubieran cogido este libro de Salinger que es un que es un clásico norteamericano que de hecho es de obligada lectura en muchas escuelas de los Estados Unidos bueno pues ahí estaba el dato el detalle y ocurrió en el vestíbulo del edificio Dakota la película es inquietante de verdad y es la primera que abre ese amplio abanico del cine maldito por cierto que ya aviso mañana a las 11 y cuarto en cuarto milenio entre muchas otras cosas por ejemplo la cámara Kirlian ahí es nada la que vamos a liar la famosa polémica fraudulenta o verdadera cámara Kirlian y también el castillo el castillo de Ganza en la provincia de Madrid y con personajes de películas de terror que se rodaron allí Paul Nash inclusive pues bueno el fantaterror español también tiene su malditismo y mañana lo vamos a contar Carmen 17640 pues nos vieron escribiendo muchos mensajes dándonos su opinión sobre los ovnis nos dicen que si los ovnis son prototipos creados por humanos habría que fijarse en cómo han evolucionado en cuanto a diseño y forma en los últimos 60 años pueden haberse comunicado ya nuestros círculos de poder con poderosos de otros mundos porque callan os quiero nos dice Chema desde Madrid un día hay que hablar de las señales del espacio hablaba Juan G de esos discos me parece algo tan maravilloso que todavía están ahí cruzando umbrales en busca de otras civilizaciones pero ha habido historias curiosas con señales del espacio y todo el mundo pregunta por la señal wow que alguien dibujó wow en el vamos a decirlo así registro porque parece que es lo más extraño que ha ocurrido en estos tiempos de vigilancia del espacio y añado aquí una precha de noticia que en Arecibo el gran telescopio de Arecibo tienen problemas tienen problemas de financiación y sería pues una pena que se clausuraran las misiones de escucha del espacio es que la señal wow digamos que sería la única señal que se ha recogido recibido perdón por esta voz que tengo rota siempre estamos todos igual Juan G vale por esta es la única señal que dio lugar a una gran polémica porque si mal no creo dura más de dos minutos y además es la única que no tiene una aplicación de origen terrestre o sea que realmente sería una señal de radio muy muy extraña en algún punto del espacio efectivamente sin determinar y que bueno pues durante más de dos minutos se registró con radiotelescopios entonces se investigó durante mucho tiempo con mucha polémica jamás hemos recibido una señal igual o similar o parecida y realmente es algo que se puede seguir indagando el caso es que eso se registró y un día podemos incluso buscarla y oír y que nuestros clientes la escucharan fue el 15 de agosto del 77 y una de las particularidades que tenía que es lo que hizo aparte de la longitud o sea del tiempo extraordinario que duró que es lo que hizo poner esa exclamación al que estaba a cargo del radiotelescopio en aquel momento es que era de una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo algo que nunca se habían encontrado lo cual les llamó muchísimo la atención y no hemos sabido nada después de 30 años no 30 años y nunca ha habido nada similar además jamás ni apuntando a los radiotelescopios al mismo lugar del espacio jamás también hay una cosa que es muy polémica a nivel de de este tipo de radioescuchas como es SETI y es si hablamos de otra civilización incluso de otra forma de vida que no tenga base en carbono como es la nuestra la vida que conocemos aquí en la tierra si se tiene que comunicar por ondas de radio o de otra forma otro sistema que no conozcamos no tiene por qué ser lo hemos adaptado a nuestra forma de ver el universo comunicación efectivamente os propongo con un clip vamos a inaugurar y os animamos a que nos propongáis cosas evidentemente aunque luego siempre no es que se nos vaya el santo al cielo es que de cada historia pues la mesa de redacción es así es un grupo de periodistas que entre papeles cafés y micrófonos hablan de la actualidad de estos temas o del pasado del futuro de estos temas pero ya muchos están preguntando bueno ¿qué pasa con lo de las ruinas en la luna? vamos a dejarlo en Barbecho una semana más porque tenemos alguna sorpresa y en el clip metemos si os parece señales del espacio que hemos recibido de esa búsqueda espacial seguimos Carmen Ramón desde Gerena nos dice oído que aquí un ovni quemó o un toro ¿sabéis algo de esto? sí hombre claro el caso de la calera famoso caso de la calera donde un toro fue quemado y con un orificio como parecía un proto caso de esos de mutilación de ganado y fue algo muy 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 célebre en final principio de los 80 ya otro amigo que nos dice que vio los ovnis de la madrugada del 24 del 12 de 1982 estábamos en León y lo vio toda mi familia además mi padre es mecánico de aviones él también pudo observarlo Gabriel nos decía que está convencido de que sí existe vida extraterrestre pero no cree que nos visiten y nos se den a conocer ¿acaso nosotros si encontráramos otro planeta no nos daríamos a conocer? pues ahí queda su pregunta puedo responder de una forma muy sencilla cuando tú vas por el campo y de repente ves un hormiguero un hormiguero es una sociedad organizada jerárquicamente donde unos trabajan otros recogen una reina ¿alguna vez intentamos hablar con un hormiguero? no si alguien viniese de otro mundo no podríamos ser para ellos simplemente como un gran hormiguero ¿y también verían a la reina? tal y como está el tema de la monarquía está complicado pero bueno cada vez vamos con más mensajes si cada vez que ocurre lo recibimos iba a decir lo que dijo el rey pero vamos eso mismo os voy a decir yo a todos si cada vez que ocurre lo recibimos a cañonazos ¿quién se va a interesar por este planeta? vuestros propios comentarios son bélicos bueno no seamos muy pacifistas con el tema de los ovnis porque oiga es que era una base militar y había un intruso en la vertical entonces estamos hablando de temas militares la opción scrambler es interceptación no lo decimos nosotros es lo que hay usted metase de intruso en una base militar y ya verá lo que es ¿qué se sabe de que el objeto que fue avistado durante horas por muchas personas en una verbena en un verano de los 90 en la isla del hierro? bueno diría más en julio del 95 en la isla del hierro todo un rally lo sabe bien nuestro compañero José José González yo creo que es el primer caso de un rally imaginaos además en Canarias que hay una afición tremenda a esto se detiene porque nadie mira los coches están mirando un objeto triangular muy parecido a los que evolucionaban en aquella oleada belga mencionada por Juan G. Vallejo y bueno claro unos hablaron de globos otros hay una cosa muy sencilla en los ovnis es que siempre alguien luego puede decir reentrada de esa terra espacial globos como luego nunca se comprueba nada pues claro puede quedar ahí ahí quedó por favor gobiernos queremos la verdad sobre el tema tenemos derecho a saberlo no más mentiras no tenéis derecho a ocultarlo nos decía otro amigo en el 7640 si los ovnis fueran extraterrestres ¿por qué creéis que no se muestran? ¿o por qué los organismos oficiales lo esconden? no lo entiendo nos decía Mark eso era la gran pregunta filosofía que antes hacíamos y yo pienso ya que a veces o menos los poderes en concreto mi opinión sino eso que hablábamos de la corriente de pensamiento el propio ser humano no quiere pensar en cosas raras y se autodefiende mira ahora que nos escriben Kike y Juan y nos dicen que están en Maldivas están buceando viendo rayas de 3 metros y tiburones esto es magnífico como vuestro programa Kike y Juan Kike y Juan en Maldivas en Maldivas buceando y escuchan en la radio bajo el agua sí lo que pasa no bajo el agua no hombre han estado buceando allí ahora nos están escuchando que es que tú también pues mira que tengan cuidado eso es lo primero que yo creo que si están buceando y en un... bueno enhorabuena lo primero ¿no? sí porque caramba que envidia nos dais sí pero es que ha habido una noticia que a mí me ha dejado un tanto pues mira fallece un niño de 6 años por la picadura letal de una medusa y esto se lo dicen los que están buceando bien por eso les digo que tengan cuidado vamos a ver que yo soy buceador y tampoco bueno el fondo del mar es otro gran misterio como el universo y además lo tenemos mucho más cerca que la lejana galaxia pero bucear es un deporte muy seguro pues mira Juan yo he estado en casas supuestamente encantadas pero tú eres buceador de aguas poco profundas como era Marius Jiquet yo lo más que he hecho he hecho 36 metros en el Caribe y es increíble porque a partir de 20 metros el silencio que se siente en el fondo del mar o sea cuando pierde a partir de 20 metros pierde la sensación de donde está la superficie entonces tú ves que la luz está arriba pero es algo maravilloso a mí no me faltaron tantos metros para acongojarme y eso más que ninguna casa encantada cementerio tal buceando y con una raya manta de estas enormes debajo con unos lunares que tenía que luego además averigüe que era venenosa y que si me picaba pues iba a tener un problema el problema lo ha tenido este niño de 6 años porque sufrió una picadura de una especie letal de medusa esta medusa se llama avispa letal avispa de mar también la llama avispa de mar tiene al parecer el pequeño se vio envuelto en los tentáculos del animal salió del agua gritando cayó al suelo perdió el conocimiento y falleció poco después en una clínica cercana caramba yo recuerdo de pequeño que me daba un espanto tremendo ver aquellos viejos dibujos de los libros de ciencias antiguos creo que eran de mi madre tenía la carabela portuguesa que te podía estar picando y ella estaba a 36 metros ¿por qué? porque los tentáculos iban con la corriente y podían llegar a medir 36 metros estaba picando tú no veías nada especie de vejiga hinchada al final del mar era la carabela portuguesa pues esta al parecer tiene un cuerpo traslúcido de color azul o azul verdoso en forma de cubo de unos 20 centímetros por cada costado y pues no se sabe como le pudo picar al niño en forma de cubo ha sido en Australia y el teletipo dice que hay unas 5000 muertes en Australia y Filipinas en el último siglo y medio por esta medusa caramba que su veneno se compara además con el de la cobra real son los dos más peligrosos por cierto hablando que estamos hablando de mar de repente nos hemos tambullido gracias a la esfera de los libros a los amigos de la esfera de los libros que ayer nos trajeron un regalo maravilloso un libro excepcionalmente editado sobre criaturas imágenes del abismo algo que recomendamos sinceramente porque se han portado genial unas fotografías impresionantes que nos demuestra que el abismo es la última gran frontera igual que el cosmos vamos si quieres Iker con otras noticias también de niños en estos casos rituales infanticidios pues mira hace mucho que no hablábamos de estas cosas de brujería de rituales ha sido en Sudáfrica y hay tres personas detenidas acusadas de decapitar a un niño de 7 años para utilizar su cabeza en un ritual el 1 de noviembre desapareció este niño en Clermont y fue encontrado un día después se detiene a dos personas dos hombres que llevan la cabeza del chaval con ellos sea una cosa dice según las fuerzas policiales que creen que la cabeza del niño iba a ser utilizada para un muti que son rituales sudafricanos que realizan curanderos y brujos en los que además de niños o de personas sobre todo niños y niñas de poca edad pues también se utilizan hierbas y animales caramba Santiago últimamente en España y hay que decirlo porque es la realidad la llegada de un sinfín de culturas que tiene cosas muy buenas pero también trae en este aspecto de la magia es así nuevas fronteras a veces tenebrosas estamos viviendo y está ocurriendo un crecimiento cada vez son más las noticias que nos llegan de extraños rituales que por fortuna parece que todavía no cruzan la frontera de la muerte de alguien pero claro que van creciendo primero es la ofrenda floral luego la ofrenda con animales y está ocurriendo en nuestro país pues sí de hecho es un fenómeno que viene que efectivamente como muy bien has dicho viene aparejado a armestizaje cultural igual que que se nos aporta pues la riqueza de músicas de sabores de aromas etcétera pues también se nos aporta la riqueza de creencias religiosas y algunas de ellas pues no solamente se ha hablado mucho de los ritos afrocaribeños pero en Asia en África etcétera pues también hay hay cosas hay cosas dignas de ser tenidas en cuenta de hecho incluso fíjate que estaba pensando en la cabeza de este pobre niño y incluso nosotros en épocas más remotas en Europa hacíamos cosas semejantes la mano de gloria por ejemplo era el amuleto perfecto que era el amuleto más codiciado en toda la edad media y la gente se daba de bofetadas literalmente porque uno el ingrediente principal era la mano de un ajusticiado entonces había que la mano de gloria efectivamente y había que esperar alguna noche de luna llena para que generalmente tenía que ser un ahorcado pues estirparle la mano y luego con esa mano hacer una serie de rituales y luego esa mano se conservaba como amuleto era un amuleto muy popular curiosamente también entre los ladrones y ya que afirmaban que el poseedor de la mano de gloria pues nunca sería sería capturado yo quiero romper una lanza una lanza a favor de vamos a ver de este tipo de religiones en el sentido de que son religiones que están arraigadas en el sentido popular popular en Cuba en Brasil en Perú en México tienen una raíz africana en muchos casos en Nigeria en Nayoruba en otros casos como el Vudú por ejemplo vienen de Togo y Baumei y hay que pensar que bueno pues que tiene una evolución y lo explico en un segundo muy sencilla para que la gente lo entienda año 1780 sale una ley que se llama el código negro publicada primero por los franceses en Haití luego copiada por los españoles donde se prohíbe cualquier tipo de rito de origen africano los esclavos que estaban en América en aquel tiempo que se hacen cristianos a la fuerza siguen con ese tipo de ritos ¿por qué? porque el sacerdote católico les llevaba a misa el domingo pero no les curaba de una enfermedad o si yo quería enamorarme de una mujer no hacían un ritual para que yo me enamorase de ella había magia cotidiana efectivamente entonces esa magia se mezcla y además porque tiene una parte que es la parte de curanderismo que gente que no tenía derecho ir al médico como eran los esclavos porque se trataban como el ganado pues este tipo de magos y de brujos empiezan a recoger la farmacopea que hay en la selva y curan a la gente y hay una cosa muy curiosa ¿sabes? porque se introduce la figura del diablo en los rituales de santería o de macumba a candomblé si se mete la imagen del diablo como por ejemplo la famosa pombajira la diablosa de la quimbanda se utiliza porque les daba miedo a los blancos cuando hacían rituales por la noche y se veían al demonio les daba miedo ir a cortar los rituales y por eso se introduce la imagen del diablo que tiene diferentes nombres en el vudú por ejemplo como elemento de centinela efectivamente en el vudú se llama el varón samdí el varón del sábado para hacer exacta la traducción y en otros lugares pues bueno es shu es pombajira como es por ejemplo en la macumba brasileña entonces no tiene por qué ser negativo es como el islam no todos los musulmanes ponen bombas como sala de indades evidente lo que ocurre lo que ocurre Juanje y hay que tenerlo en cuenta también es el impacto de que en muchos lugares de España en muchos pueblos se escribe la gente y ven un corazón de vaca con no se cuantas cosas una botella de tal ocurrió en Gójar con dos cuchillos lo investigué yo pero está ocurriendo muchas, muchas, muchas veces y eso provoca un impacto por el impacto de la sangre y la carne en mitad de una cartera porque el problema es que mucha de esta gente que viene y que montan tiendas esotéricas aquí y tal son auténticos estafadores ladrones que engañan a la gente entonces es como el imán de repente que en España este que dijo que las mujeres había que pegarles y tal y lo metieron en la cárcel es exactamente igual el problema es que mucha de esta gente pues viene a robar aquí y viene a estafar aquí a España pero yo conozco gente por ejemplo pues que pues que hace practica la santería que son cubanos o brasileños que practican la macumba y no hay por qué asistir a nadie entonces hay unos que bueno pues los que llevan la magia negra a su último extremo que es horrible y otros que bueno pues que hacen sus rituales ayemanjá y no se meten con ellos me decía Sebastián Vázquez buen amigo de este programa editor y experto en ocultismo que los magos negros que él había conocido ninguno llegaba a viejo ninguno llegaba prácticamente a viejo y toda esa negatividad se les volvía en contra ¿no? una gran ley cósmica por cierto hablabas del 1 de noviembre cuando fue picado ese niño por la medusa hacemos un bucle porque el 1 de noviembre también falleció alguien importante alguien para muchos satánico para otros adorado fijaos que curioso quiero que lo descubráis porque era un piloto era otro piloto con otra historia terrible el 1 de noviembre acababa digamos de cerrarse esa página terrible que ahora cuando la analizamos nos quedamos un poco estas generaciones sobrecogidos ¿no? es un reportaje de nuestro compañero Carlos Largo sobre Hiroshima Hiroshima el pasado 1 de noviembre uno de los tres únicos supervivientes de la histórica masacre de Hiroshima fallecía en Ohio Estados Unidos fruto de varias dolencias que se habían agudizado en los últimos meses su nombre Paul Tivets piloto y comandante del avión B-29 que lanzó la primera bomba atómica de la historia sobre esta ciudad japonesa un 6 de agosto de 1945 Paul Tivets nació un 23 de febrero de 1915 en Illinois Estados Unidos hijo de Paul Warfield Tivets y Enola Gay montó en un avión por primera vez con tan solo 12 años en 1937 Paul se alistaría en la fuerza aérea de los Estados Unidos comenzando una trayectoria profesional que le llevaría a conseguir el rango de comandante en tan solo 7 años en 1944 fue seleccionado para el proyecto Manhattan para el desarrollo secreto de armas atómicas de Estados Unidos también se encargaría de entrenar a todos los equipos de vuelo de las misiones especiales estadounidenses El 6 de agosto de 1945 tras la aprobación por parte de Henry Truman para el uso de la bomba atómica un escuadrón de un total de 12 personas salía desde la isla de Tinian con el fin de acometer lo que se convertiría en uno de los acontecimientos más trágicos de la historia entre ellos el comandante Paul Tivets y el copiloto Robert Lewis La relación entre ambos no fue buena desde el principio El carácter impositivo de Tivets chocaba frecuentemente con los pensamientos del resto de sus compañeros principalmente con los de Lewis quien mantuvo numerosas disputas con su superior incluso en los momentos previos a la descarga de la bomba A las 8 y 16 horas según el relato oficial del propio Tivets el avión que él mismo había bautizado como Enola Gay en honor a su madre abría sus compuertas para descargar la que se denominó la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima Las muertes fueron numerosas más de 150.000 personas fallecieron al instante y en días posteriores fruto de las radiaciones Tres días después el 9 de agosto de 1945 la tragedia continuaría en torno a la ciudad de Nagasaki Después de la gran catástrofe Paul Tivets continuó con su carrera militar hasta 1966 año en el que se retiró del servicio activo sin mostrar ningún síntoma de arrepentimiento por los hechos en los que él mismo había participado El propio Tivets en una entrevista concedida en el año 2005 al diario local de Columbus decía lo siguiente Duermo tranquilamente todas las noches En las mismas circunstancias no dudaría en volver a hacerlo Teníamos sentimientos pero debíamos dejarlos a un lado Sabíamos que la bomba iba a matar a gente en todas partes Pero mi interés principal era hacer el trabajo lo mejor que pudiera Así podría acabar la matanza lo más rápido posible Quizás sea esta la razón por la cual el propio Tivets antes de su muerte pidió a su familia amigos más cercanos que no realizaran ningún funeral ni colocasen ninguna lápida en su tumba por miedo a algún tipo de represalias por parte de alguno de sus detractores En 1 de noviembre Día de Todos los Santos fallecía este piloto desde luego que la vida después Bueno yo recuerdo incluso un libro de los años 60 donde hay parte del diario y sí que se hablaba de otra parte del equipo que había tenido gravísimos problemas de conciencia después de haber soltado este lastre esta bomba También gente nos pregunta siempre se habla de Hiroshima pero después hay otra explosión terrorífica de la misma manera se ven esas casas de las que no han quedado en los cimientos se ve ese humo ese aire electrificado da la impresión por supuesto a nivel de imagen esa especie de fin del mundo que es Nagasaki comentabas escuchando el reportaje Santiago que en torno a este tipo de experiencias hay toda una leyenda oculta y conspiranoica y hay frases memorables que pueden esbozar una sonrisa de no ser por la tragedia que implican en sí mismas sí, de hecho le dediqué un capítulo al tema en 20 grandes conspiraciones de la historia porque me interesaba mucho y uno de los de hecho uno de los ladillos de los titulitos de las pequeñas secciones se llamaba así porque Oppenheimer el físico padre de la bomba atómica un tipo con una biografía fascinante lector de los Vedas y del Bhagavad Gita donde en guerras cósmicas entre dioses pues también se narran explosiones que parecen de una bomba atómica cuando en el en el desierto de Nuevo México estalló el primer prototipo que hizo que hizo ver que que su teoría funcionaba y que el arma era viable primer prototipo que no sabían ni siquiera que consecuencias iba a tener había quien decía incluso que aquello podía generar una reacción en cadena y que el estallido de esa bomba atómica podía suponer el fin del mundo a Oppenheimer le dio exactamente pulsó el botón pulsó el botón y cuando vio aquel estallido cegador la frase histórica que ha trascendido no por los libros de historia sino por los testimonios de los presentes fue rotunda y profética de lo que iba a pasar después fue que hijos de puta somos menuda frase pero menuda historia así ocurrió por cierto Santiago que que me cuentan que tu último libro está siendo un pelotazo un gran éxito y sabes que por supuesto nos alegramos de ello hemos vuelto y caramba con todo lo que está ocurriendo madre mía el resurgir del nazismo de alguna forma te encargas de ese hipotético cuarto reis que siempre se dice que va a regresar pues si desgraciadamente se está poniendo de muchísima actualidad hubiese preferido que fuera simplemente una crónica histórica como pretendía ser de lo que ha sido el nazismo después de Hitler pero en vista de lo que está saltando a los titulares y a las crónicas de los informativos pues la actualidad está mandando y está suscitando lógicamente interés del público hemos vuelto Martínez Roca Santiago Camacho rápidamente tres minutitos seguimos con todo tipo de asuntos vamos con la ciencia Carlos Cala nuestro compañero su boletín que trae un sinfín de historias no todo va a ser tan truculento ¿verdad? hay cosas realmente significativas 5, 4, 3, 2, 1, 0 hoy se ha clausurado en Valencia la reunión del grupo intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU con la asistencia del secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon todos han pedido a los políticos que den una respuesta urgente a las evidencias científicas del calentamiento global y de sus efectos hemos de reconocer que los efectos del cambio climático nos afectan a todos y que han llegado a ser tan graves y tan generalizados que la única acción posible ha de ser urgente y de alcance mundial lo decía Ban Ki-moon a pesar de que todavía hay quienes ponen en duda o incluso niegan veracidad a las advertencias sobre el cambio climático ya se están produciendo en todo el mundo efectos adelantados que podrían atribuirse al calentamiento global el panorama que nos avanzan los expertos es impresionante pero el secretario general de la ONU advierte de que se convertirán en realidad si no hacemos algo por impedirlo estas escenas son tan aterradoras como las de una película de ciencia ficción y son tan aterradoras porque son reales científicos de Estados Unidos han logrado crear por primera vez docenas de embriones clonados a partir de monos adultos esto ha vuelto a reabrir el debate y también el temor a que se utilice el mismo procedimiento para clonar embriones humanos la nueva técnica muy parecida a la que creó a la oveja Dolly puede revolucionar realmente la eficacia con la que los expertos pueden transformar óvulos humanos en embriones clonados un grupo de paleontólogos ha descubierto los restos de un dinosaurio del tamaño de un elefante aunque de cuerpo frágil con huesos del grosor de una hoja de papel y una enorme boca con más de 500 dientes estos animales comían hierba o las segaban con esos dientes en la zona que actualmente ocupa el desierto del Sáhara es conocido como Nigersaurus y supone la primera especie de dinosaurio que ofrece pruebas inequívocas de que se alimentaba únicamente de vegetación a ras de suelo su descubridor cree que hay un error a la hora de describir a su pariente más conocido el Diplodocus Jeff Wilson piensa que el Diplodocus no tenía el cuello largo como de jirafa sino que apenas levantaba la cabeza del suelo según una investigación realizada por varias universidades españolas el consumo moderado de cerveza reduce el riesgo de padecer problemas cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer su capacidad antioxidante radica en algunos de sus ingredientes como la cebada y el lúpulo estos componentes combaten precisamente la acción oxidante de los radicales libres sustancias presentes en el origen de enfermedades como el cáncer el Parkinson o las cataratas la cerveza también frena la pérdida de calcio de los huesos y resulta beneficiosa para las personas con colesterol eso sí no más de dos vasos al día científicos de la Universidad de Copenhague han descubierto que el medicamento adelgazante Rimo Navant que se comercializa además como remedio para dejar de fumar aumenta el riesgo de padecer trastornos psíquicos como depresión o ansiedad los expertos han vuelto a poner de relieve la necesidad de encontrar medicamentos para la pérdida de peso que no acarre en efectos secundarios perjudiciales para el paciente según otro estudio realizado en Estados Unidos quienes consumen este producto presentan un mayor riesgo de suicidio y terminamos con un ejemplo digno de ser imitado Londres se ha unido a una campaña puesta en marcha en varias ciudades británicas con la que se pretende conseguir que se prohíba a las tiendas que den bolsas de plástico gratuitas a sus clientes con ello se quiere frenar el daño al medio ambiente que causan las bolsas de plástico cuando se tiran a la basura hasta 80 ciudades y pueblos británicos han introducido ya esta prohibición o están a punto de hacerlo en su lugar se va a proponer a los establecimientos que utilicen bolsas biodegradables de almidón de maíz de papel o incluso reutilizables de algodón 3 menos 10 recta final Juanja Vallejo comentabas una cosa que conecta ese futuro a veces terrible como el de la bomba atómica con el pasado hubo muchos autores que hablaban de explosiones atómicas en la antigüedad recordamos aquel libro de Marius Lleguet el mal logrado Marius Lleguet que vio la mujer de Lot la destrucción de antiguas ciudades como Sodoma y Gomorra por extrañas explosiones o lluvias de fuego y tu comentabas que algo de cierto había o por lo menos había un clip que unía ambos acontecimientos a pesar de los siglos es que hay una cosa muy curiosa en la visión de San Juan en la apocalipsis de San Juan dictado por Mangel una de las cosas que aparece que sería parte del fin del mundo es el ajenjo el ajenjo es que de repente el agua de todos los ríos y arroyos se haría ibebible imposible de beber por su acidez y por una textura extraña realmente la energía atómica las bombas atómicas produce un efecto en la atmósfera conocido como lluvia ácida que hace que el agua de arroyos y ríos sea imbebible de la misma forma que aparece en el apocalipsis de San Juan con lo cual la ciencia y la maldad humana por primera vez hicieron que una parte del apocalipsis fuera científicamente posible me parece algo aterrador como aterrador puede ser el hecho de que muy cerquita de aquí en las rozas ni más ni menos haya habido profanaciones de tumbas pues si dos nichos han sido profanados en el cementerio de las rozas pues al parecer varias personas ingresaron en el campo santo levantaron las tápidas sacaron alguno de los huesos en 1995 y empezaron a quemar los propios huesos de procedimientos mafiosos más que otra cosa es lo que parece vamos con mensajes 7640 palabra clave milenio espacio y como siempre lo que nos queráis comentar ángel nos dice comentar uy me he vuelto yo medio china sí ángel es que estaba leyendo el nombre de ángel ángel nos dice os comento que por suerte la avispa de mar solo vive en el mar pacífico menos mal ¿no? Robert desde Madrid dice la primera vez que me metí en el mar vi una decena de crías de peces salí como Jesucristo andando por encima del mar hola amigo recordáis lo del niño atravesado con agujas largas por su cuerpo y sobre todo en la cabeza se lo hizo su madre y sobrevivió nos lo decía Jorge desde Zaragoza el niño de la seca en Valladolid espectacular el testimonio se refiere al del piloto esto confirma que alguien nos viene a ver desde el espacio gracias por entretenernos creo que ha tenido un peso ha tenido un un formidable impacto en la audiencia el asunto del ovni sí bueno hay gente que no se cree que sea un piloto pero bueno comenta eso que es genial eso me parece genial pues es que nos hemos inventado ha leído antes Carmen un mensaje cuando estábamos aquí hablando mientras se oía lo primero que tenéis que demostrar es que esa persona que combatió al ovni es comandante y piloto de combate y no un fraude puesto por vosotros bueno pues eso increíble es un fraude puesto por nosotros es más se puede decir soy yo con otra voz pero ya verá más cosas y además pero fíjate Juanje Santiago Carmen es lo que yo decía la corriente de pensamiento el miedo a darse cuenta de que esto podría ser verdad para mí es el mayor halago que me pueden hacer consideran increíble el testimonio nosotros y vosotros sabéis que es verdad y que se puede confirmar que es verdad el asunto es que para mucha gente es increíble mejor mirar para otro lado mejor seguir pensando que los ovnis solo lo ven los idiotas como dicen algunos bueno como decía un sacerdote es mejor se vive mucho más cómodo así Pedro desde Madrid nos dice que los cráneos humanos también se usan para hacer un pot de tete en el vudú buenas noches soy José no sé qué es te dará mucho miedo para mí es una falta de respeto profanar las tumbas yo todavía no comprendo lo que consiguen profanando los nichos pot de tete imagino que será vaso de cabeza ¿no? claro bueno pero mejor no seguir por ahí sería interesantísimo poder oír algún día al piloto iraní ya que es un hombre de otra cultura muy distinta ¿qué sentiría? muy interesante dejad de pensar en marcianos la pregunta es ¿qué superpotencia tiene esa tecnología? pues es curioso Santiago porque aquí uno de los informes era de la fuerza era peruana y otro la joya 1980 de la propia fuerza era estadounidense o sea que eran los rusos hombre yo yo daría una pista que además los que los que sepan inglés pueden verla por por internet sin ningún problema y es un informe que ya lo he citado alguna vez aquí de 1996 de los servicios históricos de la CIA que fue desclasificado y que se llamaba la CIA y los ovnis después de varias páginas uno sacaba una conclusión y quien quiera confirmarla pues lo tiene colgado en la red en diferentes sitios y es que la CIA lo que hacía durante toda su historia era los casos que eran inexplicables les daba una explicación y los que eran ellos o los que sabían de qué se trataba los que eran prototipos secretos los que eran aviones espía los que eran operaciones encubiertas esos afirmaba que eran ovnis e incluso sobornaba a algún ufólogo conocido para que intoxicase con esa información el escudo de los ovnis el paraguas de los ovnis yo estoy encantado porque si la gente los más recalcitrantes o los más críticos consideran que el testimonio era increíble quiere decir que era muy potente que era muy fuerte que era algo para tirarse de los cabellos eso es nuestra misión más profunda y lo que pese a quien pese tenemos que seguir haciendo si además este escéptico que no cree que busque el nombre por internet y saldrá incluso en las noticias que se han publicado bueno y además que seguiremos así lo mismo de los policías argentinos de la semana pasada y de todo lo que hemos contado resumen que como decíamos cada uno puede creer lo que quiera que no tenemos ninguna verdad pero os aseguro que somos heraldos mensajeros de algo que molesta pero a la vez y es lo apasionante y lo gratificante nuestro gran premio llega a lo más profundo del ser humano porque el ser humano y que cada uno piense lo que quiera para su propia comodidad sigue siendo un enorme misterio comenzamos temporada es un placer estar aquí una vez más tenemos hasta hasta estudio nuevo en la cadena SER y sobre todo tenemos un mensaje importante lo lógico y más con la cantidad de investigaciones que hemos hecho este año y este verano apretadas concentradas para vosotros es que el programa se iniciase como Dios manda con un documento sonoro en lugar de los hechos pero va a venir después y sabéis por qué porque acabo de recibir un mensaje un poco enigmático que dice algo así como diría el maestro Antonio José Ález atención atención amigos de Milenio 3 todos sobre todo los amigos de Madrid porque el próximo día 19 dentro de dos sábados noche en blanco programa de Milenio 3 en vivo con público o sea con vosotros si lo deseáis si queréis si os apetece estar con nosotros una noche inolvidable homenaje a Madrid y a vosotros lo intrigante esta casa es así le gusta el misterio es que no podemos decir más solo que os pongáis en contacto con cadenaser.com atentos a la radio esta semana y que eljimenez.com Guillermo León tendrá toda la información que nos vayan dando y ese Carmen buena temporada bienvenida buenas madrugadas es lo que nos han dicho por el momento no podemos decir nada más va a ser una noche mágica va a ser una noche blanca en Madrid todo el mundo va a salir a la calle hasta altas horas y como no un sábado así Milenio 3 tenía que estar con toda la gente de Madrid que tanto nos pedía que hiciéramos algo también para el público de la capital no sé qué va a ser amigos sé que vamos a interhacer lo mejor posible con un montón de investigadores de documentos de historias de imágenes os digo una cosa sé el lugar pero tampoco acabo de saberlo no puedo decirlo así que en fin todos muy atentos que corra la voz por los foros entre la gente entre los oyentes y amigos porque empezamos novena temporada se dice pronto gracias a vosotros Santiago Camacho tú vas a estar ¿no? pues hombre lo que usted mande yo creo que sí y además creo que con un amigo pues sí llevaremos uno un amigo especial bueno pues ese es el recado nos lo acaban de decir rápido Iker no empieces el programa como tenías pensado di esto atención atención amigos milenarios 19 de septiembre dentro de los sábados en algún punto de la capital de España podríamos decir capital del misterio milenio 3 en vivo os esperamos muy atentos por favor hay algo que nos quieras contar desde el otro lado manda un sms al 7640 escribe la palabra milenio despacio y lo que nos quieras contar comentaristas de milenio 3 siempre al otro lado una y doce minutos aquí estamos y ahora sí que viene tan solo una parte de la investigación esta noche estaremos en una casa cerca de Ronda extraí Juanjo Vallejo porque están ocurriendo cosas tampoco estaba preparado es que ha surgido así tenemos que saber por qué una familia está angustiada hay mucho más tan es así que hemos traído desde el Perú nuestro último viaje una serie de sonidos que que revelan un mundo del cual yo creo que jamás he hablado en la radio es un mundo clandestino es un mundo de sangre y de espíritus es un mundo de oro es un mundo de maldiciones ¿habéis oído hablar alguna vez de los guaqueros? los guaqueros serían los ladrones de tumbas o ajuares funerarios del desierto antes de que escuchéis este documento hay muchos nos hemos encontrado sorpresas en el desierto me gustaría hablaros de una historia que me contaron precisamente en esos arenales del sur del Perú es la historia de Don Horacio Don Horacio era un hombre no tan mayor como aparentaba daba la impresión de que la muerte le estaba ganando terreno él se encontraba mal y caminaba con una corbata impecable el pasacorbatas de oro quizá recordando alguna vieja tropelía o hallazgo un traje impoluto también un bastón señorial pero hablaba muy poco decían las gentes del pueblo próximo a Nazca que tenía el mal de huaca ¿qué le pasaba a Don Horacio? Don Horacio poco a poco se iba convirtiendo en una calavera no estaba muerto pero lo parecía incluso le costaba pronunciar palabras quizá Bore quería mantener el secreto de lo que le ocurrió una noche cuando vio una candela una luz en un cerro y se acercó y hizo lo que hacían los de su estirpe con una especie de madero o de barra o de pincho clavar donde había aparecido la noche anterior esa luz o señal y pasarla lentamente por la nariz entonces sabían si si allá abajo olía muerto y cuenta la historia que Don Horacio aunque jamás lo reveló halló algo muy importante narigueras de oro brazaletes relucientes incluso ceramios antiguos de la época de los Nazca primorosamente pintados que seguro que ahora pueden estar en alguno de los mejores museos del mundo aunque me han contado que también puede que estén debajo de una gasolinera en un museo clandestino donde se compra y se vende Don Horacio rápidamente se hizo una casa mejor dio estudios a sus hijos y realmente convirtió todo su entorno su pequeña hacienda en un lugar próspero por fin había abandonado la pobreza pero transcurridos tres o cuatro meses empecé a sentir un dolor indescriptible no había diagnóstico los médicos le miraban casi como si fuera un sospechoso de ¿de qué? de ser un enfermo solo algunos ladrones del desierto sabían que el mal de Huaca se había apoderado de él los que roban a los muertos los que rompen sus tórax los que por la noche buscan las señales de las luminarias acaban así nunca llegan a viejos lo más terrible es que pasan dos o tres años dice la tradición hemos visto que parece que la verdad se acaban convirtiendo en espíritus en vida hay quien dice que es el antimonio hay quien dice que son los hongos que aún reposan como centuriones de los muertos en esos fardos fardos por cierto que están muy de moda en el mundo del arte y mucha gente exponen casas lujosas sin saber la historia que hay detrás hace poco un fardo funerario un manto de momia original labrado bordado de la época de los paracas llegó a costar unos 100 millones de las antiguas pesetas está en una gran sala con personas que igual los escuchan ahora mismo tomando un café o ordenando el servicio para que se vaya costando gente de mucho dinero que no sabe lo que hay detrás de esa vieja tela detrás están muchas muertes muchas historias muchos aparecidos en la noche gente que pinta sus caras con con sangre de perro todo eso hemos aprendido o quizá desaprendido porque es bastante desagradable pero pero está ocurriendo ahora mismo en una zona del Perú que es 85% material arqueológico única en el mundo a estas mismas horas o cuando llegue el reloj a estas horas en el Perú gentes en unos camiones los hemos visto estarán bajando yendo con esas barras en busca de su tesoro y de cómo dejar la pobreza habrán tomado alcohol puro para intentar exorcizar sus demonios o esos demonios que esperan en el camino me sorprendió tampoco lo tenía pensado íbamos en busca de otras cosas y nos cruzamos con lo que vais a escuchar esta noche porque esta noche con los sonidos es nuestra forma de ver la radio vais a estar en sus camiones vais a estar con las personas que escarbando con las manos encuentran esos restos vais a conocer algo de lo que nadie habla ¿os apetece pasar una noche con los huaqueros los ladrones de tumbas del desierto del Perú? sirve esto como adelanto estábamos en un lugar llamado Estaquería Estaquería está a una hora camino adentro de la población de Nazca cuando íbamos en el helicóptero porque estábamos rodando las célebres figuras de Nazca el llamado Cerro de los Astronautas que creo que se filma por vez primera nos encontramos con algo extraño de pronto el desierto del Perú grisáceo y ya con demasiado viento en las hélices parecía la luna a nuestro lado iba un hombre con un revólver en el cinto el último Indiana Jones Giuseppe Orevici el arqueólogo italiano que lleva 25 años en las mayores excavaciones de América nos dijo señalando con el dedo amigo eso son los huaqueros tumbas miles de tumbas aterrizamos y esto es lo que nos encontramos es una impresión atravesar esta necrópolis reventada estamos en estaquería cementerio de estaquería sur del Perú una hora de camino dentro del desierto de Nazca y encontramos un lugar con cientos de tumbas huesos fardos funerarios es la marca de los huaqueros la marca de los ladrones de tumbas con el doctor Giuseppe Orevici 25 años excavando aquí estamos conociendo mil historias historias de un oficio de tinieblas esto que vais a ver esto es un hueso humano cráneos fémures los hay a miles nos contaba Orevici que todo esto era blanco blanco de huesos humanos los huaqueros cogen los cuerpos excavan con palas llevan un pincho para incluso intentar oler el carbón o la madera antigua que suele haber en los enterramientos de los Nazca tengo que bordear un orificio una gran tumba otra más y ahora una hilera de unas 250 tumbas él contaba que que cogen los cuerpos los despedazan en mitad de la noche hacen una serie de rituales bebiendo alcohol puro y se sienten ya preparados para lo que es el robo sagrado en el fondo están robando a sus antepasados aquí más huesos muchos más huesos y un trozo de un textil de unos 2000 años época paracas el sol pega de plano aquí no viene nadie no hay carreteras no hay caminos y vemos una especie de paraje lunar y en cada orificio los huesos desnudos no han dejado nada los huaqueros a veces han tenido trifulcas a tiro limpio con la policía han secuestrado al jefe de policía de Nazca son un auténtico poder y los arqueólogos como de Fitchi tienen que llevar su revólver siempre porque tienen que ejercer de guardianes de estos lugares que son claves para la historia me comunican mis compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo junto a Yeray Martínez como no bienvenido compañero novena temporada se dice pronto que hagamos otro aviso esto es una noche de misterio es un aviso amigos si nos escucháis desde cualquier punto del planeta si escucháis Milenio 3 ahora mismo fuera de España escribidnos escribidnos porque vamos a hacer algo importante con vosotros Carmen es la idea ¿no? si además fíjate ya nos están escribiendo hemos recibido mensajes desde Chile desde Argentina ya donde ya nos felicitan por la nueva temporada nos están escuchando en directo nos están diciendo por ejemplo que lo están oyendo con su hija desde su PC también novena temporada que impresionante saludos desde lejano y austral Chile la nave del misterio sale a volar nuevamente Sebastián Muñoz nos lo decía esa es la idea Sebastián todos los que escuchéis ahora Milenio o a través del podcast pero hacérnoslo saber por favor hay dos vías de contacto las repetimos muy claras para entrar hoy en contacto con nosotros pero para decirnos soy por ejemplo Sebastián os escribo porque os oigo desde Chile va a ser muy importante esta temporada dos vías de contacto en la web de la cadena C www.cadenacer.com pueden publicar sus mensajes vamos a ir aprobándolos en directo para que además todo el mundo los pueda leer y también nuestra vía de contacto a través del mail Iker milenio3 con número arroba cadenacer.com y la más directa para la gente que nos escucha desde España desde nuestro país 7640 palabra clave milenio espacio y lo que queráis poner vuestros mensajes en este viaje en este viaje estábamos muy asombrados asombrados por ejemplo de historias como la de este hombre Giuseppe Orefici barba blanca anteojos chaleco 25 años en un lugar que es como él decía terrible y hostil él lo decía os contó cosas tan de película como la siguiente en Nazca hay que pagar para que la policía acuda a una distancia larga o peligrosa por lo menos pagar entre comillas el combustible esa noche había sombras en las excavaciones de Giuseppe Orefici estaba solo por mucho que uno lleve un revólver es difícil salir ahí decidí llamar a la policía pasó mucho tiempo a la mañana siguiente llega el coche patrulla empiezan a examinar esas momias descabezadas esas decapitaciones en mitad de la noche esos robos cuando le preguntan datos a Giuseppe el arqueólogo se fijan una cosa las huellas que habían dejado los guaqueros ladrones eran exactamente iguales que las del policía y tantas y tantas cosas que nosotros íbamos grabando y escuchando casi sin creernos hasta que nos dimos cuenta de que era posible ¿verdad Carmen? encontrarse en vivo con una momia y no sé si muchas veces en la radio española se ha emitido el hallazgo de una momia real bajo el desierto y su vamos a decir casi excavación estaba Alberto Urbano del INC Instituto Nacional de Cultura de Perú hablándonos de un desierto tenebroso como es el de Chauchilla donde hay muchas momias de las que hemos hablado en alguna ocasión desde hace dos mil años mirando al cielo todavía con pelo con algunos fardos y de pronto compañero nuestro José Alberto se fija en algo que reluce siempre a la casualidad una especie de piecita blanca perdida que incluso pensó que podía ser algo del equipo y la tocó y sentí un escalofrío y estábamos grabando ese instante incluso yo pido disculpas digo algún improperio no debe decirse esto en la radio pero así se grabó y así debe sonar nunca pensamos el equipo de Milín y Tres estar asistiendo con un arqueólogo al desenterramiento de una tumba en ese desierto de los huaqueros este sector de tumbas tiene aquí por lo menos aquí hay uno de hostia mira, mira acá está inscribe, mira esto que lo graben que lo graben mira, inscribe lo que tengo el algodón yo les enseñé esto para demostrar de que aquí hay hubiera traído yo y si vamos limpiando es limpio perfecto perfecto va a ir apareciendo cerámicas eso sería doctor es parte de una costilla de una persona por la coloración y por lo grosor que puedo entender se trata de una persona de edad adulta aquí que nos permite visualizar de alguna manera que aún contiene el tejido de la persona mira como vamos un poco visualizando la otra sección de la costilla perfecto entiendo que esta es la columna vertebral la parte de la columna vertebral y aquí se va observando la parte de la costilla de la persona madre mía hagamos un poco más la limpieza permítame entonces vamos visualizando este es el húmero y el radio húmero cúbito y radio estamos hablando del miembro del brazo del antebrazo de la persona y esta parte del algodón que si pueden visualizarlo nos está indicando claramente el proceso de tratamiento o enfadelamiento del individuo a ver sigamos limpiando perfecto está bien en posición encogida ahí el brazo perfecto el patrón de enterramiento de los individuos de este valle de las zancas es básicamente en posición fetal o de cuclillas así como esta tumba que bueno hemos tenido la casualidad de poder encontrar pues eso pasaba y así lo grabamos con el arqueólogo urbano encontrando una momia en posición fetal la impresión Carmen ahí estaba y no era de película ni estaba colocada bajo el suelo y asomaba un trozo de su codo como intentando decir algo y entonces ya caía la tarde y os aseguro que en ese lugar sentía un escalofrío porque ni más ni menos era el célebre cementerio de Chauchilla un cementerio que sigue causando mucho respeto en las personas de allí además tuvimos la suerte de que no habían huaqueado precisamente esa zona y la momia se conservaba tal y como fue enterrada incluso nos decía el arqueólogo que tendrían que estar allí las vasijas los textiles con los que fue enterrada esa momia tal y como hace el INC cuando hace un hallazgo de este tipo lo que hicimos fue rodear la momia de piedras marcar el sitio para que no lo pisara nadie y para que cuanto antes el INC mandara a arqueólogos expertos a que rescataran esa parte de la historia que llevaba allí siglos durmiendo nos contaba el arqueólogo Orefici en la zona de Kawachi que es un templo extraño yo era uno de mis sueños verlo una especie de ciudad de barro en mitad del desierto donde señalan las leñas de Nazca casi nada pues por ahí andábamos y mucho más adentro y nos hablaba de la creencia en una figura que le llaman la vieja que los guaqueros creen en ella que se aparece en las tumbas hay un concepto curioso imaginaos gente extremadamente pobre muy pobre que apenas tiene para vivir pero algunos deciden dar ese salto tremendo es siendo un pueblo muy religioso ir por la noche siempre por la noche a robar a los muertos a quitarles las costillas a ver que hay de oro o que hay de estos fardos tan valiosos hoy en día se puede consultar en cualquier sala de subastas internacional que precios alcanzan estos a jugarles funerarios no deja de ser un poco siniestro no se que opináis amigos pero empezamos a enterarnos en ese desierto durante varias noches de muchas historias que me parecían de una novela otro de esos compañeros del desierto que conoce a muchos huaqueros nos hablaba de algo que tiene que ver con lo que muchos ufólogos o especialistas del misterio han llamado luces populares hemos escuchado en España historias de luminarias que señalaban tesoros por ejemplo en Extremadura esa creencia es curioso como 12.000 kilómetros se reproduce exactamente igual pero es que hoy septiembre día 5 día 6 2009 hay gente que está mirando los cerros para ver la luminaria y acudir exactamente ahí esto nos contaban las candelas y las luces señalan siempre el camino correcto una quebrada que yo vivo a 150 kilómetros de Lima hay una quebrada así casi parecida como esta pero los cerros son más grandes y que resulta que había unos campos así desiérticos y cuando las noches en junio y se veían candelas de la nada veían candelas entonces pero quien está quemando si no hay nadie nadie vive ese fósforo de los muertos y se quemaba y había una candela y entonces como ellos ya sabían iban al lugar y hacían una señal al día siguiente eso lo veían de noche y de día iban lo excavaban pero no sabían pues que excavando y excavando encontraban por decir unos cajones de cuero llenos de oro o cántaros llenos de oro y ese antimonio los mataban se ha mencionado una palabra antimonio que muchos no sabemos que tiene que ver con todo esto da la impresión de que muy anteriormente a la famosa maldiciendo los faraones ya en Perú ya en Perú se hablaba de no solo arqueólogos algunos de los más importantes arqueólogos peruanos han muerto después de desenterrar una tumba de bueno algo que se aspiraba algo que contaminaba allí la palabra que más se repite en toda esa zona pisco paracas nazca palpa es el miedo al mal de huaca al antimonio es el gas que se produce normalmente por la presencia de metales cuando estos empiezan a salir al exterior provocan lo que ven los huaqueros que son esa especie de llamas que tienen diferentes colores según el metal que esté enterrado también con restos orgánicos no tiene que ver por tanto con los fuegos fatuos o el fósforo de los muertos no, no tiene que ver tiene más que ver con lo que son los metales bajo la tierra comprimido con el paso del tiempo cuando empieza a aflorar con el aire es cuando empiezan a verse esa especie de llamas que señalan a los huaqueros que hay algo de todas formas no es lo único no es la única señal que estos huaqueros siguen ellos de día para que la gente no sepa qué están buscando aunque allí ya sabe todo el mundo quién son los huaqueros se conocen dentro de las culturas dentro de la sociedad dentro de un pueblo todo el mundo conoce quién es un huaquero y quién sufre del mal de Huaca ese mal que ha contraído muchas veces por ese antimonio que ha aspirado al desenterrar los textiles las vasijas buscando algún tesoro pues bien van con una vara muy larga y ellos van haciendo como que se van apoyando para andar pero lo que en realidad están haciendo es perforar o sea disimulan van disimulando para marcar el lugar para la noche ellos van perforando el suelo y en el momento que esa vara se hunde o da con algo que cruje saben que han encontrado una tumba y que no hay solo una tumba sino que alrededor suele haber muchísimas más y parece que familias enteras en ocasiones no organizaciones mafiosas sino que familias enteras del abuelo y los nietos se dedican a esto si dejan además después de encontrar esa tumba como bien decías para ir por la noche dejan una especie de señal ellos identifican esa señal van por la noche con potentes luces incluso con excavadoras nos hablaban los arqueólogos para desenterrar todo lo que allí se encuentre nos hablaban de esa señal en vivo en la carretera junto a las tumbas en un desvío de la Panamericana porque esas señales es que se pueden ver y ahí en esa pampa dice hay X y hay unas pampas bien grandes y me dice hay unas X maestro grandazas y una de esas un tío se ha ido a escarbar con burro con toda su vida porque no hay pista pero río y encontramos dos baúles llenositos de oro o sea que lo más peligroso sería el tejido el oro por un lado pero el tejido por otro el antimonio más es el antimonio dicen el antimonio el oro tiene antimonio cuando está enterrado es un gas crea antimonio y los arqueólogos cuando no tenían máscara en la época de Tello y tal pum alguno el antimonio se descubrió en el enterramiento de un rey en Polonia si se abrían dos fardos en pueblo viejo y tras los enfermeramientos se hacía como una semana también ¿qué es lo que has visto tío Marcos cuando venís por aquí? pues una mata de cabello humano impresionante ¿dónde? pues ahí entre las tumbas algo que asomaba entre la arena y era una matita de perumanos esa era la puerta de nuestra furgoneta la tertulia con Orefici Juan G. Vallejo los amigos peruanos llegaba Marcos Macarro el famosísimo ya cámara que se enfrentó al toro allí en el toro del Perú ni más ni menos diciéndonos que había grabado él siempre busca esas cosas había grabado pues pelo humano que parecía de ayer mismo marcando un lugar posiblemente quizá ese pelo no estaba exactamente ahí sino podía ser una marca de algo pero sí encontramos muchísimas cosas y una de ellas de lo más terrible es conocer la reunión anterior a salir a huaquear se habla del del cañazo ¿qué es el cañazo? quizá muchos amigos de Perú que nos escuchan lo sepan un tipo de licor rudimentario durísimo sería más o menos así una habitación dicen que sin luz la tradición manda de con una vela alcohol puro hojas de coca para mascar un cigarro puro de cierta marca además que saben ahuman todo el lugar y poco a poco van entrando en una especie de trance saben la señal han visto la extraña candela que marca que hay tesoro y salen con sus varas con algunos cuchillos por si acaso la noche del Perú del desierto del sur no es fácil y con ese disimulo del que hablaba Carmen van acercándose al lugar pero ¿sabéis lo que hacen antes? esto me me impresionó tienen que buscar un animal y no puede ser cualquier animal y está pasando ahora mismo su mundo prohibido que estamos revelando los huaqueros buscan un perro negro Jorge Rojas hombre del Perú de los desiertos del Perú que sabe perfectamente lo que se mueve lo que hay lo que deja de haber le costó al principio y le dije Jorge cuéntanos de este mundo revela lo que tú sabes y quizá conociendo que iba a emitirse muchos miles de kilómetros como nos ha pasado en este viaje en muchas ocasiones accedí a contar y esto es lo que pasa en esas noches justo antes de llegar a la tumba marcada por la señal si tomamos con lo que tú hablas sobre una especie de maldición han habido casos Icar de que han habido huaqueros que con el tiempo se han adelgazado a tal grado que son enjutos o sea bien delgados entonces muchas veces ellos le atribuyen que te dio el mal de huaca hay otros casos inclusive en la que por esta actividad intensa de estar en la huaca luego salir el viento y todo les da el mal del viento que en la cara se les desfasa hay una parálisis facial que llaman se le deforma un poco el rostro y muchas veces ellos no recuperan y quedan con esa facción y cuando los vemos por la ciudad sabemos que esa persona se dedicó a esa actividad maldición de huaca maldición de nuestros antepasados o elementos que tienen que ver con lo propio el medio ambiente elementos que suceden antes de esa enfermedad un perro negro un perro negro que tienen que que debollar y tienen que untarse su sangre en la cara esto nos horrorizaba especialmente a Carmen la sangre en la cara ¿para qué? tampoco se entiende bueno es una forma como de protección respecto y las pocas sociedades protectores de animales de esa zona ya han llamado la atención tiene que ser un perro negro y tampoco sabemos por qué para embadurnarse algunos con camisa otros se despojan de la camisa gritan entran en esa especie de trance y actúan siempre después de untarse de esa sustancia quiere que algo caiga a la tierra a la pachamama ellos tienen que hacer una ofrenda para que esa pachamama no se revele para que esos espíritus porque en la cultura peruana creen mucho en lo que son los espíritus y en que si tú coges algo de la tierra tienes también que darle algo a cambio porque si no se lo va a cobrar de una y de otra forma nos contaban también historias que los juaqueros al no hacer ninguna ofrenda por ejemplo de esa sangre del perro negro a la pachamama en sus casas habían empezado a pasar cosas o algunos familiares se habían puesto enfermos o incluso se oían por las noches ruidos movimientos de objeto hasta que no iban al enterramiento que habían huaqueado y hacían esa ofrenda o bien de una cerámica o bien de sangre o bien de chicha una especie de líquido de maíz que se bebe allí pues entonces no se quedaban tranquilos esos espíritus o no dejaban a la familia en paz seguíamos adentrándonos en el desierto queríamos conocer más cosas y encontrábamos una especie de señal verde Carmen la recogía es una señal valiosa en mitad del desierto ese desierto blanco de huesos humanos desintegrados nos parecía estar precisamente en un paraje lunar en un espejismo en un auténtico espejismo cabezas fémures costillas y de repente una señal verde como una tela y Orefici estaba ahí con nosotros para comprobar que es lo que era pues ahora mismo estoy viendo un fardo funerario además es un tejido teñido con un color verde parece que tiene varias tiras todas cosidas en blanco que son los fardos con los que entraban a sus muertos justo al lado están desperdigados un montón de huesos cráneos que han sido machacados con grandes piedras costillas hemos visto mandíbulas fémures todos los restos de una tumba de una tumba no de miles de tumbas saqueadas que son lo que tenemos alrededor esto es Nascatadio parece un quipo ¿no? esto verde es un tipo de verde que utilizaban justo en Nascatadio y tenía su parte con bordadito cosida de pronto con otro de los arqueólogos encontramos otro de los esbordados tiramos un poco y era el cuerpo partido de un niño con los brazos con una especie de traje decapitado aquel era el desierto del horror lo más extraño que yo he visto Juanje que nos acompañaba decía yo he visto arqueología profanada pero es que esto la imagen de que las calaveras con sus ojos huecos te estaban mirando algunos en su última sonrisa esos cráneos desperdigados porque la acción tiene que ser rápida porque no hay mucho tiempo que perder y además hay que destrozarlo todo en busca de los elementos de valor lo humano no sirve ya uno se ha exorcizado contra ello quizá esta noche esté ocurriendo dentro de unas horas ocurrirá allí hoy en día uno de los grandes peligros para la cultura arqueológica peruana es luchar contra los ladrones de tumbas nos parece del 19 ¿verdad? incluso aquí Carmen tiene un dosier que ha sacado de cómo identificar y luchar contra los huaqueros pero es muy difícil hoy en día de cada tres piezas que se extraen dos no van a la línea oficial a los museos sino que se ocultan en otros recintos clandestinos donde los huaqueros lo que suelen hacer rápidamente es fundir el oro ¿se imagináis? oro de hace dos mil años como ha ocurrido con la llamada diosa de los báculos en la zona norte cosas prodigiosas como iba a ocurrir con el llamado Tutankamón de América simplemente para no dejar huellas lo funden con métodos rudimentarios y acuden a las joyerías con esos lingotes extraídos de lo más antiguo de los antepasados para cobrar dinero no mucho y rápidamente la mayoría de los huaqueros es lo que nos han comentado dedicarse de nuevo a gastarlo en cañazo en alcohol como un círculo vicioso que nunca para ha habido muchos muertos ya entre arqueólogos asesinatos sacrificios entre huaqueros y personas del orden y policías secuestraron al jefe de policía de Nazca y no solo eso sino que ya algunos nos comentaban han pasado del sacrificio del perro negro a en ciertos tesoros dejar otro tipo de sacrificio un sacrificio humano matar a alguien antes de como ofrenda la tierra antes de empezar a excavar y el problema además es que esta gente casi no se beneficia venden esas reliquias esos tesoros por muy pocos soles y los que de verdad se benefician son los intermediarios aquella gente que tiene las manos limpias que no se dedica a huaquear que no está cerca del antimonio en ningún caso pero que pone en contacto a esos grandes compradores de arte a incluso pues coleccionistas que quieren una pieza en concreto que se han robado de museos ya no huaqueando sino que esos intermediarios contratan a gente para que piezas únicas de oro o textiles las roben de verdaderos centros donde en teoría tenían que estar seguras como eran museos porque muchos museos que eso no ocurre tanto en Europa ves una etiquetita no hay pieza y pone robado y no hace mucho tiempo pero Orefici ya llegando a las excavaciones ya tarde se sinceraba es un hombre ultra científico pero tenía que confesarnos varias cosas que le habían ocurrido por ejemplo aquella noche en la zona de Pisco donde encontraron extrañas momias sin cabeza y dijo bueno vamos a dormir en las tumbas voy a contratar a dos personas para dormir dentro de las tumbas para vigilarlas este es el fin de la historia el sistema del palo con pincho decíamos una barreta de fierro de este tamaño incluso decíamos con olores yo siempre nos contabas oliendo si había carbón porque hay cenizas lo olían se olía muerto y ahí al frente estaban trabajando entonces había un problema de unas tumbas que estaban escalando y digo señores tenemos un problema tenemos cuatro tumbas abiertas y una duermo yo y una duerme usted y una duerme no sé le pago no sé cómo el día después uno de los cuatro no todos uno de los cuatro obreros le pasó le vino un golpe y se murió el año después no encontraba nadie que quería trabajar conmigo porque el otro se había muerto por el mal de Huaca al propio al propio orefici al propio investigador al propio arqueólogo cuando llegaba pidiendo gente para ir a trabajar a la excavación de las tumbas bueno pues le ponían la cruz con los dedos prácticamente las madres de esa zona protegiendo a los suyos y llamándole pistaco que quiere decir arrancauntos o sacamantecas orefici con su barba pues les daba ese aspecto ellos creían que un ser barbado era el llamado sacamantecas que los llevaba a las tumbas el propio arqueólogo oficial tenía que lidiar con todo eso digno de novela como decía revólver al cinto por si acaso historias increíbles vigilando él solo y pagando de su dinero tumbas y tumbas hasta que empezó a darse cuenta de que caramba le iba sacando los cuerpos imaginaos esto por favor en un cuartucho pero en un cuartucho levantado con latones así trabajan los arqueólogos en el Perú sacando las momias muchas veces de noche porque con el sol es imposible y poco a poco desenfardelando o quitando la ropa para catalogarla y tiene que confesar que muchas veces han pasado cosas curiosas es inevitable que se haya acordado de muchos arqueólogos entre ellos el más famoso de la historia de Perú Julio César Tello que murió por la contaminación o quien sabe si por el mal de Huaca que se va enfermando los pulmones y se muere por eso cuando encuentras un infarto lo dejas ahí un día o dos días hace hongos y esto puede afectarte los pulmones y Tello murió de esto por ejemplo desenfardelando muertos yo he desenfardelado 500 muertos pero no me pasó nunca nada y nunca con máscara porque me odio ponerme máscara ahora que tanto se habla de máscaras de protección el amigo Giuseppe Orefici al que es un homenaje que sigue allí decía no me la pongo y si tiene que llegar al mal de Huaca que llegue pero a él no le ocurre pero le ha ocurrido a otras personas que han ido después a investigar justo donde ellos estaban en el Perú se cree en esos espectros en esas figuras que han quedado entre la vida y la muerte y que guardan una tumba violentada él no lo cree o eso nos dice sin embargo le han pasado cosas tan alucinantes tan de libro que nos contaba ahí mismo delante de las tumbas de esta forma en la cueva una de las cuevas donde hemos trabajado entonces cueva seca llena de esterco de murciélagos hemos trabajado como 20 días o algo así después que nosotros salimos va un profesor con sus alumnos a visitar el lugar para saber donde habían excavado y murieron dos y la lista de muertos hace que el trabajo sea apasionante pero inquietante aún quedan personas de este tipo pero fíjate Carmen yo me quedo con una expresión escuchamos muchas cosas las íbamos recogiendo en las libretas y en los sonidos para nuestra gente de Milenio 3 íbamos viajando como ahora se pueden sentir ellos nos contaban estas historias que es que están ahí y son verdad y todos creen en ellas nos hablaban de familias de huaqueros que en venganzas personales por ver quien llegaba primero a un tesoro identificado tan solo por una cosa tan tenue como una luz se habían masacrado habían muerto unos y otros a machetazos delante de esa tumba que había presenciado la tremenda carnicería nos hablaban de esa gente que a pesar como ocurría con Don Horacio de sus regios trajes casi muy superiores con esos sueldos de hambre que tienen los investigadores arqueológicos allí y que sin embargo con tristeza veían como ese mal de huaca los iba devorando pero lo curioso es que al final al despedirnos de Jorge Rojas ese hombre del desierto nos decía algo que a mí me heló la sangre de niño él vio también la señal vio la luminaria que tampoco es fácil de explicar una luz ingrávida con forma ovalada muy cerca de su casa en una quebrada y hasta hoy sigue dándole vueltas me decía Iker tengo que ir tengo que ir un día solo con la vara y buscar mi propio tesoro mucha gente en el Perú que no es precisamente ladrona cree que en cierto momento de su vida las señales está indicando algo y muchas noches Jorge se despierta soñando con esa luz que de 50 años se le apareció una noche y la duda continúa allí nos lo confesaba inclusive yo tuve una experiencia de niño que lo vi lo vi en un cerro cuando yo era niño y mi temor es si voy y muero y mis hijos como quedan entonces para qué voy a ir quizás de repente pueda volverme millonario pero el miedo de morir ese es el temor el miedo de morir ese es el temor septiembre 2009 esto está pasando hemos visto lugares donde hay más piezas que en los museos es un círculo que no para las piezas salen rápidamente del Perú no hay control para algunas piezas que valen muchos millones a veces escapan es imposible retenerlas y cuántas muertes y cuántas historias y sobre todo qué terrible imagen repito yo nunca he visto nada parecido miles y miles de huecos violentados y que siguen siéndolo he contado un secreto Carmen estábamos en un lugar de petróglifos chichitar a un pueblo que se abandonó yo lo visité hace muchos años y tenía vida ahora no había apenas nadie estaban los carteles de las elecciones de 1996 locales ondeando y al viento se habían marchado todos estábamos subidos en unas rocas y allí pasaban unos extraños camiones ¿verdad? unos camiones cargados de gente que según nos dijo el único vecino que pudimos encontrar en ese pueblo ya como decías abandonado pues iban a huaquear por lo menos era lo que se comentaba por la zona eran camiones tremendos de gente pues no sé viajarían en ellos más de 100 personas que estaban apiñadas en la parte de atrás en el remolque y con sus palas con sus picos me imagino que para acabar en algún sitio pero fíjate yo hay una cosa que recuerdo y ocurrió en Caguachi cuando nos la estaba mostrando Giuseppe Orefici él dijo que una noche empezaron a escuchar el llanto de un niño era tan insistente ese llanto que decidieron ir muy pronto a las 6 de la mañana porque ellos se levantan muy pronto para que no les dé luego todo el sol a las 12 la 1 de la tarde que decidieron ir allí al amanecer empezaron a excavar justo en el sitio donde habían oído los llantos y encontraron la tumba de un niño pero además ¿sabes qué Iker? rescatando de los libros que pudimos comprar en Perú estos días leyendo muchos de ellos dice la tradición que las tumbas también se encuentran porque el llanto de un niño dice dónde está enterrado hay una cosa sumamente importante y es que el llanto de un niño tiene conexión inmediata con la siguiente historia quiero que tengamos rápidamente contacto por lo menos para que nos diga dónde está cómo y en la segunda hora os invitamos a otra investigación en vivo dentro de un hogar Juanje lleva ya un tiempo haciendo una serie de pruebas le vamos a pedir aquí entre todos y podéis hacerlo vosotros que haga ciertas cosas porque ha llevado un equipo creo que interesante porque y esto no está preparado en concreto esta historia que se saca Carmen de la Faltriquera como suele hacer y que nos deja impresionados resulta que es que el llanto de un niño es el protagonista de la siguiente historia cerca de la ronda vamos a acudir ahora llamaremos a Juanje Vallejo así son las historias y así las contamos porque están pasando yo sé que Urbano Orefici Rojas tantos amigos nos lo perdonarán ¿verdad? en el buen sentido sabían que lo íbamos a contar en el fondo revelamos un mundo absolutamente oculto que no sé qué le habrá parecido a nuestros amigos de cadenaser.com que pueden dejar sus comunicaciones o 7640 palabra clave milenio importante ya lo sabéis chicos y chicas si os incorporáis ahora 19 sábado en Madrid en vivo muy atentos y si escucháis de fuera de nuestro país escribidnos pero ya nos está escribiendo muchísima gente tanto de nuestro país como de fuera por ejemplo Lorena y Francis españoles que están viviendo en Santa Fe en Nuevo México nos dice que allí eran las 5 y media de la tarde cuando ha llegado el mensaje que tienen tormenta con rayos y truenos el clima ideal para empezar a escuchar la novena temporada que son fieles seguidores de Milenio 3 y de Cuarto Milenio y que como siempre nos escuchan online y están estudiando cinematografía así que si necesitamos algo tema cinematográfico pues ellos se ofrecen a cualquier cosa que pase por allí pues mira les llamaremos también nos dicen felicidades Sikeri Carmen por la nueva temporada soy Leonardo Marín y les escucho desde Temuco en Chile excelente programa y que bueno que hablen de temas tan interesantes y tan cercanos a nosotros oye que comunidad hay en Chile de seguidores por internet increíble a propósito del tema que están tratando acá en el sur de Chile se cuenta la leyenda de los entierros los cuales son ollas llenas de monedas de oro enterradas por antepasados y que en ciertas noches algún caminante puede ver alguna señal pueden ser luces o fuego anchimayen le llaman en la cultura mapuche eso me lo han contado a mí en el sur de Argentina el anchimayen sí señor un niño que llora pero dicen que quien logre encontrarlo y desenterrarlo queda inmediatamente maldito caramba que historia el anchimayen me lo contaban a mí en Córdoba no en el sur perdón en el norte de Argentina pues también llamaremos a este amigo chileno para que nos cuente con sus palabras como son esos misterios de su tierra hola la nave del misterio me alegro mucho que hayan vuelto soy un oyente desde la primera temporada y es la primera vez que les escribo dice que está en su taxi en Santa Cruz de Tenerife y que somos la mejor compañía dos meses o muchos sábados sin la nave del misterio que gracias por volver también Sonia que nos escucha desde Bélgica en directo por internet un saludo a todo el equipo desde Bélgica Fermín Agustí Fermín Agustí que será uno de los coordinadores de esta nueva historia vais a ser protagonistas si escucháis si vivís desde fuera de España eh importantísimo y vamos a ir haciendo un listado simplemente Carmen de toda la gente que está escribiendo desde fuera me encanta me encanta porque vamos a aprender mucho con ellos me dicen que tenemos conexión con con Juan G. Vallejo en fin la historia tremebunda como pocas Juan G. Vallejo está en algún punto cerca de de la serranía de Ronda 1 y 57 minutos ahora mismo Juan G. buenas noches hola buenas noches Sikker ¿cómo estás? pues nos llega el sonido muy bien cosa que me alegra porque estás defínemelo con tres pinceladas por favor y a la vuelta analizamos todo una casa nos llaman nos llaman por algo ¿no? sí pues es una casa en la localidad de Arriate muy cercana a Ronda en la que desde hace unos 10 años que la casa se reconstruye pues empiezan a suceder todo tipo de fenómenos anómalos no solamente el hecho de ruidos extraños o golpes o pasos sino que bueno por ejemplo cuando la casa se reforma ya encuentran aquí restos de haber hecho rituales gente del pueblo hay apariciones de sombras hay una noche incluso en la que los platos y los vasos que están en la cocina salen despedidos por lo cual los dueños tienen que llamar a la guardia civil o sea un pequeño infierno hecho realidad en esta casa que muchas veces se atrementa a la gente que está aquí me has contado una cosa que si que me sorprende Juange hemos oído muchas historias pero que estas personas llegan a vivir a un lugar y encuentran restos de haber hecho huija o espiritismo en la casa que van a alquilar luego te puedo pasar el teléfono con Mónica que es la testigo que te lo puede contar directamente que es la dueña de la casa la familia de este dueño de la casa y te contará exactamente que tipo de restos encontró ella y te los puede describir de primera mano lo curioso es que justo en ese lugar donde aparecen los restos de la huija y de esas invocaciones a nadie sabe qué donde su hermana tiene el infortunio de poder encontrarse con unas sombras extrañas que la atormentan durante algún año bueno lo vas a contar todo y además lo bueno es que vas a poder deambular por este lugar y hacer ciertas pruebas y queremos que sea eso una investigación en vivo nos colamos en esa introspección en una casa donde ahora mismo nos pedían cierta ayuda por lo menos que estuviésemos ahí y va a ocurrir después de las noticias por supuesto tenemos tema caliente de Santi después los huaqueros ni más ni menos que nos parece imposible en Europa aunque hubo casos y ahora esta casa habrá que pensar qué puede hacer Juanje qué se nos ocurre Santi para que Juanje bueno pues indague y podamos casi escucharlo pues vamos a ver si echamos mano de ese equipo que se ha llevado y se nos ocurre algún buen experimento vamos a ello chicos yo creo que que merece la pena estar muy atentos y seguimos recibiendo vuestras comunicaciones claro que sí investigación en vivo a la vuelta en Madrid programa en vivo y iremos dando la información tanto en la cadena SER en diferentes horas de la programación como cadenaser.com eikerjimenez.com y ya estaré imagino esta información rodando también por ese mundo del ciberespacio haremos un programa en vivo me han dicho que el aforo puede ser limitado que será limitado habrá que que agenciarse gratuitamente por supuesto de algún tipo de entrada o de dispositivo pero nos irán informando a nosotros mismos durante esta semana y al mismo tiempo estoy viendo Croacia Noruega toda América en fin sitios sitios de los más dispares se están escribiendo gente que van a ser parte importante del programa Bélgica Australia Nueva York Tokio es que tenemos repartidos muchos milenarios por el mundo y seguro que van a tener que contarnos durante esta novena temporada muchísimas cosas Turín veía por ahí es decir gente que que vive que conoce esas ciudades pues queremos contar con ellos con su visión de esos lugares os iremos contando brevemente pero en estas semanas tenemos que recopilar el mapa de amigos milenarios que están fuera de España que les guste el programa y que seguro que les guste el misterio y los temas digamos interesantes o que procuramos que sean interesantes que aquí desarrollamos pues dejábamos la primera hora con Juan Jesús Vallejo nuestro compañero desplazado a la serranía de Ronda a las inmediaciones de esa maravillosa localidad porque una familia pedía ayuda de forma muy especial ayuda o por lo menos atención que es lo que se se puede dar cuando alguien está viviendo en su propia casa una serie de fenómenos de misterios un hecho diferenciador extraño era ese cuando llegan a alquilar una vivienda a ese lugar pues resulta que esa vivienda ya estaba marcada ya hablaban de ella como en tantos pueblos se habla siempre de un lugar y sobre todo lo más raro que había restos de cosas restos de algún tipo de juego que tiene que ver con el espiritismo y que desde luego eso ya es mala señal Juan G incluso estaba con algunos de los protagonistas Juan G Vallejo ¿sigues ahí? ¿Juan G? vamos a ver puede que haya algún problema Juan G dos o once minutos ¿sigues ahí? ¿me escuchas? si yo te escucho perfectamente ah perfecto aquí no llegaba la señal además te recibimos bien ¿podéis describirnos dónde estás ahora? ¿cómo es la casa? así a grandes rasgos hablamos de una casa antigua de una casa ya reformada comentabas moderna sí pues es una casa que puede tener en torno a los 80 años una casa de campo en las afueras de Arriate muy cerca de Ronda ¿ha sonado un teléfono de repente? ha sonado un teléfono que es el teléfono fijo para que Mónica la dueña de la casa pueda también comentar las experiencias que ha tenido como testigo y yo estoy enganchado conectado al teléfono móvil entonces ahora mismo estoy en el salón estoy con la familia con el equipo de rodaje de Cuarto Milenio que llevamos aquí dos noches ya pues haciendo pruebas psicofónicas y toda una serie de de experiencias y bueno pues estaremos sentados en el salón de esta casa tan antigua reformada como te comentaba en las afueras del campo una casa que como te dije al estar mucho tiempo abandonada ya que Mónica y su familia vinieron de Francia a volver a habitarla hace unos 10 años pues al parecer gente del pueblo o de las afueras del pueblo porque no se sabe pues hicieron rituales en la Ouija y dejaron restos de esa actividad aquí en la casa de todas formas ya te digo fue a raíz de vivir aquí cuando empezaron los fenómenos que no han cesado hasta el día de hoy y tenías cerca entonces a Mónica me comentabas Mónica está ya puesta en el teléfono fijo y si queréis podéis hablar con ella Mónica buenas noches buenas noches hola como estás gracias por atendernos gracias por permitir que el equipo esté ahí con vosotros de cara a una investigación oye que es lo que que es lo que os encontráis cuando llegáis a ese que va a ser vuestro nuevo hogar bueno pues nosotros cuando vinimos aquí pensábamos que era una casa común pero luego pues resulta cuando llegamos nos encontramos lo primero en el suelo de la vivienda en una habitación había como un pentagrama pintado en el suelo con unas velas y una ouija de cartón y bueno nos entró un poco de miedo pero sin más pero luego resulta que cuando pasaban las noches empezamos a escuchar pues ruidos como golpes pasos voces y bueno cada noche era peor una cosa Mónica para ir paso a paso porque creo que el testimonio es interesantísimo claro cuando uno se encuentra eso en el lugar donde va a vivir ya le llama la atención ¿qué hicisteis con todo eso? ¿lo borrasteis? ¿lo rompisteis? ¿lo guardasteis? lo tiramos lo más lejos que pudimos la verdad y lo borramos todo Santi una cosa primera descripción de esa señal que se encuentra ¿para qué suele hacerse eso? ¿una ouija mezclada con el pentagrama en el suelo? habría que ver el tipo de el tipo de pentáculo del que del que estamos hablando con una si la ouija se la encontraron en el suelo dentro de un pentagrama lo más probable es que fuera un pentáculo de protección y que con esa ouija hubieran estado intentando contactar con algún tipo de espíritu maléfico se traza el pentáculo en el suelo y los practicantes se sitúan dentro precisamente para que esa figura mágica les proteja de la acción de ese ser con el que pretenden invocar o con el que pretenden contactar generalmente pues eso se suele complementar con velas con algún con algún círculo o incluso el propio pentagrama trazado con sal que es una de las formas más usuales de llevar a cabo estos ritos pero desde luego la combinación de un elemento de comunicación como es la ouija y de ese pentagrama en el suelo yo creo que ambos elementos evidentemente querrían decir que ahí alguien ha intentado invocar algo no especialmente bueno claro porque la sensación si hay un apunte y que Mónica creo que lo puede corroborar y pregúntale a tal efecto creo que ella si vio un círculo alrededor del pentagrama y unas velas preguntarle a ella que está en el teléfono pero yo recordaría que en la entrevista que le hice me comentó esto y esto Mónica lo que dice Juan Jesús Vallejo esas velas y ese círculo y era en el salón principal de la casa si si bueno en una habitación bastante grande pues así fue fue tal y como lo dice Juanjo fue impactante además porque recuerdo que era bastante grande el tamaño cogía toda la habitación y bueno era impactante toda la habitación fíjate que curioso el hecho de que uno puede pensar al ver esos elementos rápidamente en una secta en algún grupo de adoradores de lo que sea pero no como comentaba Santiago Camacho que por eso está aquí en ese concepto de protección de hacer algún tipo de invocación y sentirse protegido en el mundo de la alta magia la primera noche como es Mónica ya os sentís extraños quizá por la sugestión de haber visto eso o ya escucháis o notáis algo concreto esa primera noche bueno pues la primera noche bueno es una casa de campo siempre hay ruidos entonces no prestamos mucha atención pero luego relacionamos lo que hemos encontrado puntado en el suelo de la habitación con lo que empezamos a escuchar y ya vemos que son fenómenos totalmente extraños porque no tienen nada que ver ni con el viento ni nada son pasos como si había más gente conviviendo con nosotros y bueno ya empieza incluso a asustarnos ¿hacían algún trayecto esos pasos? es decir partían de algún punto y morían en algún punto ¿eran en alguna habitación concreta? pues digamos que encima de nuestras habitaciones hay un desván que quedan encima de todas las habitaciones entonces claro empiezan los pasos desde la puerta del desván hasta lo más profundo del desván es como si había gente viviendo ahí se escuchaban golpes pasos susurros era impresionante Mónica ¿es una casa aislada del resto de casas o está pegada a otros bloques? no bueno hay algunas casas más para abajo pero está bastante aislada del pueblo está bastante más en altura ¿los vecinos que decían? ¿os habían hablado de esa casa en algún aspecto particular o preguntasteis entre las personas si había algún problema? porque imagino que lo primero es pensar en algún tipo de alimaña ratas o algo ¿no? nosotros bueno cuando llegamos se ve que aquí se había metido mucha gente así que se ve que ha pasado por aquí mucha gente porque teniendo en cuenta de que estaba abandonada después de que mis abuelos fallecieron pues cualquiera se ha podido meter adentro para hacer cualquier ritual o cualquier cosa y bueno la gente no sabía de decirnos tampoco porque como esa casa para ellos estaba como abandonada no pensaban nunca que nadie iba a volver o sea que es una casa que transcurre un tiempo grande se abandona la típica casa donde mucha gente pues por el aspecto por lo que sea empieza a hacer cosas muchas veces en plan de de diversión sin ningún conocimiento ahora eso del pentáculo tan grande como una habitación nos llama poderosamente la atención si y otra cosa que si Juanje no nos ha informado mal antes hicieron reformas sabemos que siempre que hay reformas en las casas parece que algo se mueve parece que algo que ha estado allí empieza a recobrar vida y muchas veces es cuando comienzan a escucharse los ruidos a verse sombras una serie de fenómenos que son típicos de esas casas presuntamente encantadas ¿cuál es la primera noche? ¿cuándo ocurre Mónica? cuando ya de verdad os ponéis nerviosos imagino que subís y se desvan examináis todo y veis que no hay absolutamente nada sí así fue subimos y no había nada todo normal tal y como lo dejamos y bueno ya luego pasa el tiempo y bueno no hemos vuelto a subir hasta hasta esta misma noche ¿hasta esta misma noche no habéis estado en esa zona y qué has sentido? angustia ¿por qué? yo diría que angustia porque ver de dónde provienen los ruidos y ahora tener yo que subir de dónde vienen me ha impactado un poco juanje y Mónica que seguimos en contacto y nos lo está contando fenomenalmente y se lo agradecemos un montón sé que toda la audiencia cientos de miles de amigos están ahora en fin pegados porque qué bien contado con qué rotundidad y es simplemente lo que ella y más personas están viviendo ¿no? han vivido juanje ¿ese desvan cómo es? yo no sé si podemos hacer la experiencia de que de que tú subas a ese lugar ¿estás cerca de ese sitio? puedo subir estoy cerca sí estoy cerca la casa como te decía Mónica obviamente al estar desde tanto tiempo en Francia estaba así ni abandonada su familia la reforma voy andando a la vez que hablo con vosotros y voy a abrir la puerta del desván espera un segundito ya la estoy abriendo pues el desván es bueno esto que oís es la puerta del desván estoy empezando a subir estoy la verdad que bastante oscura voy subiendo por los escalones ahora mismo y estoy sintiendo pasos arriba y no sé si es que hay alguien o perdón ¿hay alguien ahí? espera espera que susto me acabo de llevar ¿qué pasa Jorge? era este bus que estaba detrás que se estaba moviendo y yo estaba en total oscuridad y he escuchado unos pasos y te aseguro que me llevó un susto de muerte creo que usted es otra persona de la familia sí era una persona de carne y hueso sí sí que lo escucharon por la radio ha venido a intentar darle una luz al desván pero te aseguro que me llevó un susto de muerte madre mía nosotros nos hemos quedado vamos esto claro yo me he parado porque estaba en la oscuridad y siento los pasos y digo madre mía hemos intentado bueno ya estoy en el desván lo puedo describir perfectamente cuenta como te comentaba la parte de arriba de una casa de campo con lo cual el techo es de madera con vigas de madera que ya han sido reformadas y restauradas con unas columnas en medio de ladrillo todo está restaurado el suelo es de terraza y bueno pues sirve de almacén para las cosas de casa pero como decía Mónica desde hace un tiempo prácticamente no suben jamás suben de noche hasta que que hoy y ayer por la noche estuvimos haciendo aquí experiencias para poder obtener psicofonías y si es cierto que el nerviosismo de Mónica pues era palpable porque no se obtuvieron psicofonías claro si hay un susurro que si que me gustaría llevar a ordenador para ver si dice algo en concreto pero si se escucharon un par de pasos que la máquina captó que el mini dis captó y que nosotros no eso es lo más lo más curioso sobre el desván voy andando ahora mismo por él y hombre tiene un aspecto un poco no sé por qué desapacible porque como te digo está ordenado está reformado los ladrillos están todo bien puestos ordenados las columnas pero si tiene una sensación no sé por qué pues un poco un poco desapacible otra de las cosas que estoy investigando y que he intentado repetir también esta noche a través de la investigación es que la hermana de Mónica tenía un un bebé pusieron un receptor y emisor de radio de los que venden para los niños por si lloraba o se escuchaba alguna cosa y de repente en ese dormitorio que está justo debajo mía justo debajo de este desván de donde salen todos los ruidos pues los padres la hermana de Mónica empieza a y su marido empiezan a escuchar una serie de ruidos extraños como susurros como un niño llorando se levantaban pensando que era su hijo el que el que estaba llorando y el niño estaba dormido perfectamente o sea a través de la radio se escuchaban unos llantos que en la casa no existían lo que hizo que la hermana de Mónica y su marido Juan al que he entrevistado para cuarto milenio optaran por llevarse la cuna del niño a su cuarto y prácticamente tirar a la basura aquel aparato de radio que tanto miedo le hizo es una forma de obtener psicofonías de transcomunicación que le salió de forma natural sin ellos saberlo y que realmente les impactó hasta tal punto que bueno que cambiaron la distribución y se llevaron al niño justo hasta su lado pues en directo en esa casa cerca de Arriate en la comarca o zona de Ronda Mónica ¿cuál es la noche? ¿cuándo ocurre? ¿en qué momento? que ya os dais cuenta que las cosas no tienen un aspecto natural explicable imagino que hay una de esas noches en la que ya la preocupación aumenta y decidís hacer algo buscar ayuda o indagar por lo menos pues sí pues resulta de que bueno desde la primera noche que nos metimos en esa casa ya supimos que algo había no puedo explicar muy bien por qué pero se notaba y bueno luego pues con el tiempo no nos acostumbramos pero convivimos con esos ruidos los llantos son los que más impresionaban quizá sí los llantos y verte un niño estaba perfectamente fue lo que lo que nos preocupó y ya hemos llegado a tener miedo no por nosotros sino por ese mismo niño o sea que era en la habitación del niño y se oía un llanto absolutamente nítido un llanto que no puede ser porque a veces lo sabemos en el campo el lamento de un gato no no era un llanto que estabais seguros que procedía de dentro de la habitación y lo ustedes escuchan a través del transmisor del micrófono sí sí totalmente era un llanto de un bebé como si era el propio niño pero resulta que el niño estaba durmiendo profundamente muy a gusto y bueno y es volver a la habitación y volver a escuchar esos mismos llantos y volver a levantarse corriendo a ver si el niño estaba despierto y llorando y nada y bueno después de tantas noches con la misma historia un llanto un niño que duerme profundamente pues ya empezamos a tener como un poco de miedo Mónica además vosotros tenéis animales de compañía y estos reaccionaban de una forma un tanto curiosa sobre todo además en el desván donde hace un momento estaba nuestro compañero pues sí la verdad en casa bueno fuera tengo unos perros que bueno que han sido de toda la vida de casa pero desde que me los traje de Francia la casa no la quieren pisar no entiendo por qué se ponen nervioso y aparte pues en casa tenemos una gata que bueno que ella nos irá a todas partes pero resulta de que ayer se quedó en el desván encerrada por error y la encontré totalmente asustada totalmente atemorizada y bueno llorando maullando como no sé como si la estuvieran matando realmente estaba arrinconada la encontré juanje tú has vigilado imagino que has vigilado filmado y seguido muy de cerca la actuación de los animales ¿no? ¿qué has visto? sí lo que he hecho es hoy subir la gata al desván y es una gata que la ves en el salón en otra parte de la casa y la gata se comporta de una forma muy normal porque es muy dócil la cogieron desde muy bebé y en cambio en cuanto la sueltas en el salón o coge dirección a bajarse de la casa o directamente se esconde detrás de cualquier bulto que hay ahí eso me llamó la atención luego el perro bueno el perro quiere decir que es un rockbiler que puede pesar 40 kilos y que no es un animal precisamente asustadizo ni mucho menos perfectamente adiestrado y el animal no quiere entrar en casa ¿no quiere entrar? con esa fortaleza que ya te digo no estamos hablando de un perrito de 5 kilos con esa fortaleza no quiere entrar en casa pues sinceramente te impacta bastante más como decía Mónica cuando es un animal que en Francia tenía un comportamiento normal y vivía entre la casa y el jardín de la misma aquí en cambio en absoluto de todas formas hay una cosa que me gustaría comentar que es la que más me impactó porque en España cuando uno investiga fenómenos poltergeist pocas veces sucede y es que en esta casa sucedió un hecho que también pienso que en Mónica y en su familia marcó un antes y un después y es que una noche tuvo incluso que venir aquí la guardia civil quizás la mejor para contarlo en Mónica porque ella sí vivió aquella noche y lo que sucedió antes de que nos lo cuente Mónica vamos a hacer una cosa Juanjo 2 y 28 minutos en la vuelta de Milenio 3 Juan Jesús Vallejo con Mónica hay que decir que también su esposo ha vivido acontecimientos su hermana es una familia entera en una casa ya con tradición pocas veces hemos visto un caso completo por la cantidad de testimonios y es Mónica la que está además siendo portavoz y se lo vuelvo a agradecer porque hay que ser muy valiente gracias a vosotros no y con mucha rotundidad lo estás contando con un tremendo aplomo y yo sé además Mónica que es muy importante para las muchas personas que lo escuchan que viven situaciones similares y que desgraciadamente no son tan valientes hay que comprenderlo y no se atreven a contarlo yo no sé los amigos en cadenaser.com en la página web o en 7640 palabra clave milenio si están expresando imagino que están todos escuchando con impresión si además se están haciendo muchas preguntas por ejemplo si Mónica o alguien de su familia ha llevado a algún sacerdote para que bendiga la casa para que eche agua bendita por las estancias que dicen que así algunos fenómenos se apaciguan Mónica habéis intentado acudir a alguna persona que esto tiene sus peligros también para que haga algo pues la verdad yo diría para contestar sinceramente que nada de eso funciona lo habéis probado si hemos probado agua bendita sal muchos remedios como quien dice y nada de eso ha funcionado ni siquiera se ha calmado la cosa ni siquiera se ha calmado la cosa y ocurría algo cuando habéis hecho eso de echar agua bendita u otras cosas los fenómenos no decrecían sino que pasaba alguna otra cosa o no bueno al principio digo bueno a ver si funciona que no perdemos nada por probar pero que va que va serían los fenómenos y yo creo que con los años ha cogido más fuerza todavía nos dicen también que cuando Juanje hablaba caminando por el desván se ha escuchado una especie de chirrido ese chirrido era la puerta que él entraba también nos dicen si ellos han hecho la ouija en algún momento allí o solo se la encontraron o solo se encontraron ese pentabama en el suelo de otra gente que no fuera suya Mónica pregunta a la gente si en alguna ocasión habéis hecho algún tipo de espiritismo o algo para saber no nosotros nunca nosotros todo eso es un tema que respetamos mucho que no tocamos y no nosotros nunca nos hemos atrevido a jugar con esto justamente después de encontrarnos esto más razones por no hacerlo pues yo creo que Santi que es la respuesta ideal es decir porque puede haber una tentación y más muchos expertos entre comillas que vayan a esa casa diciendo bueno tranquilos que me estoy imaginando la típica escena de que es que en todos los lugares puede haber alguno que vaya de sabio es que se cerró mal la comunicación están haciendo espiritismo y hay que cerrarla y eso podría ser algo realmente peligroso Santi si hemos preferido dejarlo así pues si la verdad es que ya habéis hecho muy bien porque hay dos factores uno el factor objetivo de lo que pueda o no pueda estar pasando ahí que cuando hablamos de cosas de las que poco o nada conocemos pues mejor no andarte haciendo y otro muy importante también que es vuestro factor vuestro factor psicológico y es que lógicamente debería debéis y hacéis bien en hacerlo mantener una actitud de la mayor normalidad posible es decir tampoco dar alimentar vuestra propia sugestión dándole más al fenómeno Mónica el perro ese rottweiler que me imagino que tiene que entrar forzado a la casa ¿se niega en redondo? ¿desde el primer día se negó a entrar en la casa? Sí bueno el primer día entró a los 5 minutos se fue a la calle y no quiso volver a entrar incluso le dejé la comida en casa como la tenía donde vivíamos antes y bueno es capaz de no comer de no entrar a comer con tal de no entrar en la casa estoy seguro que mucha gente está sintiendo porque saben que sus perros sus mascotas de repente tienen esas ocurrencias como quedarse fijos en un lugar la lógica nos dice que es que hayan cosas naturales que nosotros no llegamos a oír pero lo hace ese perro cuando está el poco tiempo que está dentro de la casa se queda fijo en algún punto o hace alguna cosa que os extraña Mónica curiosamente el salón tiene una estelera que sube y el perro se pone desde el primer salón de abajo mirando para arriba y labrando pero labrando a nada por lo menos nada que nosotros podamos ver y eso nos llama enormemente la atención porque es que no vemos ni a nadie ni nada y el perro mira fijamente para arriba y labrando pero labrando como diciendo hallarlo ahí una cosa Mónica parece que que es tu hermana nos adelantaba la información Juanjo Vallejo por línea interna la que tiene un encuentro pues más claro que los demás la que llega a ver algo por accidente ¿no? si bueno mi hermana no sé cómo puede ser pero digamos que es como que si lo sintiera más porque cuando yo por ejemplo tengo un poco de miedo ella está totalmente asustada y bueno eso nos llama un poco la atención porque bueno veía como sombras y escuchaba más ruido y bueno ella nunca comentaba nada porque ella de este tema prefiere no hablar pero si ella ve sombras cosas extrañas que no había visto nunca antes de entrar en esa casa y en alguna ocasión creo que llega a haber algo muy claro una persona con barba nos comentaba y eso alguien que se puede identificar es posible sí sí así fue de repente por la ventana miró y vio a un hombre con barba y bueno un hombre que nosotros no vimos ahí que obviamente solo lo vio ella y Mónica cuál es el momento en que bueno o mejor dicho hasta qué instante ha habido fenómenos cuando ha sido la última ocasión que habéis observado o sentido algo esta misma esta misma noche esta misma noche hemos sentido golpes hemos sentido pasos esta noche sí sí y qué ocurría los mismos pasos de siempre golpes sí sí golpes y pasos que se oyen que son ruidos que bueno nosotros por decirlo así nos hemos un poco acostumbrado intenta hemos intentado darle menos importancia para poder tener una vida normal pero se oyen pasos como si hubiese alguien arriba caminando y se oyen golpes golpes secos juanje has asistido a esos golpes has podido escuchar algo yo he estado de un lado por el otro y no curiosamente Luis Iborra el ayudante de cámara que es una de las personas más escépticas con la que está en medida me ha comentado que él también ha oído los golpes Luis Luis Iborra y está por ahí está por ahí Luis Iborra pues está en el salón si queréis puedo coger y bajar si 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 me gustaría que me lo contase porque me dice juanje has oído los golpes digo Luis yo no estaba pendiente de hacer psicofonías y tal y Luis Iborra me dice que si ha comentado unos golpes donde está Luis que está por aquí espera un segundito espera un segundito que se pase a Luis Luis que es un miembro del equipo de cuarto milenio uno de nuestros equipos de cámara Luis Iborra te paso Luis Iborra Luis buenas noches amigo buenas noches como estás perdona por el atraco pero juanje nos ha dejado sorprendidos estamos muy impresionados con todos los testimonios la fuerza de de como lo cuenta Mónica y juanje nos decía que él no había escuchado estas cosas Mónica nos decía que esta noche había escuchado golpes y tú que eres de talante científico escéptico digamos que también habéis escuchado algo cuéntanoslo pues no sé básicamente bueno en la cena incluso hemos estado aquí cenando con toda la familia vamos yo sí que he oído he oído cosas he oído movimientos arriba y estábamos todos aquí abajo no sé decirte qué era ni ni cómo pero vamos sí que sí que he oído cosas he oído movimientos defineme movimientos Luis qué tipo de movimientos o sea que era algo lo suficientemente claro que te llamaba la atención sí o sea incluso a un movimiento de muebles o algún paso y no sé yo la verdad es que soy bastante decepcionado con estas cosas pero algo de oído es que no sé decirte muy bien y parecido a que Luis más que porque todos podemos pensar en lo de siempre una rata un no sé qué el crujir de la madera cuando está cambiando el tiempo madera no hay porque es una casa vamos de cemento y no sé lo más parecido a tener arriba vecinos pero es una casa que no tiene no tiene vecinos alrededor o sea que es exacto sí Luis es exactamente lo que dicen la pareja que vive allí que escuchaban como si en ese desbandono ni nadie hubiese gente viviendo sí sí exactamente vamos lo que he sentido es eso es como si hubiera gente Luis compañero gracias un abrazo en fin pues ese es uno de los miembros del equipo de cuarto milenio de esta gran nave del misterio que ya veis está donde ocurren las cosas desde el primer programa intentando saber bueno pues qué pasa a mí me sorprende la fortuna de este gran equipo que comparte la mayoría tareas radiofónicas y televisivas algún día contaremos secretos es que somos como dice Santi cada uno de su padre y de su madre cada uno con una posición sobre estos temas diferente ¿verdad? sería absurdo tener un programa donde todo el mundo crea lo mismo es que hay gente que cree que no cree todos con la absoluta objetividad cuando están en un sitio por eso me sorprende que sea precisamente Luis el que el que afirme esto ¿no? Juan que estás por ahí sí estoy aquí oye me ha sorprendido me ha sorprendido mucho no solo eso sino que estábamos en la cena como te comentaba Luis y yo pues hablando que sabéis que tengo ese defectillo que hablo demasiado cuando estoy cenando pues yo no he oído los ruidos y de repente Luis ha comentado a veces escucho los ruidos que también he escuchado a Mónica y tal y digo chicos lo siento yo no he oído ¿se oye el perro ladrando de fondo? ¿qué? ¿se oye el perro ladrando de fondo? sí sí el perro está ladrando a ver el perro está mismo fuera ladrando si me acerco a la ventana se escuchará más ¿él está afuera? ese no es el rockbailer no el ladrido del rockbailer te aseguro que no es ese es mucho más grave que ese ese es otro perro que habrá por ahí fuera no el rockbailer cuando ladra es un ladrido mucho más profundo Juan que las pruebas que habéis hecho de momento porque hay que decir una cosa que también la pareja el esposo de Mónica ha vivido prefiere no comentarlo pero ha vivido también exactamente igual estos acontecimientos ¿no? sí sí que eso puedo pasar con Zeus que además es militar una persona de toda confianza y que nos comente también lo que lo ha vivido además te comentaba antes y el presencia de una noche en la que tuvieron que llamar incluso la Guardia Civil pues me gustaría mucho conocerle ¿me lo pasas con él? pues te paso te paso ahora mismo a Zeus y que te cuente y que te cuente su experiencia te paso ahora mismo a Zeus pero un segundito te paso seguro ya estás con él Zeus buenas noches buenas noches Iker primero muchas gracias porque ha sido la persona clave ¿no? que ha hecho que conozcamos esta historia nos estamos quedando muy impresionados con mucha gente imagino que sintonizará la serie en cualquier punto de España y del mundo por la repito ¿no? por la enjundia de lo que estamos escuchando una cosa gente absolutamente normal gente que no tenéis nada que ver con el espiritismo ni con creencias extrañas y que os encontráis con eso ¿no? ¿cuál es el día? te lo comentaba a tu esposa ¿cuál es el día en que tú te das cuenta que eso realmente tiene poco de explicable? pues bueno es que esto viene de un tiempo atrás ¿no? y bueno yo recuerdo que hace pues relativamente poco estábamos aquí una noche ¿no? y estábamos todos ya durmiendo y de repente pues oímos como el ruido de pues de los vasos platos y demás se caían al suelo ¿no? vasos y platos de cristal sí, sí vamos estaba la vasilla y los vasos pues hechañicos en el suelo y claro bajamos ¿no? porque pensamos que hubiera podido ser alguien que hubiera entrado a casa por la ventana y tal y no había nadie salimos afuera y tal y tampoco tampoco había absolutamente nadie y ese día ya claro cogisteis un respeto oye lo de los animales imagina a ti con un rottweiler poderoso ahí fuera ese miedo de los animales y sobre todo de ese perro fiero y acostumbrado a defender ¿no? te llamaría también mucho la atención pues sí porque es un perro bastante grande ¿no? entonces un perro que así de ese tamaño y de esa raza que tenga ese miedo entrar pues impresiona y tal y luego aparte del perro pues tengo mi gato también que pues de vez en cuando ¿no? le da por en mitad de la noche empezar a pues a a ponerse a ponerse nervioso ¿no? se le eriza el pelo y empieza a dar vueltas por todos lados y tal y bueno eso impresiona bastante porque yo según mi opinión es que está sintiendo algo que yo no que no le dé explicación vamos ¿y cómo es eso de que un día tenéis que incluso llamar a la Guardia Civil? sí, sí pues la noche aquella en la cual se cayó la vajilla y los platos y tal pues llegamos a la Guardia Civil porque a nosotros no resultó que había entrado alguien a casa porque es que no era normal no era normal pero claro la Guardia Civil vino estuvo por la zona estuvo mirando lo que es el campo alrededor de la casa y tal y no había absolutamente nadie ni el resto de que hubiera entrado nadie ni nada vamos no había nada caramba Santi yo creo que es un caso con tantos elementos con tantos elementos que pocas veces hemos visto no solo los testimonios sino tan diferente cantidad de fenómenos llantos del niño el niño no llora y se coge por el interfono pasos cristales que se rompen perros que no quieren estar ahí dentro visiones elementos de espiritismo vamos a llamarlo así popular en el lugar antes de que ellos lleguen no la verdad es que es trasladando de la ufología a estas lides el título de una gran obra es un caso perfecto es decir estamos ante yo creo que una variedad de elementos muy 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 desconcertantes yo personalmente me quedo con el con el comportamiento de los animales de seres que tenemos que recordar que su capacidad de ver en el espectro lumínico es mucho mayor que la nuestra de oír frecuencias que nosotros no podemos oír de un perro puede poder simplemente con su sentido del olfato sustituir su sentido el nuestro sentido de la vista él puede oler más cosas que nosotros vemos y evidentemente algo algo extraño sucede ahí y estoy impaciente porque juanje vuelva con los resultados yo creo que debería que lo va a hacer es un consejo es un consejo inútil porque él ya de antemano lo va a hacer debería hacer algún tipo de experiencia psicofónica en ese desván en algún tipo de comprobación porque desde luego ya sería la guinda del pastel o sea sería justo lo que lo que faltaba juanje que pruebas estáis haciendo o se han hecho ya vamos a ver si Zeus pasa el teléfono a nuestro compañero juanje había olvidado yo en este momento que era el mismo teléfono que tiene Zeus al que le agradecemos enormemente también su testimonio por supuesto y su ayuda juanje que pruebas habéis hecho ya y cuál es el resultado de momento de momento las pruebas psicofónicas bueno pues escucharon un par de pasos y un susurro una voz prácticamente inaudible he hecho pruebas psicofónicas tanto de psicofonías normales y utilizando el aparato de radio en el que se apreciaron hace años esos lamentos esos lloros pero bueno ya te digo no hay ninguna prueba clara psicofónica que yo pueda decir a la audiencia que realmente me dice una voz clara algo o un mensaje de algo ¿hay algún lugar juanje que nos pregunta mucha gente que te haya llamado la atención especialmente de esa casa? algún lugar en especial el de pan el de pan sí el de pan no sé que tiene que cuando subes arriba notas como que si el ambiente fuera diferente sé que es algo completamente subjetivo no tiene otra forma de no tengo otra forma de explicarlo pero sí el de pan no sé que tiene pero que tiene algo no sé lúgubre desapacible y vuelvo a decir que es una instancia completamente reformada y en orden pero no sé por qué pero sí te da esa sensación desapacible entonces es lo que no deja de ser curioso cuando además el foco de todos los ruidos de la casa sea ese luego también me ha llamado mucho la atención pues el tema de rock bailes porque yo por casualidad también tuve uno hice la valentía de estos perros el hecho de que el perro no quiera entrar aquí y no suba la escalera cuando vivía con Mónica en Francia y tenía esa vida tan sumamente normal pues es una cosa que a la que yo no le encuentro explicación alguna Juanje ¿hay en ese desván que tanto te llama la atención aparte de esa sensación subjetiva que es muy valiosa ¿algún elemento objetivo desde el punto de vista de alguna mancha extraña de humedad alguna variación de temperatura con el resto de la casa o en ese sentido es completamente normal? Nada Santi yo no he sentido ahí o sea no hay una mancha de humedad ni un sitio que te pueda decir justo en este punto veo algo extraño o algo en el suelo o algo en el techo nada es el desván en sí entero vuelvo a repetir que está completamente reformado y no tiene un aspecto tampoco especialmente lúgubre ni nada parecido pero en el que uno tiene esa sensación bueno pues de desazón en la que se siente como incómodo o como el susto que me he llevado ahora sin querer darme los eus al ir subiendo arriba de la oscuridad y sentir unos pasos que viene de arriba quedando detrás mío Juan G te preguntan si ha muerto alguien en esa casa si ha pasado algo en esa casa no si ha muerto alguien preguntan aquí sí sí falleció la abuela de Mónica falleció en esta casa pero en cambio la figura la sombra que ven en algunos de los casos es una figura masculina la figura no sé que te responda Mónica si serán masculinas o femeninas no lo sé Mónica la muerte digamos porque claro todo el mundo ya para finalizar esta aproximación en lo que está pasando en vuestra casa y espero que las investigaciones nos arrojen algo en imagen en sonido en lo que estéis haciendo pero ocurrió algo triste dentro de esa casa una muerte fue natural o puede haber algo en la historia de esa casa que no sé que sea extraño especialmente extraño para vosotros bueno pues yo sé que mi abuela falleció en esa misma casa y bueno ella estaba enferma y bueno yo sé que falleció ahí pero bueno la sombra por ejemplo que ve mi hermana que nosotros por ejemplo no podemos ver pues no tiene nada que ver con ella porque se ve como una silueta de una persona ya no podría decidir si es un hombre o una mujer pero no tiene cara es como si no tuviera rostro se ve una silueta de una persona pero sin más y cuando le intenta mirar a la cara a ver si consigue ver algo no tiene rostro es como un negro un fondo oscuro o sea ¿por qué la gente o habéis encontrado personas que cuando la casa estaba abandonada y hacían ese espiritismo esas cosas ¿algún vecino se ha contado si ocurrieron otros hechos antes cuando no había nadie en esa casa? no cuando no había nadie no pero un día pasó una cosa bastante extraña pues que vino una amiga que tenemos en común una amiga de mi madre y bueno cuando vino a casa y fue al baño pues por la misma ventana vio un hombre con barba es decir el mismo hombre que vio a mi hermana pocos días antes ¿y hay alguna historia de algún hombre con barba en la vecindad importante alguien que muriese no digo en la casa sino en el entorno ¿sabéis algo? ¿quién habéis imaginado? ¿quién podría ser? según lo que nos han dicho unos vecinos la gente del pueblo pues dicen que en el mismo campo donde está situada la casa había un pastor que se sentaba pues todo el día ahí con sus ovejas y bueno se pasaba todo el día ahí y sentado en una piedra a la época y bueno dicen que es lo más parecido a un hombre barbudo que haya podido estar ahí de verdad que sin palabras ¿no? o sea toda una serie de historias que tenemos que ir investigando es importante que haya esa calma aunque es difícil ¿no? porque vosotros no es una segunda residencia no es un lugar donde podéis optar ir o no ir es vuestra casa a diario exacto bueno de momento es el único domicilio que tenemos donde tenemos que vivir día a día bueno vamos a ver si todas las pruebas que podemos hacer nos dicen algo porque ninguna fotografía ninguna filmación algo hecho en esa casa aunque sea por accidente ¿no ha salido nada extraño en ninguna foto captada ahí dentro? no nunca nunca bueno pues yo creo que de momento es un caso de los más inquietantes que nos hemos encontrado que desde luego estamos seguros que no hay ningún peligro es lo único que podemos decir para las personas que ahí están para Zeus para Mónica para sus buenos amigos para su familia seguro es algo que ocurre por algún sentido que se nos escapa tendrá que ver con los rituales que han hecho ahí porque en ese lugar vamos a intentar descubrir algo más vamos a intentar investigar y arrojar algo de luz pero ante todo calma y sobre todo de parte de todo el equipo de Milenio 3 no podría haber empezado mejor la temporada con gente tan seria tan amable tan dispuesta como vosotros Mónica Zeus os mandamos un abrazo grandísimo y esperamos a ver si tenemos pruebas dentro de poco un abrazo muy fuerte a los dos gracias muchas gracias enhorabuena gracias gracias Juan G a ti y a todo el equipo como siempre compañero desde luego que el caso merece la pena y te esperamos de pronto por aquí para que nos cuentes trozos de historia sigue investigando y desde luego si de aquí a las 4 de la madrugada y cualquier novedad Juan G cualquier novedad de cualquier tipo línea interna nos llamas te damos paso de inmediato ¿te parece? me parece perfecto muchísimas gracias como siempre gran trabajo amigo un abrazo un abrazo manda un SMS al 7640 escribe la palabra milenio espacio lo que nos quieras contar comentaristas de milenio 3 sabemos que siempre hay alguien al otro lado esta noche es intensa amigos ¿verdad? estamos a punto de otra conexión y como siempre ese atención atención ¿no? que me decían en la cadena SER 19 de septiembre repito porque la gente se incorpora incluso a estas horas 19 de septiembre en Madrid en vivo muy atentos a las webs ikerjelínez.com cadenaser.com y a emisión durante estos días de la cadena SER iremos dando todo lo que sepamos Madrid en vivo y la nave del misterio en vivo en Madrid en vivo en vivo todo en vivo todo en vivo vamos que el programa sale de este estudio y que en algún lugar de Madrid haremos el programa delante de todo el público en algún lugar de Madrid ¿no? suena como inicio de un misterio también vaya historia vaya historia la que hemos vivido estamos a punto de otra conexión me dice Carlos Largo con la mano que hay algún problema ¿qué piensa la gente de lo que ha escuchado? pues mira Miguel Ángel nos dice que nos está escuchando en directo por internet desde aquí al ladito de París estoy trabajando trabajo nocturno en un inmenso y antiguo hospital psiquiátrico que sirvió como hospital de guerra a las tropas durante la segunda guerra con algunos pabellones hoy abandonados que guardan sus historias misteriosas un abrazo para todo el equipo y no cambiéis buen lugar para escuchar madre mía ahora la vuelta vamos a seguir investigando porque mira sí que entra la conexión sí que entra la conexión Carmen y es Nacho Ares nuestro compañero Nacho Ares director de la revista de arqueología miembro fundador podemos decir ¿no? de esta nave del misterio y la tenemos muy lejos y nos quiere contar cosas y por si faltaban pocas cosas encima de un aspecto no arqueológico sino también sobrenatural un poco extraño está en el otro lado del mundo nuestro compañero Nacho buenas noches amigo buenas noches Iker buenas noches Carmen ¿cómo estáis todos? pues estamos pues escuchándote muy atentos muy contentos de empezar la novena temporada contigo y sobre todo preguntándonos ¿dónde estás exactamente amigo? pues mira ahora mismo me encuentro en el club español en Montevideo la capital de Uruguay llevo dando vueltas por esta parte del continente casi 10 días todavía me quedan unos pocos para regresar a España vuelvo mañana por la tarde a Buenos Aires y en estos viajes pues he estado recopilando algunas historias curiosas muchas de ellas relacionadas con el mundo de la egiptología que es mi verdadera pasión como bien conocéis pero algunas de ellas como bien aficionado al mundo del misterio como comentabas al principio pues yo creo que os pueden interesar esas historias de fantasmas en el tren en el metro de Buenos Aires que yo creo que van a impresionar a muchos de los oyentes claro nos contarás muchas cosas incluso de túneles es una mezcla un poco entre misterio y arqueología que siempre va unido túneles por debajo de algunas ciudades pero lo del metro nos ha sorprendido Nacho nos puede dar alguna pincelada por lo menos a estas horas hombre hay una línea hay una línea que está repleta podríamos decir incluso de leyendas urbanas porque todos este tipo de comentarios este tipo de avistamientos comienzan con con una aparición un tanto sospechosa o un tanto endeble desde el punto de vista del testigo pero que va creciendo va creciendo y se forman verdaderas historias realmente curiosas quizás la línea de la que vamos a hablar luego con más detenimiento es la línea A del metro de Buenos Aires en donde hay cuatro estaciones todas ellas seguidas que cada una de ellas tiene su propia historia de fantasmas y de hechos realmente insólitos y tremebundos me atrevería a decir que bueno activan la imaginación de cualquiera que se acerca a montarse en sus vagones hay que pensar que gran parte de la red del metro de Buenos Aires tiene un bueno pues ofrece un servicio bastante moderno pero precisamente la línea A conserva unos coches de madera prácticamente muy avejentados a mí me recordaba muchísimo a los coches que hay en los parques de atracciones en España y que bueno le da una idea y un sentido bastante insólito luego lo podemos escuchar y cuál es la historia por ejemplo que a ti más te ha llamado la atención Nacho a mí lo que más me ha importado es lo de los túneles como bien comentabas a mí realmente mi pasión es la arqueología y yo conocí algunas historias de túneles subterráneos en ciudades sudamericanas como en Cuzco y me he descubierto que en Buenos Aires también ya desde la época colonial desde el siglo XVII hay algunas redes de túneles la gran mayoría de ellas todavía sin explorar por las construcciones de viviendas modernas que los cimientos han solapado y han tapado la continuidad de estos túneles pero que encierran leyendas realmente curiosas no solamente desde el punto de vista histórico sino también de leyendas historias de no vamos no leyendas verdaderas historias de piratas de los siglos XVIII y XIX que es cuando se desarrolló gran parte de la red de túneles que cruza todo el subsuelo de la ciudad de Buenos Aires la capital de Argentina desde luego que Nacho está llevándose en su mochila particular un montón de historias creo que hay un poquito de retorno alguna sensación un poco extraña podrías casi en titulares aunque sea Nacho y ampliaremos en futuras semanas bueno te veremos en Madrid en vivo el día 19 seguro pero casi en titulares como tú sabes oye una historia de un fantasma de este metro ¿cuál podría ser? así para dejarnos con inquietud justo ahora que vamos a la siguiente hora pues mira a mí la que más me impresionó es que en el año 1913 hacia 1913 1915 se realizó una serie de obras en la estación de congreso en la línea del metro de Buenos Aires bueno pues hubo un accidente un hundimiento de tierras y varios de los obreros inmigrantes italianos como la gran inmensa mayoría de los habitantes de la actualidad en Buenos Aires son descendientes de italianos o de europeos pues fallecieron bueno pues cuenta uno de los avistamientos que varios testigos cada vez que se va la luz de los coches del tren al pasar por la estación de congreso ven una estación fantasma y ven precisamente a estos dos obreros fallecidos en el accidente sentados en la estación mirando con tristeza el paso de los pasajeros en esa especie de tren fantasma al que todo aquel que quiera subirse se puede subir en la línea del metro de Buenos Aires una historia casi sumida en el mundo de la leyenda que realmente pone los pelos de punto una vez que estás ahí en la propia estación y bueno y convives un poco con la gente que a diario a cientos de miles pasan por la línea y te conversan este tipo de leyendas pues el director de la revista de arqueología Nacho Vález ni más ni menos arqueólogo pero buscador también del misterio que el misterio es casi todo que esperamos esos sonidos esto habéis escuchado no son nuestras compañeras de las noticias que ven ahora mismo para que estéis muy informados pero es que ha sido justo cuando Nacho contaba esto un crujido que parece luego dicen que lo hacemos es proceso ya que no es así no 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 ha sido la puerta menos mal porque esta noche es un poco de infarto si tenemos algún elemento así y sigue el infarto porque nos informaron por línea interna el padre de Zeus el testigo que estaba en la casa ha llamado y esa casa está construida sobre un antiguo cementerio bueno pues luego conectamos de nuevo con Juanje quizá para saber algo más menuda noche y tenemos mucho más Nacho un abrazo grandísimo el día 19 en vivo en Madrid un abrazo compañero nos vemos un abrazo muy fuerte chao otro para vosotros de verdad que menuda noche no puedo decir otra cosa en España en las últimas horas ha habido noticias de este tipo viajaremos hoy a Castellón un lugar donde no es muy peculiar tampoco que haya sucesos de tipo ovni pero noticia ha estallado en Seguridad y queremos saber qué ocurre qué pasa vamos a hablar también de casos ocurridos en Mallorca iremos de lo más alto del cielo a lo más oscuro y frío de las profundidades os acordáis verdad de aquel extraño sonido que mantenía en vilo a buceadores navieros personas que saben del mundo submarino pues bien parece que ha habido nuevas noticias unos hablan de fraude otros hablan de investigaciones otros de animales Milenio 3 nunca deja a los casos no solo los cuenta hace un seguimiento minucioso de cada uno de ellos y hoy tenemos nuevas noticias y aquí estamos todo el equipo Katia Rocha Carmen Porter Carlos Barroso este que os habla a vuestro amigo Iker Jiménez y a los mandos con una bocetada se puede decir así digamos podría haber que alejar muchos sentimientos muchas contradicciones muchas cosas que tenemos planteadas cuadriculadas y que de repente se rompen Faux Fighters su nombre 2 de febrero del 88 de Torrejón de Ardoz que registran perfectamente sin género de duda lo que pasó esa noche esa tarde noche porque los hechos ocurrieron desde las 7 y se prolongaron hasta las 10 ni más ni menos 3 horas de objetos extraños en el espacio aéreo español vamos a escuchar a ese piloto de la compañía Ugueli llamando poniéndose en contacto con otras tripulaciones y asustado comentando lo que acaba de pasar delante de sus ojos 1-0-4 adelante si miren nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 1-0 con unas luces azules con estela blanca seguidas de 4 más y bueno no se si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona de este nivel el ruto ha puesto la nuestra 0-4 Madrid Control no tiene ningún tráfico conocido extrañas esferas de fuego en nuestros cielos el caso provocó portadas de periódicos interpelaciones al ejército del aire investigaciones que acabaron como siempre en los cajones del mundo del secretismo pero había mucho más los investigadores los ufólogos los periodistas poco a poco en una tarea común fueron sacando más y más documentos más y más cintas de la caja negra diferentes aviones en un caso único imaginemos por favor la escena en vuelos distintos coincidiendo en un punto del espacio observan algo asombroso y en un momento de la grabación estas grabaciones únicas en la historia de los fenómenos extraños en nuestro país van interconectándose comentando en tono de alarma lo que están viendo unos dan unas medidas otros otras torre de control se queda realmente impresionada estaba ocurriendo ese 2 de febrero del 88 Fofighters el vuelo de aviaco 233 alfa era el siguiente testigo madre senadora 233 alfa 233 alfa si a nosotros también nos cruzó de izquierda derecha 78 millas fuera solo vimos una estela pues las otras 78 millas de Cantejón y se movía a gran velocidad de izquierda derecha a ir 251 si nosotros te pegando era 0-1 por la derecha en la costa listo pero yo creo que estaba más o menos por el torrejón y era una auténtica viala de fuego para mí 261 refío meteorito globo sonda a veces las explicaciones intentan ser rápidas para calmar a los propios controladores aéreos y no digamos a los pilotos muchas veces con años de investigación nos damos cuenta de que eso no era así no se puede decir quizá con frialdad que se nos mintió pero sí que no se dio toda la información esta especie de top secret a medias es algo que ha perseguido en los últimos 30 años a estas bolas de fuego que viniendo de algún lugar llegando con algún motivo a algún sitio han atravesado nuestros cielos sería digamos la fecha clave o clásica donde no nos cabe duda en la que algo se posó se mostró con alguna intención productivos secretos efectos atmosféricos desconocidos nunca lo sabremos ahora mismo mes de julio hace una semana el día 2 si no me equivoco Castellón ha sido el último lugar donde por lo menos el pánico social la expectación la inquietud se ha mostrado Segorbe un lugar donde no teníamos muchas noticias de acontecimientos parecidos y todo una localidad que observa lo mismo que habían observado estos pilotos una serie de círculos de esferas atravesando el cielo varias agencias entre ellas EFE mandaba el teletipo a sus asociados volviendo a poner la palabra OVNI en una noticia en este país nuestros compañeros de Segorbe de Cadenas del Castellón nos resumen la historia Alejandra Marinier lo hace de esta forma bolas de fuego así fue como las calificaron quienes levantaron la vista esa noche en Segorbe y observaron como una serie de objetos rojizos cruzaban el cielo ante el asombro de todos nadie sabía de donde salían ni donde se dirigían pero era inevitable seguirlas con la mirada las llamadas alertando del suceso se agolparon en la centralita de la policía local la primera idea que surgía de la boca y el pensamiento de los vecinos era que un OVNI visitaba la comarca del Alto Palancia pero la siguiente hipótesis que se barajó además de encasillar el avistamiento como un fenómeno extraño fue que podría tratarse de un lanzamiento de aerostatos o pequeños globos que se elevaban en el firmamento aprovechando el menor peso del gas emanado de la combustión finalmente esta fue la explicación final que ofrecieron las autoridades municipales del enigmático suceso que los singulares y volátiles círculos de tono rojizo fueron globos aerostáticos lanzados desde el patio de un seminario donde se estaba celebrando una fiesta de fin de curso esta fue la versión oficial como decimos aunque ningún representante del seminario llegó a confirmarla pero al menos sirvió para convencer a algunos que no a todos los que aquella noche vieron algo insólito volar sobre el limpio y estrellado cielo ese gorbino la otra realidad milenio 3 en la cadena ser ocurría apenas hace una semana de nuevo las preguntas en las calles en las ciudades de nuevo la inquietud las polémicas entre personas que creen yo creo que esto no es cuestión de creencia sino de descubrir si hay una verdad si los casos son explicables y milenio 3 quiere estar siempre ahí cuando los casos son misteriosos o se resuelven la agencia F decía o comunicaba tiempo después un par de días después que un investigador de ese tipo de fenómenos se había dirigido era el único a Segorbe para intentar entrevistar a las personas sacar conclusiones ese investigador miembro de la sociedad española de investigaciones parapsicológicas era Gabriel Gómez y lo tenemos en conexión directa desde Castellón Gabriel buenas noches compañero hola muy buenas noches encantado de que estés con nosotros Gabriel sé que es difícil resumir pero ¿qué ha ocurrido en Segorbe? lo contaban los compañeros Alejandra Marinier de Cadenas del Castellón ¿has podido averiguar algo? ¿había realmente esa expectación que parece que digamos destilaban los teletipos allí en esa localidad? bueno para empezar pues comentaros que yo estoy en Alicante y el suceso fue en Segorbe en Valencia y bueno ahí sí que hubo algo de expectación pues de todo hubo o sea hubo personas que no lo vieron hubo personas que sí hubo personas que se lo habían comentado hayan otras personas que no y bueno y como habíais estado comentando y tal y como habéis hablado en la introducción pues ha habido una serie pues de polémicas si era o no era si los pequeños aviostatos estos y bueno y lo que sí que se habla pues este tipo de ovnis sin entrar en hacer una evaluación de ovnis con naves extraterrestres y este tipo de cuestiones pues sí que hubieron estas bolas de fuego pues atravesar con una cierta velocidad desde el espacio aéreo si bien algunos dijeron que no que iban bastante despacito es un caso bastante curioso porque hay una gran cantidad de personas que han visto unas cosas y han visto otras y hay unos puntos de vista bastante dispares es curioso hay un fenómeno y parece Gabriel que la interpretación varía mucho ¿no? te encontraste como dices diferentes testimonios ¿cuántos más o menos? ¿cuánta gente se podría calcular que en esta localidad observó ese fenómeno en el cielo? pues no lo sé lo sé con seguridad porque aunque tú estés con varias personas a día y está hablando cubras y con otras pero yo calculo que de como poco las 500 personas yo creo que sí 500 personas quizá quizá esté dando una cifra un poquito aleatoria pero yo yo pienso que sí porque tú piensas que fue en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de junio la gente pues sale a la calle toma la fresca y es son momentos en que la gente pues suele estar pues más atenta a lo que hay por encima suya y fue en ese momento cuando vienen a aparecer este tipo de voladas de fuego entre camillas en dirección sureste en noroeste es decir de la dirección de la localidad cercana de Baldo hacia la localidad de Navajas y bueno yo soy más de la opinión de que pudo tratarse de un lanzamiento de bengalas aunque claro las bengalas no dan para atravesar todo ese todo ese espacio aéreo y sí yo más me inclino hasta la cuestión relacionada con una reentrada meteorítica reentrada de meteoritos curiosamente imagino que te has vuelto a encontrar tú eres un experimentado investigador que incluso ha recopilado en una obra 26 investigaciones inéditas sobre el asunto ovni obra que desde luego recomendamos a todos nuestros amigos de Milenio 3 además muchas de ellas centradas en la comarca de Levante ¿te habías encontrado historias parecidas en esa región? sí, sí la reentrada meteorítica yo entre todos los activos que tengo pues suele ser uno de los casos más llamativos porque quien ha visto que ha tenido la suerte de ver un meteorito pues ver la magnificencia ¿no? e incluso a veces la grandeza de este fenómeno muchas veces estas reentradas pues son de desechos espaciales pequeños desechos por supuesto o de meteoritos que no son ferrosos son de otro tipo de material y pueden producir en el espacio una estela que no solamente es blanquecina o amarillenta sino incluso con colores como el rojo el azul o incluso el verde Gabriel yendo un poco incluso perdóname a la sociología de todas estas cosas que nos interesa mucho y es digno de estudio las personas volvían a acudir a la teoría de lo extraterrestre para explicarse digamos el último caso ovni en España ¿volvía a salir esa palabra o la gente lo sentía o lo interpretaba? sí por supuesto cuando el momento en que se ve algo en el cielo y no se sabe lo que es pues se acude de inmediato a la palabra extraterrestre y mar espacial y platillo volante hay personas que lo dicen en plan jocoso y hay otras personas pues que lo sienten más pero bueno dentro del fenómeno ovni pues hay como todo el mundo sabe bastante desconocimiento porque es un fenómeno muy complejo de estudiar que debe de ser abordado desde muchos puntos de vista y por desgracia siempre que se ve algo en el cielo que no se logra identificar pues de inmediato viene a la mente por la palabra ovni y de inmediato se forma en la mente una cuestión de asociar eso que hemos visto con un ovni que es una nave espacial de otro mundo hace apenas una semana hablábamos también con camioneros de Salamanca muy asustados hayan visto algo muy parecido y es muy interesante también para mostrar la otra cara como demostrar también y contarle a la gente como se investiga para que podamos llegar a casos resueltos que creo que también son positivos saber cuando algo desde luego queda resuelto sin embargo la centralita de allí de policía recibió un sinfín de llamadas como nos contaban nuestros compañeros y lo que es cierto es que sería una primera hipótesis hablaban de una especie de globos ¿tú eso lo has podido descartar? ¿o no te suena muy fiable? es que por eso te he estado yo comentando antes que había habido un poco de disparidad y de discrepancia en los relatos puesto que primero había personas que decían que aquello se movía lentamente que veían del orden de dos tres focos o bolas luminosas otros que dijeron que lo habían visto con mucha mayor velocidad mucha mayor celeridad y hablaban de una pequeña agrupación que atravesaba el cielo como he comentado en dirección sureste noroeste y oye y podría darse incluso yo se lo estaba ahí comentando a un señor que quizá pues se haya podido pueda haber ocurrido una concatenación de sucesos que se haya juntado una redonda meteorítica pues con una cuestión pues de pirotecnia son los globos que se me están mencionando etcétera por lo tanto tenemos la polémica servida seguirá ahí pero parece que este caso puede ser explicable Gabriel Gómez compañero pues muchísimas gracias por darnos el último punto quizá del último caso ovni queremos estar siempre a la última que como siempre y más aún en verano dicen algunos que bueno porque son serpientes de verano y otros porque la gente mira más al cielo pues surgen siempre en la palestra informativa un abrazo compañero gracias la otra realidad Milenio 3 en la cadena SER pero la casualidad nunca viene sola siempre se concatena como decía nuestro compañero Gabriel Gómez con otros muchos hechos en las zonas de Zamora y Vitoria nos han llegado mails nos han llegado mails ese milenio3 arroba cadenaser.com comentando sucesos en los últimos 10 días muy parecidos algún fenómeno astronómico bueno habrá que investigarlo porque lo que procuramos es llegar a la verdad sea esta cual sea también desde casi el otro lado de Europa a lo que era el antiguo telón de acero han empezado a surgir noticias es curioso porque desde la llegada a la perestroika ha habido una apertura para este tipo de temas mucha gente nos pregunta si en los países de la antigua zona del este también se ven estos fenómenos caramba que si se ven Rodrigo Fernández nos cuenta desde Moscú el corresponsal de la cadena SER el caso que ha aburrido recientemente y que ha llenado de nuevo como hacía muchos años las portadas de algunos periódicos moscovitas entre ellos Pravda escuchamos vía Moscú a Rodrigo Fernández un ovni un ovni cruzó un ovni cruzó hace unos días los cielos de los alrededores de Moscú dejando una estela multicolor el testigo del fenómeno logró hacer varias fotografías del ovni que llevó a la reacción del popular periódico Konzomolskaya Pravda Artyom Mihailov de 30 años relató que en el cielo oscuro de pronto había una extensa franja brillante que en un primer momento tomó por la huella de algún avión pero luego comprendió que no podía ser porque la franja amarillenta y con visos verdosos serpenteaba e iba precedida de una miríada de puntos brillantes volaba a gran velocidad sin hacer ningún ruido y con una trayectoria extraña subiendo y bajando y desprendía corrientes luminosas recuerda Artyom el ovni se encontraba según él a unos 600 metros de altura y a unos 2 kilómetros del lugar desde donde lo observaba representantes de los aeropuertos boscovistas de Seremia de Buitusino aseguraron que no había lanzado ningún tipo de sondas y que no sabían a qué se podía deber el extraño fenómeno la incógnita la interrogante lo que siempre queda con estos casos y como siempre también quizá dentro de 20 años de 15, de 30 nunca se sabe con certeza descubramos una porción de la verdad sabéis que todo el verano a las 10 sábados y domingos milenio 3 y por supuesto también este día el domingo de 3 a 4 y que intentamos cambiando sábados y domingos por la excepción hecha en la coruña ayer llevaros la última información de lo que está pasando en todo el mundo en torno a los misterios y aquí tenéis una muestra ocurra donde ocurran los hechos allí están los corresponsables de la cadena SER nos preguntabais muchos por esos casos clásicos terribles cuando empezó la unión soviética la antigua URSS a hablar de estos temas y hubo una historia que recordamos una madrugada que tiene que sin duda unirse a estos últimos hechos que han llegado a la portada del Prata ocurrió en 1989 en una población a 500 kilómetros del Moscú llamada Voronez un lugar industrioso gris donde casi nunca ocurría nada medio millón de habitantes y de repente yo lo recuerdo perfectamente el telediario primera edición habría con una noticia increíble extraterrestres aterrizan en una ciudad de la URSS se hablaba en esa noticia en esas crónicas que ocuparon de nuevo las portadas de los periódicos y páginas interiores de unos niños de un centro escolar de cientos de testigos y de no solo una esfera que había tomado tierra sino de misteriosos seres en torno a ella el caso de Voronez acabó también envuelto en enigmas envuelto en respuestas que nunca acabaron de darse lo quisimos recordar ahora que en la ya conocida como Rusia ocurre en casos se demuestra que el fenómeno ovni que las bolas de fuego es algo internacional que no se ve de lenguas ni de razas ahora queremos recordar aquella historia vamos a abrir por segunda vez nuestro archivo secreto donde guardamos un montón de expedientes que están ahí y vamos a recrear a revivir a intensamente Voronez a unos 500 kilómetros al sur de Moscú 21 de septiembre de 1989 8 y media de la tarde tres niños Yulia Basia y Sena salen de la escuela y se dirigen a sus casas atravesando un parque en pleno corazón de la ciudad rusa de pronto descubren un gran disco rojizo que emite una luz brillante con lentitud la bola luminosa continúa su descenso y se posa sobre la tierra así comenzaba una de las historias más sorprendentes de avistamiento de ovnis de la que se hicieron eco casi todos los medios de comunicación del mundo según los testigos que presenciaron el fenómeno el disco se abrió y de él salieron tres figuras de humanoides de unos tres o cuatro metros de altura con tres ojos muy luminosos las criaturas estuvieron acompañadas en todo momento de terreno y descubrieron las pisadas de los supuestos extraterrestres así como las huellas dejadas por la nave y restos de piedras extrañas el por aquel entonces gobierno soviético guardó silencio y decidió no investigar el caso que aún hoy sigue siendo uno de los grandes misterios de las supuestas visitas realizadas por seres de otros planetas la otra realidad milenio 3 en la cadena ser 1937 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la virgen de la cabeza 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmes 2003 ¿qué relación existe entre estos dos episodios? descuíbralo en tumbas sin nombre un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández una tragedia un misterio una investigación editado por Editorial Edad milenio 3 periodismo de lo desconocido en la ser milenio 3 con número arroba cadenaser.com nuestro día de contacto con todos vosotros con vuestras dudas sugerencias peticiones críticas lo que queráis el caso de Borónez por supuesto con muchos hechos legendarios parece ser que eso del niño que desapareció esa supuesta arma no fue tal como siempre alguien ve algo pero luego la interpretación varía también parece ser que el torbellino del miedo psicosocial se unió a todos los niños y profesores que fueron testigos de aquella historia la pregunta es ¿qué ocurrió de verdad? ¿qué es lo que estaba allí enfrente? y luego ¿cómo ellos lo imaginaron? y es que en una sola semana la actualidad informativa da para mucho recorriendo España no nos vamos a las Islas Baleares allí el periódico Última Hora diario Última Hora en su edición del 8 de julio volvía a sacar un tema que nos inquietó en su día titulaba así voceadores catalanes aseguran haber escuchado sonidos extraños en la costa y desde luego que sabíamos a qué se referían ya desde hace algunos meses muchos investigadores incluso submarinistas profesionales intentando captarlos hablaban de una especie de martilleo de traqueteo en lo más profundo de las aguas de Sawyer han pasado muchos días y da la impresión de que las investigaciones no han llegado a buen puerto nunca mejor dicho sin embargo cuando todo estaba en calma cuando se habían barajado sonidos de un tipo de tiburón perforaciones clandestinas en el fondo del mar cuando se había barajado de todo de repente el silencio y ahora se ha roto nuevos testigos nuevos casos y por supuesto Milenio 3 se marcha a Mallorca en lugar de los sucesos Chema Font corresponsal en Mallorca de Milenio 3 buenas noches compañero buenas noches Sikker que tal pues perfectamente intentando bueno saber asimilar un poco la información coordinarla porque parece que los sonidos misteriosos no se si hablamos de los mismos han surgido es el mismo lugar Chema cuéntanos un poco primero cual ha sido la noticia y luego tus primeras indagaciones bueno realmente he quedado un poco sorprendido al leer esta noticia en el periódico que has comentado puesto que incluso habiendo estado pendientes de si volvían a repetirse o no estando en contacto con escuelas incluso de submarinismo de aquí de Mallorca no había vuelto a repetirse el sonido y bueno según dice la nota de prensa unos buceadores de una escuela catalana que prefieren mantenerse el anonimato bueno dicen que los han los han vuelto a oír yo he ido no los he oído realmente no he escuchado nada extraño y bueno al parecer según estos dos señores pues sí efectivamente pero no hay realmente ningún otro motivo como para creer que realmente se vuelvan a producir como se produjeron ahora hace un año exactamente o sea que lo misterioso Chema también es la noticia se habla de 30 de junio y 3 de julio en el port de Sawyer y también en un lugar concreto conocido como torrente de Mortix no sé si lo digo bien y que ahí a unos 30 metros de profundidad empiezan a escuchar unos sonidos que Chema si son los que ocurrían en otras ocasiones ¿cómo son los sonidos? ¿cómo sería la radiografía? ¿qué se está escuchando? ¿o qué se ha escuchado? ¿ahora o antes? ¿o en ambas ocasiones? ¿o en las ocasiones de Mallorca? los sonidos actuales que efectivamente están exactamente en la misma zona en la que se produjeron la otra vez de hecho en esta misma nota aparece Calatuent que es donde el compañero Pedro Amorós estuvo realizando sus grabaciones estos sonidos vienen según los testigos a ser como los de un herrero golpeando el yunque para entendernos un poco ¿no? pero difieren del sonido que daría el mar al hacer vacío en una cueva submarina según estos expertos submarinistas que no se han manifestado al respecto y que prefieren no volver a oír hablar del tema por los problemas un poco que les trajo de visionarios etcétera ahí está el sonido ahí cabe la posibilidad de que realmente se produzca y yo creo que lo mejor que podemos hacer Iker es pues en estas fechas volver a dirigirnos para allá y ver si realmente se están o no se están escuchando o sea que Chema Font nuestro corresponsal desde luego te vas a sumergir en el lugar de los hechos para intentar volver a captar o sentir esos sonidos ¿no? efectivamente y bueno la idea es ir con un equipo de audio y grabar lo que haya y luego pues ya veremos que es lo que realmente se ha captado y es que las teorías bueno primero la repercusión social en su época cuando ya lo comentábamos aquí en Milenio 3 en esa primera emisión que dedicábamos al asunto de los sonidos de Mallorca la repercusión a nivel de los medios de Islas Baleales ha sido tremenda ¿no? es decir pocas veces un tema misterioso copaba tantas páginas y tantas horas de radio y televisión efectivamente pero no ha sucedido así esta vez de momento considero que la nota ha pasado bastante desapercibida quizás un poco por lo enigmático el no decir quiénes son no decir a qué escuela catalana que comentan pertenecen etcétera pero el año pasado es cierto que incluso la universidad de las Islas Baleares se preocupó del tema cuando de la mano de las heresías medievales más importantes como la de los cátaros consiguió hacerse con un puesto de honor en el apretado mundo más creado pues es la historia perdida esas cosas que nunca se nos han explicado bien y que Nacho Ares director de la revista de arqueología recoge cada semana en las madrugadas hoy de manera especial para mostraros a otro público casi como si fueran porciones de un puzzle que nunca ha acabado de encajar del todo también hay otra historia que personalmente me apetecía mucho y es que vemos en ese milenio3 arroba cadenaser.com que hay un sinfín de amigos y de amigas que nos preguntáis por temas que hemos tocado recientemente por ejemplo temas como la sabana santa incluso hace poco el crimen de cuenca los sacamantecas como podemos digamos retomarlos aunque sean por espacio de un minuto pues haciendo lo que vamos a hacer poniendo nuestro particular cronómetro y resumiendo 60 segundos del pasado de este programa ayer cumplíamos ni más ni menos la emisión número 100 desde el castillo en La Coruña una experiencia realmente alucinante 100 programas dan para mucho el segundo de ellos lo dedicamos a las casas encantadas y más concretamente a casas encantadas pónganse también comillas donde había intervenido la policía nacional y sin duda uno de los casos más estremecedores que nadie se haya encontrado jamás era el de una familia muy humilde del barrio de Vallecas en Madrid los Gutiérrez Lázaro su hija la hija de este matrimonio había muerto tras practicar el juego de la ouija ese mal llamado juego que parece que a veces trae consecuencias nefastas una muerte atroz en una cama llena de muñecas de porcelana según su familia le cambia la voz y empiezan a ocurrir cosas extrañas cosas desde luego nada agradables y menos a estas horas de esa habitación durante varios días salía una voz ellos la identificaban como la voz de Estefanía Gutiérrez Lázaro 18 años era esa hija muerta una voz que decía mamá en noviembre de 1992 la policía nacional cuatro inspectores entran encabezados por José Negrí en esa vivienda parece que nadie aguantaba más que los vasos y enseres se movían que la familia llevaba una semana durmiendo en el salón de su propia casa encajando la puerta con un mueble porque algo parecido una sombra negra aparecía con la propiedad de poder tirar las cosas algo etéreo que empujaba objetos físicos pero viajemos ahora por el espacio porque parece que alguien alguien desde muy lejos quiere decirnos algo la noticia más o menos reza lo siguiente están llegando ondas de radio desde un punto imprevisto desde un lugar lejanísimo 12 millones de años luz galaxia M82 y nadie sabe quién las emite o qué las emite y nadie sabe por qué de pronto desde hace un año se están haciendo patentes de forma evidente y las principales revistas de astronomía del mundo y científicas del mundo han informado esta semana 20 grandes antenas miren hacia el espacio y cuando yo veo antenas que se giran como oídos del hombre en busca de sus hermanos cósmicos yo no sé por qué me imagino también estos sonidos de equinocro y en este ambiente me gustaría preguntarle al periodista que nos ha traído a España esta noticia José Manuel Nieves buenas noches hola buenas noches sí que qué tal es cierto esto José Manuel alguien está enviando una señal de radio desde el espacio a ver no está nada claro que sea alguien más bien seguramente es algo lo que pasa que sea algo no sabemos no sabemos lo que es si quieres te cuento porque el hecho de que recibamos ondas de radio desde el espacio pues no es en sí no es ninguna novedad hay muchísimos objetos que emiten en esta frecuencia no emiten ondas de radio hay pulsares hay galaxias hay estrellas de neutrones pero lo que han detectado esta vez está a 12 millones de años a 12 millones de años luz que es bastante cerca de nuestra galaxia es una galaxia que se llama M82 y en un punto de esa galaxia han detectado una fuente de emisión de ondas de radio de radio ondas que no tiene explicación y no tiene explicación porque el tipo de objeto que la está emitiendo pues no debería existir y qué sabemos de ese objeto José Manuel de ese objeto contrario algunos han pensado que podía ser leído en tu artículo una supernova un agujero negro mira vamos a ver este tipo de emisiones primero van lo que hacen los científicos siempre es ver una cosa y luego empezar a descartar entonces le intentan buscar explicaciones las explicaciones más normales cuáles serían pues sería un gran agujero negro los agujeros negros de hecho los grandes los gigantescos que están en los centros de las galaxias que tienen millones y millones de veces la masa de nuestro sol pues tienen como efecto tienen un efecto cuántico que es de emisión de materia y de ondas de radio y entonces esos los tenemos localizados no es un agujero de negro porque no está en el centro de la galaxia sino en uno de los bordes con lo cual eso queda descartado otro tipo de objetos que nos pueden hacer llegar este tipo de emisiones son las estrellas en el momento de morir violentamente como por ejemplo las supernovas bien no es una supernova porque esta galaxia en el 82 es muy activa eso quiere decir que en ella se forman mucha más cantidad de estrellas que en cualquier galaxia normal es 5 veces por lo menos más brillante que la vía láctea que es nuestra propia galaxia entonces quiere decir que también hay muchas supernovas pero el brillo y la luz y las emisiones de las supernovas son muy fuertes días o como mucho algunas semanas después de la explosión esta lleva un año emitiendo en la misma intensidad sin bajar para nada la intensidad con lo cual no es una supernova tampoco lo cual no hace más que llenar de misterio al descubridor que se llama Tom Muxlow que es el centro de astrofísica de Llebrell Bank que es un observatorio británico muy prestigioso y lo único que nos dice es que no sabemos lo que es sabemos algunas de sus características por ejemplo que es un objeto que gira sobre sí mismo bastante rápido o sea tiene una velocidad de rotación que es de muy poquitos días luego su velocidad aparente que no es la real es decir la que nosotros medimos desde aquí es cuatro veces la velocidad de la luz esto nos ha sorprendido José Manuel esto como es posible es la velocidad aparente entonces la velocidad aparente es un efecto es un efecto de la mecánica cuántica este tipo de velocidades que se llaman supralumínicas lo que sabes que en el universo no hay nada que se pueda mover más deprisa que la luz pero cuando nos apunta directamente por ejemplo cuando un gran agujero negro emite materia que lo hace con una violencia enorme muy grande y esa materia apunta hacia nosotros nosotros medimos su corrimiento es decir su brillo acercándose y eso nos da una velocidad aparente que puede llegar a ser supralumínica pero hace falta un fenómeno enormemente energético para que eso podamos medirlo desde aquí y este tampoco es el caso y una velocidad aparente de cuatro veces la velocidad de la luz es una barbaridad y que es una auténtica barbaridad por lo tanto entendemos muy bien José Manuel como tú reflejabas en las páginas de ABC que el descubridor ha dicho sencillamente no sabemos lo que es cosa que evidentemente también nos llena de interrogantes a los que no sabemos mucho de ciencia ¿no? claro ¿qué es lo que se están imaginando que podría ser? si es un agujero negro finalmente sería un agujero negro muy peculiar porque es como un agujero negro fuera de su sitio y no sería un agujero negro super masivo como lo está en los centros galácticos sino que uno más pequeñito digamos de 10 o 20 veces la masa del sol pero estaría en un sitio muy poco apropiado otra cosa que podría a lo mejor ser sería un microquasar un microquasar es una de las fases de las muertes de las estrellas cuando todo lo que es la estrella ha desaparecido y solo queda un denso núcleo de neutrones es otra de las explicaciones lo único que nos está diciendo este señor Muxlow es que acaban de empezar a procesar los datos y esa cantidad de datos que nos están enviando y que están recibiendo son una cantidad desorbitada de datos es decir tardarán años probablemente en poderlos analizar seguro que lo van a hacer porque este tipo de objetos tan curiosos y tan misteriosos necesitan una explicación acabaremos perdiendo esa explicación lo acaban de empezar a estudiar y de momento no cuadra nada pero cuadra nada de momento también comprendemos que el objeto no haya sido bautizado se bautiza casi todo en el espacio pero no tiene nombre ¿verdad? no tiene nombre porque es muy reciente se descubrió hace menos de un año en mayo del año pasado y al principio te digo se pensaban primero estuvieron esperando para ver si era una supernova y se iba apagando resulta que no las supernovas en dos o tres semanas se apagan y estaban mes tras mes estudiando la sistema se apagaba al revés seguía tenía picos de actividad y de luminosidad en una frecuencia de las ondas de radio muy grandes y las sigue teniendo ahora mismo que ha pasado un año con lo cual eso no puede ser lo cual ha empezado a hacer que estos astrofísicos se empiecen a preguntar ¿qué es lo que están mirando? ¿no? y no es el único caso hay un buen número de objetos sin explicación en el espacio ¿sabes? y sin que todavía seguramente tengan una explicación pero nosotros aún no la conocemos pues es un tema maravilloso José Manuel Nieves compañero te emplazo un día a que visual o radiofónicamente sondeemos ¿por qué no? en esos misterios del espacio que están ahí y que siguen siendo desafíos para la ciencia un fortísimo abrazo amigo cuando quieras un abrazo y os propongo y os propongo otra aventura muy distinta a las 3 y 18 pasar de esta música excelsa esta música que estoy seguro convencido creo en ella creo que fomenta la sinapsis hay música que fomenta la sinapsis me parece muy interesante ese término o sea que hace mejor nuestro cerebro un día voy a hacer un repaso por músicas que hacen mejor nuestro cerebro y ahora vamos a otra que es distinta pero es que es la música es la banda sonora de una sección que sabéis que tiene que prolongarse en el tiempo como un guadiana pero Santiago Camacho de vez en cuando repasa con todo el respeto eso sí las teorías un tanto bizarras las teorías un tanto al límite los que están como funambulistas sobre la fina y delgada línea roja y a veces se precipitan casi siempre del mismo lado el lado del delirio el lado del incomprensible solo Santiago puede hacer un poco de escriba y de escifrador de esas profecías de esos maestros hoy viene uno impresionante pero será mejor hablar de él en su propia salsa musical y es que para el siguiente y coro del misterio Santi me plasma una foto un tipo dando un gigantesco alarido boca abierta casi descoyuntada alarido a las alturas pantalón ceñido acabado en campana bien ceñido y por supuesto una guitarra mítica parece que es un hombre que que une el rock y la profecía asombroso esto es lo asombroso es que las fotos de este año porque la verdad esa pinta de hippie sacado del verano del amor pero yo creo que el propio Jimmy le diría tío te estás pasando porque la verdad sea dicha el hombre del que hoy vamos a hablar Michael Ferchel es Michael Ferchel ya hay que apuntar Michael Ferchel pasa a la galería yo hoy esta noche quiero dejar más que nunca muy claro este tío es de verdad no no me lo he inventado él él mismo es su planteamiento no está intentando tomar el pelo a nadie hay gente que dice que es que algunos amigos de Santi Camacho son inventados y eso no es verdad no y este además no está intentando tomar el pelo a nadie ni está haciendo una performance ni es un artista conceptual no no todos sus planteamientos son sinceros y es que en esta sección hemos pasado yo creo que casi por todo los ovnis la conspiración la ciencia más o menos extraña pero es que hoy vamos a un campo que ya de por sí es extraño y es proclive a los elementos curiosos que es el de la profecía y el campo de la profecía ha dado a lo largo de la historia para mucho ha habido venerables ancianas que han asombrado al mundo diciendo que estaban embarazadas de la segunda venida de Jesús gallinas ponedoras que en la cáscara venía el destino de la humanidad escrito y que también asombraron a Inglaterra a la Inglaterra del siglo XVIII en su momento entonces claro encontrar en un ámbito como este de la profecía algo decir bueno algo que ya llame más la atención que esto ha sido difícil difícil pero no imposible vamos con Michael Michael Ferchel es un músico de rock muy peculiar es un guitarrista razonablemente bien dotado de talento y sobre todo de entusiasmo que a lo largo de los años pues ha desarrollado una empatía un gusto por la obra y la vida de Jimmy Henry su gran idol pero la pasión de este guitarrista por su maestro va mucho más allá de lo habitual y es que no sería la primera vez que un músico fallecido genera un culto religioso a su alrededor hay por ahí una iglesia de Elvis con un número asombrosamente alto de devotos que funciona en Tennessee y que bueno pues tiene allí su templo y sus cosas pero es que lo de Michael Ferchel va un poquito más allá la historia de la vida de este hombre músico sin mucha fama pero experto en Jimmy y le encargan una biografía una biografía porque él además es coleccionista de recuerdos tiene acceso incluso a documentación privada de su puño y letra adquirida en subastas y a través de contactos durante muchos años y pues un editor piensa bueno pues para la biografía de Jimmy Henry es para aportar datos originales que mejor que Michael Ferchel y Michael Ferchel después de meses de trabajo tiene una revelación pero como San Pablo Jimmy Henry no era un ser humano era un mesías enviado exactamente igual que Jesucristo para renovar el mensaje de amor de la humanidad ¿se le parece el propio Jimmy Henry ? prácticamente pero claro va más allá porque si Jesús hizo milagros Henry lo que hizo fueron profecías y si un exégeta como era él dedicado a desentrañar hasta el último verso de sus canciones no era capaz de descubrir el futuro de la humanidad desde la muerte de Jimmy Henry hasta su mismo fin pues la verdad es que el empeño era completamente factible descubrió que efectivamente Jimmy Henry había hecho una descripción detallada eso sí como nos te damos hay que hay que interpretarla hay que darle hay que darle un poquito de sal de todo lo que sucedería después de su muerte y que por ejemplo el fin del mundo según Jimmy Henry va a ser por un asteroide asesino pero esto esto lo dice Jimmy Henry en sus letras efectivamente esto lo dice Jimmy Henry de hecho un asteroide asesino de hecho Michael Fertsch al que luego veremos que parece ser que le plagia a mucha gente dice que luego todas las películas de asteroides asesinos que se han hecho ha sido gente que ha leído su libro y que bueno que realmente pues que es un abuso y que además bueno pero ¿y dónde está la profecía? exactamente ¿dónde la extrae él? él lo que hace es de las letras de algunos poemas y de cartas personales que posee Jimmy Henry él pues básicamente si la interpretación no te creas que varía mucho de lo que se hace con las cuartetas de Nostradamus que es aquí tengo cuatro versos más o menos le doy la interpretación que a mí me parece y asterio de asesino pero tal y tal eso es un von Brun de la música efectivamente pero claro en este fin del mundo también hay un anticristo no me pongo no podía faltar por supuesto no pero además este no es la primera vez que le cuelgan el San Benito Bill Gates sí lo sabía lo sabía lo sabía la conexión neuronal nunca ha habido hablar de este hombre que se llama Michael Churchill pero en su ideología veía la siniestra cara en algunas ocasiones de Bill Gates como anticristo efectivamente que no solamente eso sino que la compañía de Gates Microsoft es según la sagrada palabra del Mesías Hendrix justo el enemigo mayor de la humanidad y de esa ola de amor de amor hippie de amor de las flores que Hendrix venía pero Hendrix murió antes de que se crease en Microsoft por supuesto pero ya lo anticipó o sea que ofrecía sería esta por el amor de Dios entonces claro nos encontramos con que este hombre empieza a escribir un libro y no contento con ello y tendría que estarlo porque el libro parece ser que algo se ha vendido empieza a diseminar él mismo la palabra entonces las conferencias y yo al que tenga la suerte de tener el YouTube a mano puede tener un momento impagable esta noche si le dedica cinco minutos a ver alguno de los vídeos que hay por ahí las conferencias de Michael Fertzel que da en muchos lugares de los Estados Unidos son los actos esotéricos religiosos más peculiares que imaginarse pueda a ver para que nos lo imaginemos público expectante un salón de actos un gimnasio de un colegio en fin diferentes tipos de ubicación un escenario un atril y entonces sale Michael Michael ataviado con pues unos vestimentas poco anacrónicas ya lo ha descrito muy bien pero incluso pues añade a veces pues sombreros con plumas en fin lo de Jimmy pero yo incluso ya creo que lleva un poco al extremo pero él es negro también no, no él es blanco ah, él es blanco blanco blanquísimo pero de corazón negro o sea aquí realmente sé lo que quieras sé lo que sientas y sale con su guitarra eléctrica en la mano que curiosamente yo que toco la guitarra me fijan en detalle que la mitomanía de este hombre va a traer al extremo que Jimmy Henry será zurdo y hay guitarras para zurdos pero Jimmy Henry tocaba un astratocaster normal un astratocaster para diestros él es diestro y toca un astratocaster para zurdos con lo cual más o menos el efecto es como espejo queda bien y así de buenas a primeras pues hay un murmullo entre el público que no sabe muy bien lo que le espera y se arranca con su primer tema es una conferencia cantada no esto es una cosa decíamos de los pentecostales pues esto es más raro todavía se arranca con el primer tema y después de los correspondientes aplausos desgrana los misterios de su nueva religión eso sí subrayando con nuevos temas pues los puntos realmente importantes de las profecías sobre todo ¿no? a ver ¿qué más profecías? aparte del astereo de asesino anunciado por Jimmy ¿qué más? tenemos el astereo de asesino por supuesto el apocalipsis de la humanidad dominada por Bill Gates y bueno pues básicamente ahora él está anunciando su auto inmolación porque claro Michael que si nos estás escuchando como podrías ver aquí en Milenio 3 no formamos parte de la conspiración mundial para silenciarte liderada por Microsoft y en la que Dan Brown tiene mucho que ver porque todo lo que aparece en los libros de Dan Brown son precisamente las profecías hechas por Jimmy Hendrix pero desvirtuadas para que el gran público no se las tome o sea acusado también vestido con el traje ceñido y con la guitarra Dan Brown correcto y seguir así que yo creo que Michael Ferchel acaba de pasar a la galería por mérito propio y este sí que es un gran gran amigo de Santi Dan Brown Bill Gates Asteroides Asesinos y todo eso a ritmo de rock yo creo que merece de verdad en el Hall of Fame en el salón de la fama de amigos de Santi uno más y además yo es que creo que hay varios me acuerdo de Abasti siempre no sé por qué Abasti que se convirtió luego en el elemento importante de la investigación o sea que yo siempre digo lo mismo a ver si alguno de estos tiene algo de razón y todos con libro publicado importantísimo todos con libro publicado clave vamos con mensajes en cerebro el cerebro es que nos tiene locos esta noche normal la gente sigue preguntando a ver bueno y también haciendo bromas ya que estamos ahora con este cantante profeta Gabriel nos decía que es cierto que existe el síndrome del acento extranjero que tenemos un ilustre caso en España que es el de nuestro expresidente Aznar que un día se puso a hablar con acento tejano pero cierto cierto estamos trabajando en ello yo creo que es uno de los ejemplos más increíbles parecía el vaquero de Frito sí pero por lo menos en ese instante fue síndrome de acento extranjero increíble aunque todo el mundo se le pega un poco Carlos Largo por ejemplo nuestro compañero se le pega mucho el bable me lo ha dicho varias veces sí el bable se le pega de una forma increíble y durante mucho tiempo mantiene se pegan en los acentos cuando llevas un tiempo es verdad el acentillo se acaba pegando David desde Valladolid nos decía no hubo una niña de tres meses en Extremadura en el siglo XVIII que habló latín creo que fue un caso investigado por la Inquisición hacía referencia con sus palabras a la Casa Real de los Austrias que se esconde en el cerebro para que esto suceda un suceso traumático puede desencadenar fenómenos como la glosolalia sí queda mal decirlo pero por la Inquisición y por mí también que fue el que los rescató de una pared húmeda en Villafranca de los Barros la niña se llamaba Antonia Batista y vivió en Villafranca de los Barros siglo XVII y es un caso impresionante de hablar en latín sí sí Inma y Oscar que nos escriben desde Vallecas nos preguntaban si es verdad que el sexto sentido animal es una parte del cerebro que nosotros no tenemos desarrollada pues es una de las teorías que siempre se ha mantenido ahí pero vamos a ver lo curioso del cerebro y desde luego está claro que hay que hacer una sección o algo con el cerebro está clarísimo desde lo que se sabía de él hasta por ejemplo todo esto se reproduce de la misma forma en los animales tienen las mismas ramificaciones las neuronas se comportan de la misma forma hombre es un orgullo saber que el hombre que descubrió todo eso de la interconexión entre una cosa llamada neurona era ni más ni menos que Santiago Ramón y Cajal y no se lo pusieron muy fácil no se lo pusieron muy fácil un hombre que por cierto acabó muy impresionado con el espiritismo y la hipnosis pero descubrió algo que vamos a ver es que es igual de misterioso no os dais cuenta amigos yo sí me doy cuenta y vosotros seguro que también y antes que yo que es que esos impulsos eléctricos esa química que hay a nivel celular tan pequeña que es imposible yo me pregunto me parece todo muy bien pero ¿cómo puede caber un pensamiento ahí? parece de perogrullo ¿verdad? cosas tan grandes tan importantes tan llenas de elementos como los pensamientos ¿cómo es que caben tantos en esas pequeñísimas rendijas que son de un tamaño casi como el universo pero dentro de la cabeza? ¿y por qué con un cerebro exactamente igual con lo mismo que no ha cambiado nada antes de aproximadamente 40.000 años servía como para ser un animal más y de pronto sirve para todo esto que estamos hablando? ¿cómo es posible? ¿quién activa de esta forma? ¿quién o qué pone en marcha una serie de potencias que estaban ahí dormidas? porque nuestro cerebro sigue siendo igual que el de hace 100.000 años físicamente por lo tanto amigos ¿qué dio luz a nuestro cerebro? ahí podéis poner lo que queráis Mari desde Sevilla nos dice hola milenarios me pasó una vez que después de desmayarme no podía hablar entendía todo así pasé más de 6 horas luego empecé a hablar pero confundía las palabras lo pasé muy mal hace ya 3 años y aún sigo confundiéndolas de vez en cuando también nos decían que la serie House en un episodio trataban a un tipo que después de un fuerte golpe en la cabeza se volvió un gran pianista ¿es eso posible? pues eso hay que preguntárselo a Manuel Martín Loeches pero está clarísimo yo no sé si les parece amigos o hay que hacer más noches del cerebro de vez en cuando o una pequeña micro sección sobre enigmas del cerebro Curro Molina desde Sevilla nos dice hace poco hicieron hipnosis a mis amigos y fue impresionante lo que les vi hacer estando hipnotizados el cerebro es increíble me encantaría que trataseis el tema algún día saludos y enhorabuena como es eso de la hipnosis familiar con demencia es increíble hay días que no recuerda nada y otros que distingue todo ¿qué puede pasar en su cerebro para que ocurra así? nos preguntaba Fátima desde Jerez otro misterio que podíamos tocar el Parkinson o el Alzheimer antes todo englobado en el mundo de las demencias y que es que esas conexiones neuronales empiezan a desaparecer empiezan a morir y nadie sabe bien por qué y nadie sabe bien por qué y a mí me pasa como pasa con casi todo con el alma curiosa porque yo creo que lo interesante del propio cerebro humano no está mal la sinapsis en esto es ampliar tus puntos de vista es decir seguramente yo hace unos años no hubiese cogido el libro El poder del cerebro que tengo aquí por ejemplo de una científica de neurociencia y cuando empiezo a leerlo me doy cuenta que es tan misterioso más que todo lo que contamos como misterio solo hay que contarlo de forma divulgativa e imaginar ¿por qué nos vienen ciertos recuerdos? ¿por qué otros se van? ¿por qué de repente en esta memoria hacer un esfuerzo ahora mismo? ¿en 20 segundos cuántas cosas podéis llegar a pensar? ¿cuántas vienen de la infancia? ¿cuántas imágenes vienen de la infancia de repente? ¿por qué se han quedado impregnadas de esa forma? ¿podemos recordar y pensar hasta el infinito? ¿o solo hay una serie de imágenes preprogramadas? bueno y en qué archivo están ¿dónde están? ¿físicamente qué ocupan? es asombroso como decía Manuel Martín Loveches y todos los investigadores de neurociencia que hasta hace 5 o 6 años se pensaba que el cerebro era como un ordenador que ciertas áreas manejaban ciertas cosas y de repente no me digáis quién es alucinante por poner otro nombre se dan cuenta de que en los grandes procesos el cerebro funciona como una especie de sinfonía de orquesta con todo funcionando al mismo tiempo pero de una forma que nunca se repite del mismo modo y yo digo que es bueno para el cerebro ampliar nuestra mira hacer crecer nuestra ramificación y que tenemos todos la oportunidad en este mundo más que nunca hay medios más que nunca para primitizar nuestro cerebro para convertirlo en algo más pequeño más ruin más mezquino más corto más romo y se puede hacer al contrario más largo más extenso más fino con más calidad con más creatividad y cada uno de nosotros amigos y amigas cada uno tomamos decisiones lo primitivo lo básico lo soece en muchas ocasiones va a ciertas áreas de nuestro cerebro animal pero alimentarse todo el rato de las discusiones de la violencia de yo creo incluso el impulso sexual en el sentido más estricto de no sé las risotadas soeces de cosas que no sé los espectáculos todo el rato es lo mismo creo que no debe ser lo mismo que si alguien hace un esfuerzo por aprender el cerebro desde luego no puede estar entrenado de la misma forma y yo no hablo de ser un genio en nada sino en tener la mente despierta o en quedarse en lo que nos bombardean porque si hay algo muy claro es que en este momento del siglo XXI el hombre en cualquier país y la mujer están siendo bombardeados para no pensar para no discurrir para no entrenar su cerebro creo que también hay espectáculos cosas que te aportan y son cosas bonitas para el cerebro el circo del sol lo que monta con esos colores con esos bailes y la música clásica y una buena película o incluso una mala película si da igual pero una variedad de cosas lo malo es que estamos siendo muy teledirigidos a que nuestro cerebro más primario es el que funciona tú pon la tele hay de todo fíjate lo que te encuentras pero yo en el fondo creo que tienes razón y además y lo he comentado aquí varias veces yo no soy una persona especialmente religiosa pero yo sí que creo que hay un momento que va a ser crucial en algún momento de nuestra historia que es cuando se descubra y yo creo que la ciencia lo descubrirá algún día que hay algo llámalo la mente llámalo el alma si eres más místico que habita nuestro cerebro que lo utiliza que lo utiliza como algo y fíjate que ya te digo sin ser una persona religiosa sí creo que todas las religiones tienen una alegoría fundamental y que nos dice mucho que esa parte posiblemente inmortal posiblemente energética posiblemente los grandes avances de la física terminen dándole una sustancia y un soporte que pueda entender el ser humano más allá de lo sobrenatural pues tiene la posibilidad de ser eterna tiene la posibilidad de te ascender a algo pero probablemente lo que hagamos aquí dependa mucho a lo mejor ese espíritu llámalo de aquella manera necesita fortalecerse necesita alimentarse necesita cobrar sustancia para que en el momento en el que no tenga un soporte físico pueda existir porque a lo mejor si ese encrencle si no se le ha alimentado lo suficiente si ha sido ruin si ha sido materialista sencillamente no puede sobrevivir sin el soporte físico y simplemente se disipa fíjate que todas esas historias sobre cielos e infiernos terribles los unos y maravillosos los otros simplemente puede ser esa metáfora esa parábola que se utiliza para que las mentes sencillas sobre todo las mentes sencillas de la antigüedad comprendieran que tenían que dejar lo que se les estaba dando en préstamo en vida mejor que lo habían recibido y eso es un legado impresionante y que hay que darse cuenta yo eso lo pienso a veces cuando hablábamos ahora con el profesor Manuel Martín Loeches de esa forma tan divulgativa todo se puede contar de forma dinámica divulgativa interesante estoy convencido todo es todo y me he dado cuenta ¿sabes de qué? de que hay mucha gente porque me encuentro por la calle mucha gente por ejemplo de bastante edad gente que yo sé que no le ha debido tener nada fácil y que le gusta el programa de la televisión o de la radio y que se quedan con muchas cosas y yo estoy seguro que hay mucha gente que por su vida porque no todo el mundo tiene acceso pero ahora se puede tener casi todo el mundo que quiera acceso se ha preguntado ¿cómo emergen los pensamientos? ¿dónde se guardan? yo estoy seguro que una gran parte del público que nos ha escuchado esta noche no me refiero quizá a la gente más joven más preparada más atenta a estos temas me refiero a la gente muy normal extraordinariamente normal y que son extraordinariamente amigos que hacen que estemos aquí pues muchos de ellos nunca se han preguntado ¿qué es la neurona? ¿qué es la sinapsis? que está mandando impulsos eléctricos desconocidos donde va todo lo que somos a través del cerebro para autopistas infinitas que nadie ha llegado jamás por ejemplo a medir porque es imposible y todo eso está aquí dentro en una cabeza que mucha gente no ha empleado ni para preguntarse qué misterio hay ayudar simplemente a eso yo creo que es absolutamente maravilloso yo creo que es una función y lo pienso muchas veces ¿no? digo no puede haber tarea más hermosa no puede haber tarea más hermosa o de las más hermosas que yo conozco que hacer que mucha gente se pregunte por cosas que estaban ahí a su alcance pero nadie le decía pregúntate por esto yo sé que esta noche mucha gente ha teclado en los buscadores sinapsis neurona o esos síndromes de los que habéis hablado o xenoglosia o glosalalia y que han sido formas de búsqueda o sea es un pecado yo creo hoy que cualquiera puede indagar y construir su propio cerebro de sensaciones y de búsquedas no hacerlo ¿no? quedarnos en eso que interesa tanto a los poderosos quedarnos en meros objetos consumidores mira gracias a dios hay muchas cosas que la ciencia todavía no puede explicar y que se escapa de los laboratorios ha ocurrido esta semana un niño de 3 años Eike Paul está en la casa de sus abuelos se cae al estanque sin que los abuelos se den cuenta y fíjate cuando el abuelo se da cuenta lleva ya un buen rato el niño tiene parada cardíaca le empiezan a hacer la reanimación llega un helicóptero y lo trasladan a un hospital 3 horas después de estar en ese estado no se sabe lo que llevaba sumergido en el agua el niño se recupera comienza a vivir ante la mirada de los médicos que no se lo pueden creer y fíjate lo que cuenta que ha estado en el cielo que ha visto allí a su bisabuela que su bisabuela le ha abierto una especie de puerta y que en esa puerta le ha sentado y le ha dicho pero tú que haces aquí tú tienes que regresar con tu papá y con tu mamá es un niño de 3 años que no ha podido ir ni estar influido por los comentarios de los mayores por vidas pasadas por esas vidas esas experiencias cercanas a la muerte las ECM y en cambio cuenta cosas decía mira tengo aquí la noticia y decía no había mucha luz y yo estaba flotando llegué en una puerta y vi a Emi a mi bisabuela en el otro lado ¿qué estás haciendo aquí Paul? debe regresar donde mamá y papá yo sabía que estaba en el cielo pero la abuela dijo que tenía que regresar a casa el cielo se veía bien pero estoy contento que estoy de vuelta con mi papá y con mi mamá ahora una experiencia cercana a la muerte de un niño que durante 3 horas ha estado clínicamente muerto y que asegura haber vivido una experiencia con una bisabuela fallecida y es que las cosas que no entendemos siguen flotando por ahí está claro y nos hacen preguntarnos muchas más incógnitas y es un camino que nunca se termina vamos a conectar con la historia que es otro de los misterios otro de los enigmas pendientes y además hay cosas interesantes ¿tú te acuerdas de la pirámide de Zoser? ¿Sacara? sí, sí es una de las raras primero dicen que es la más antigua ¿no? de las más antiguas escalonadas escalonadas lo que no se suele hacer es entrar pues parece ser que las pirámides y esto me parece apasionante además con esta música que pone Jerry Martínez más los viejos cristianos coptos parece que horadaron partes de la pirámide y que construyeron habitáculos para vivir dentro de las pirámides o sea fueron ermitaños de las pirámides 2000 3000 años después y esto se ha descubierto ahora también hay otras cosas por ejemplo que ha muerto uno de los señores de la historia de este país Manuel Fernández Álvarez que intervino en Milenio 3 en varias ocasiones para hablarnos si os acordáis de Colón de los misterios sobre Colón de las otras cosas que casi nadie cuenta fijaos ese importante Fernández Álvarez profesor de la Universidad de Salamanca de Mérito que ya hacía trabajos en la famosa historia de España de Méndez Pidal o sea que cosas de los 50 era muy veterano y seguía escribiendo y trabajando Nacho Árez nuestro compañero le ha hecho su pequeño homenaje pero hay noticias sorprendentes noticias de la historia Nacho Árez Las autoridades egipcias continúan con el proyecto de rehabilitación de uno de los monumentos más importantes la pirámide escalonada del faraón Zoser el primer monumento en piedra de toda la historia con más de 4.600 años de antigüedad escuchamos a Ali Asfar director de la zona arqueológica de Saqqara quien nos relata los últimos hallazgos existe un gran proyecto para proteger la pirámide hemos encontrado tres agujeros que fueron utilizados por los cristianos coptos como viviendas en época posterior dentro del cuerpo de la pirámide escalonada junto con otros añadidos como muros de ladrillos de adobe ahora estamos documentando el descubrimiento y tratando de reconstruirlo para volver a dar la forma original a la pirámide escalonada Imhotep fue el arquitecto que según la tradición diseñó este magnífico monumento de planta rectangular y con una altura de casi 60 metros su estructura interna es de las más singulares destacando un trazado laberíntico y un enorme pozo que acaba en la cámara funeraria en donde fue enterrado Zosia otra parte del proyecto se desarrolla en el interior en el pozo principal de la pirámide en donde apareció en su momento una habitación con un sarcófago roto en muchos fragmentos en la actualidad un comité de la UNESCO está trabajando en el pozo para evitar el deterioro del techo de la habitación y el colapso del pozo por medio de soportes de madera y hierro la idea de las autoridades egipcias es abrir la pirámide escalonada del faraón Zoser a los turistas en un futuro no muy lejano el pasado lunes 19 de abril fallecía en su casa de Salamanca don Manuel Fernández Álvarez uno de los padres de la moderna historiografía sus primeros trabajos de investigación vieron la luz en la década de 1950 en los volúmenes de la mítica historia de España de Menéndez Pidal especialista en los siglos XV y XVI sus trabajos sobre Carlos V Felipe II los reyes católicos entre muchos otros son y serán un referente imprescindible aquí lo escuchamos en un fragmento de una entrevista de hace unas semanas hablando del duque de Alba y su polémica misión en los Países Bajos su actuación en los Países Bajos fue verdaderamente dura y muy rígida muy severa él hubiera querido que terminase en el mismo año 68 o todo lo más 69 pidió una y otra vez al rey el relevo pidió una y otra vez al rey que el rey Felipe II cumpliera su plan cumpliera su promesa había una rebelión que castigar y entonces la figura adecuada parecía que podía ser un soldado pero siempre y cuando el rey se presentara ya como pacificador y que el soldado pudiera dejar ya esa tarea un estudio reciente del pelo de las momias de Chinchorro en Chile las más antiguas del mundo con más de 6.000 años señala que la causa de la muerte de muchos individuos fue la ingestión de arsénico el veneno se encontraba en el aguay y al igual que hoy aparecen niveles muy altos en los valles del norte del país sus habitantes desconocían el problema ya que el veneno no deja rastros de color ni sabor en el agua mi padre que ha muerto por cierto trató de impedírselo al ver que estaban matando a criaturas y le pegaron un cañonazo a bocajarro y murió hombres, mujeres, niños que si ellos los que pillaban con la repetidora pues eso sí va derechos a la muerte era mi dos hermanas estaba la dos allí una me dijo Mari Mari se quedó allí es difícil olvidar estas voces son las voces de Puerto Urraco ahora mismo tenemos una imagen en la pantalla del ordenador que es la pura pintura negra de Francisco de Goya la cara de un hombre la guardia civil llevándolo en volandas habían provocado una matanza sin precedentes verano sangriento de 1990 y yo creo que pocos pueblos tan marcados como Puerto Urraco bueno pues hace unas horas prácticamente una noticia sorprendente que pone final cierra un bucle de esta historia absolutamente negra y tan española si Antonio Izquierdo que es el único que quedaba vivo de los hermanos que cometieron esa masacre que acabaron con la vida de nueve personas e hirieron a otras seis en Puerto Urraco pues se ha horcado ayer entre la una y las dos de la mañana dicen las fuerzas de seguridad del penitenciario de Badajoz donde estaba recluido le quedaban cinco años de cumplir los 25 de condena que le habían impuesto al parecer tenía unos problemas médicos estaba en la enfermería cogió la sábana varias sábanas las ató y se ahorcó en una reja lo ató y como era bastante bajito medía unos 60 más o menos pues le llegaba le llegaba para ahorcarse el otro hermano también había muerto tiempo atrás yo creo no me cabe la menor duda estoy seguro de que en la propia celda las visiones alucinaciones o espectros de las víctimas se le aparecían estoy convencido no es la primera vez que alguien comete un crimen de este tipo y luego no puede desembarazarse de lo que son fantasmas mataron mujeres niños en la calle Carrera lo que pasa que ya llevaba de pena 20 años cumplidos pero que le estaba pasando ahora pues es otro misterio no se sabe lo que pasaría ahora por su cabeza además ya siendo el último el último de los hermanos pues a veces los fantasmas de la angustia son terribles habrá que investigar pero se pone fin a una historia tan dramática tan dramática que yo creo que podemos cambiar el tercio rápidamente para no quedarnos con esta sensación pero es nuestro país y viendo esa imagen yo veía eso como son 6 ah que son 6 vale vale es que ya te conozco y si no Marcos Agusti que nos escribió desde Torrevieja y dice acabo de escuchar un mensaje de alguien que preguntabas por la epilepsia a mi me la acaban de diagnosticar hace poco y es una cosa que me está amargando bastante la vida solo quería preguntar si produce pérdidas de memoria y comportamientos un tanto extraños en los estados de estar consciente sin ataque ninguno otro es para Iraido de Tenerife quizá guardamos mucha información de antepasados en nuestros cromosomas que solo necesita ser activada por ejemplo con temperatura interesantísima teoría es para Diego tras caerme el síndrome de un columpio estuve unos minutos inconsciente cuando me desperté hasta por la noche no pude volver a hablar oye el síndrome de Stendhal es maravilloso es maravilloso el síndrome de Stendhal es que el hombre le daba algo y en Florencia se empiezan a intervenir a personas que por sobredosis de arte tienen un mario increíble dicen yo creo que era una enfermedad más bonita sobredosis de belleza pero yo creo que la conexión con el norte va mucho más allá en fin ha sido un placer como siempre Carlos Largo Fermín Agustí y no es pariente del que ha escrito claro al decir ese apellido la gente va a decir no, no, no está confirmado Fermín, Carlos, Geray como siempre muchísimas gracias compañeros Santi hasta la próxima pues hasta la próxima hasta mañana mucho antes mucho antes mañana mucho antes y con cosas alucinantes vas a traer cosas como este rotulador que tengo aquí fosforescente pero mucho más peligrosas el misterio del uranio ¿verdad Santi? sí señor vamos a ver que hay enemigos invisibles mañana va a pasar algo gordo en el plato espero que salga bien vamos a ver si el experimento resulta y Carmen mañana hablamos de un hotel que es el hotel más terrorífico de todos los tiempos sí el hotel de los horrores o del terror así se le llama nada más lo dejamos y nosotros lo dicho estaremos el jueves en Burgos pues rindiendo homenaje y hablando de misterios de una de esas personas que sin duda cumplió también una labor hermosísima tanto que por ella dio la vida Feli Rodríguez de la Fuente que nos hizo mejores evidentemente ¿verdad? ¡Gracias!